Ay, voy caminando salida de incorrecto. Mejor sigo el camino, ¿no? ¿Dónde nos vamos a ver? ¡Es que aquí el pedo es el pinche soy pan! ¿Para qué tanto anda mamando, güey? ¿Qué quiere hacer TV? ¿Qué mamada y media, güey? Si al final se va a ver una puta llamada, güey. Me enverga, güey. Luego le mando mensajes, no me responde el hijo de su puta madre, güey. Pues que se haga con Grady Wilde, va a estar, güey, como si fuera a ganar pinche dinero aquí el hijo de su puta madre, güey. Es una puta serie, güey, la verga. Con su puta madre. Yo os diría, yo os diría de hacer una casa entre... Yo diría que te vas a la verga, Focus. Así, güey, la verga, güey. O si entrar en una casita de jengibre, ¿eh? Oye, a mí no me mete el server, güey, es normal. Oye, hay radiación aquí. Es que estás baneado. Es que de verdad, eh. Es que estás baneado. Amigo, ¿cómo entraste? Nada más me metí. A la verga, ¿qué es eso de Tiermon? Era actual, era de Tieson. Uh, máximo madera. Ahora vas a poder radiar a Rando. ¿Qué opinan, amigos? No mames, gente. Es que madera. Güey, me sentía como... Oye, como que está lloviendo, no hay sapos. A la verga. Oye, este... Me iba a sentir como en el Ark, Papu, ¿sabes? Gamma 6. Yo de viejo. Oh, está increíble. ¡Viejo! ¡Viejo, ahí hay alguien, viejo! ¡Ah, no, ya, güey, ya! Güey, aquí hay alguien en un barco, güey. Amigos, ¿dónde nos vamos a ver? Como que ya hay gente con barco. ¿What? Hay gente que puede vivir en los barcos, güey. Ahí vengo, voy a matar a unos naikets. Pues, según que dice Focus que por V... ¿Qué es esto, chat? O sea, por V10, o sea, por V10... Vamos por más al dogeo, loco. V10 o por T9, más o menos. ¡Ah, no, ya me balacieron, güey! ¿Qué pedo? O es un NPC. Ayuda. Es un bot. Baliste, verga. ¿Pas que me salga una puta antorcha, viejo? ¡Mata a mi primer naiket, güey! ¡Mata a mi primer naiket! ¡Ya empezamos, güey! ¡Ey, culero, estoy armándole pinches teclados, güey! ¡China number one, puto! ¡China number one, puto! El pastel no se come, amigos. ¡Ya, mátame, pinche perro! ¡China number one! Sepa la verga a quién maté, güey, pero tengo una piedra. Es objeto, no es pastel. ¿Qué estás haciendo, amigos? ¡Mala verga aquí yo naked que veo naked que mato, güey! A ver, yo os digo, yo estoy en R9, R10, justo en la línea de R10. Me echo una casita. Es el problema contigo, Focus, nada más piensas en ti, güey. No, me echo una casita para cosas. ¡Más uno, chat! ¡Más uno! ¡Dale más uno ahí! Así como... Vamos a hacerle como la gente en Bellum, de que se creían bien pros y ponían su pinche contador y nomás te dan tres kills en toda la serie, güey. Así. Vamos a hacer un contador. Como... Arroba quién, arroba quién, ¿no? ¡Puros desnudos, puros desnudos! Puro naked en su contador. ¡Pilis, métete! Métete al stream, güey, y ve lo que tengo de fondo, güey. Porque el Filis de repente se escucha bien estático. ¿Soy yo nada más? Eres tú, güey. A ver. ¡Pero míralo, tío! Mira, Papu, lo que hay aquí, güey. ¡Por favor, idiota! Queda aquí, viejo. Mira, mira. ¡Ah, no mames! Mira. Hay un gameplay de Mario 64 de fondo y ya está. ¿Y dónde estás, puta? Es el 0 de Patty, güey. ¡Ah, no mames! ¿A poco tiene TLI? No lo había visto. Sí, güey. Pues la pinche Patty factura, güey. Se farmeó todo Facebook. ¿Tú crees que no iba a tener valor la Patty? ¡No mames! Oye, ¿con cuál abrías el mapa? Con la G. Con la G. ¿Hacia dónde vamos? Es una escopeta, viejo. ¡No mames, Phillies! ¿Qué, güey? ¡Ah, güey! No trae cardíes. Ah, no la puede usar. Pues me la encontré. ¿Qué hago? Oye, ¿hacia dónde vamos? Gente, voy a hacer una lanza y voy a matar a esos güeyes ahí. Hacia V10T9. Eh, S9. Ah, el juego, perdón. Ah, S9. ¡S9! ¡Vete a la verga, Fokus! Estás hasta la quinta, verga, y en medio de todo, güey. Oigan, tengo cuatro de vida, Corny. No, ni no encuentro hongos. Ayuda. Cómete el pastel, güey. Cómete el pastel que te dan por el décimo aniversario. El pastel no se come, viejo. Entonces, ¿para qué se empiezo? Es objeto. Es como una piedra. No mames, papu. Y los hijos sin poder encontrar la puta... Híjoles. La fibra, güey, ese pedo. Sí se come, sí se come. Obviamente se va a comer. Mira, cuánto que yo sí me lo voy a poder comer, mía. Ah, pues ya lo aventé, güey. ¡Ah! ¡Me va a matar un lobo! Oigan, ni mi pastel, choc. Ah, no, un cerdo. Ah, sí se come el pastel. Mira, comer. A ver, güey. Filiz, ¿estás bien, güey? Primera muerte. No mames, Filiz. Nah, yo no quiero este team, güey. ¿Qué, güey? Pues primero me cago. Me atacó un NPC, güey. Es que el pinche Filiz anda bien troll, güey. ¿De dónde aparecía ahora? 300 de madera, güey. ¿Dónde mismo o qué, güey? Güey, yo solo sé que hay unos güeyes en un barco. Y los voy a ir a pinches... Así, güey. Sí, por qué parte me fui para abajo. Nah, me cago, pero te corrí de la verga. Oye, ¿por qué mi piedra tiene letras? ¿Qué dicen las letras de la piedra, güey? Desafío. ¿Y cómo se come el pastel? Eh, abre el... ¿El inventario? ¿What's up, the fan? Nah, que sale a ver que el soy pan, güey. Estoy en el pinche Discord, güey. ¿Qué no me de mamila, güey? Mambre, tanto anda mamando el pinche... Entrega a Darius. ¡Eh! ¡Vamos al robo! ¡Estos son nakers! ¡Son nakers, güey! ¿Vamos o qué? Ya me estoy haciendo la lanza, güey. Espérate, voy a ir a matarlos de acá. Nah, me voy a morir, viejo. También es por era así, ¿no? No, la era de ahorita es puro... Pura pinche piedra, así, puro... ¡Hole! Puro naked ahorita. Sí, pero aquí no salí yo, ¿no? Pues, en fin, los minutos cambian. ¡No, mame, mi Death Reveal! ¡Métele que las pinches Scrafters son más rápidas, güey! Tienes varo, güey. Mira, aquí hay un vato. Aquí hay un naked. Veo, viejos sobres. ¡Mátalo, Billy! ¡Mátalo! Ah, pero no, yo también ando naked sin nada. Parece como que está configurando algo. Ok, ok. Espérame. ¿Qué es lo que puedo salir de aquí? Ni pedo. Ahí ya le dije al pan. Muy bien, Robino. Ey, Ill, muchísimas gracias. Oye, ¿por qué Phyllis escucha como con estática, güey? Es el único que lo escucha así, güey. Eres tú, güey. Nah, Phyllis, arreglate. ¿Verdad que sí, Ren? ¿Verdad que sí? No, no, no. Yo lo escucho bien. Ah, va, Ren. Va, sobres. De colerita. Eres tú, güey. Va, culerita, va. Está bien, anda de culerita a la Ren Raid, güey. Va, güey. Sable, güey. Pero, ¿qué tiene? A ver, habla, Phyllis. Hola, 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 hola. Hombre, te escuchas de la verga, Phyllis. Ey. Ey. ¡Viejo! Gente, suban los contadores. Aquí hay dos nakeds. Uno menos. Y... Ah, un caballo. ¿Un nakeds contar de kill? Viejo, ya maté dos nakeds con lanza, papu. Y te voy a raidear una casa, viejo. Ya maté al dead, güey. Ya maté al dead, güey. Y luego me maté. Mira, acá hay un nakeds. Viejo, el Grady, güey. Hola, amigos. ¿Cómo están? Viejo, tiene ropa el viejo. Viejo, viejo. Bienvenido a Ruz, viejo. La verga, déme su ropa. Listo, güey. Ya tengo... Oh, güey. Ya tengo scrap y madera, güey. Ya estoy farmeando, güey. ¿Cómo era para meter... ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde aparecieron viejo? ¿Dónde aparecieron viejo? Nos vamos a reunir en... V10. S9. Ajá, en S9. Dame, Nick. Dame la cosa, mi pan. V10. No, bro. Ahí voy, ven. Sígueme, acá te las doy. Acá te las doy. No, ahí te las doy. No, no, no. Tengo una pipa. Te vas para el suelo. Está buena esa zona, eh. ¡No! Trae pipa, trae pipa. Ah, he pisado. Levántame, levántame, papu. Levántame, levántame, papu. Güey, es que... Ay, una puta boca, güey. Levántame, güey. Podemos hablar, güey. Ah, yo te he avisado. Levántame. Va a venir mi equipo, güey. Vamos al... Ey, pan, traite las pipas, güey. ¿Se viene el primer rayo? Ya traigo acá, güey. ¡De 20, de 20, güey! A ver, ¿a dónde vamos, pues? Nosotros vamos al outpost. Greedy y yo, si quieren, vamos todos al outpost o qué. ¿Al outpost? Y ahí nos movemos. Sí. Ordenado, güey, del outpost es el... Es el medio. M12, sí. M12. Va, va, va. Puta madre, güey. Sale, 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 sale. Más tres menos uno, chat. Póngale, güey. Ya tenía un chingo de cosas, güey. De materiales, güey. Es viejo. Bueno, en fin. Y te mataron. Oye, Aldo, mañana vas a jugar, güey. Mañana no creo, pero yo entro hasta el lunes. Y al lunes sí le doy. La Molly no... La Molly no me invitó a su cumpleaños, güey. Ay, pendejo, sí te invitó, güey. Viejo. Molera, güey. No me invitó, güey. ¿Teta no te invitó? No, güey. No, no me invitó, güey. Es culerita la Molly, va, güey. No, sí me invitó, pero como estoy pobre no voy a ir, güey. Está muteada, ¿no? Sí. Está muteada, sí. Está muteada, está muteada. Está muteada, es culerita, güey. Aparte también del juego. Entonces vamos a la Outpost, ¿verdad? A Outpost. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? A la Outpost, Grady, ¿para agarrar qué? Ahí podemos reciclar sin que nos maten, güey. Y ya nos podemos ir con bastantito loot para las camas. Así que es lo más cascoso, güey. Viejo, el Grady Tryhard, viejo. El Grady Tryhard es que no duerme. Así como le, güey, hijas, juega Rus, el verga, güey. ¿Cómo lo ves? Viejo. De ahí saquen los contejos. Oye, ¿es 24 horas esta madre? Sí, 24 horas de venta. A la 5 tiene mantenimiento. Nada más, nada más hace como refresh. Está bien, güey. ¿Cómo te cae un exensible en mi pan? Pero es lo que está pensando, güey. Ya chingue su madre. Oye, güey, pero ¿por qué tenemos 150 de ping, güey? ¿El Cristian se puso su server en España? Ah, ¿dónde ves el ping? Sí, güey. El Cristian puso el server en España. No mames, güey. Con razón del crew. Con la Eocast me dio, güey, desde atrás, güey. Hay como 5 españoles, mamón. Pues ya ves el dead, ¿no? Ya ves el dead. No quiere que lo boomen el deadcito, güey. Le tiembla, le tiembla al dead, güey. Ah, qué triste, güey. Oye, yo no había visto lo del... Aquí anda el Focus, güey. Perdón, y ya tirándole a los españoles. Hay un hijo de... Easy, güey. Hay un hijo de su puta madre farmeando acá conmigo, ¿eh? ¿Qué Focus, qué? Mira, Pan, 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 hay que meternos aquí, güey. Espérate, espérate. ¿Qué pasó, Focus? ¿Qué tal estás, Diego? Ah, bien, bien, hermano. ¿Y tú? Después de lo de ayer... No, estoy traumado, estoy traumado por ahí. Sí, tengo una escopeta, güey. Oye, Pan, ¿sí es cierto que no se puede decir chino farmer, güey? Ah, en el Rivals, al parecer, no, güey. Yo creo que sí. Ah, qué mamada, güey. Oye, ¿viste ese pedo, güey? Qué hueva, güey, la neta, loco. Sí, hicieron un cagadero, güey. Yo te lo dije o no te lo dije, güey. Ese Rival siempre es una mamadota. Aquí hay un pinche Naked a la verga y lo voy a matar también. Gente, preparen el contador. ¿Tenéis madera, Pan? Mira, aquí hay mil. Aquí se murió Samita, creo. Ok, ok, pásate esos mil, güey. A ver, te voy a hacer algo, güey. ¿Los drones dan luto o qué? Eh, no, es como que puedes comprar teléfonos una mamada. No, 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 hay un drone arriba. Yo vi un drone hace rato, güey. No, qué pedo. ¿Qué pasó, Gritty? Me mató el puto drone. Ah, la verga, el drone tira granadas, mamón. Qué mamada, güey. Ah, dijo, no. ¡Viejo Don Julio, vayas a cantar serenatos, viejo cámara! ¿Qué verga es eso, güey? Güey, este... ¿Te mató a ti también, Pan? No, 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 pero pues no sé si salir. Yo creo que sí, güey. Intenta lootear, güey. Ahí está todo el farm, güey. Qué mamada, güey. Me voy a morir sangrado, güey. Me voy a morir desangrado, güey. Qué mamada, güey. Me voy a morir desangrado, güey. Vendas, vendas. Rápido, 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 rápido. Oye, cabrón, este güey ya está haciendo PVP, güey. Güey, ya maté a dos. Maté a Don Julio y les quité sus cosas, güey. Ya vengo bien armado, pa. Le quitó la guitarra. Hay un chingo de naked. Tres meses, viejo, viejo. Oigan, ¿están en el centro? Oigan, si no sé dónde me morí. Me acaban de matar. Panecito, jálate a la upos, güey. Uf, güey, 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 güey. A la verga, gente. A la upos va. Verga, Don Culo MX, güey. Don Culo MX. Güey, acabo de robar un chingo de madera. No es broma, güey. A la verga. Soy una pinche rata, güey. Hay que aprovechar la era de que... El culero con el Don Julio, güey. Él trae su guitarrita, güey. ¡Eh, la ruleta está girando, güey! Ah, chingada, la ruleta está girando. ¿Eres él? ¿Por qué escuchó a alguien? Ahí está el cerdo que me mató. ¿En unos segundos? ¡A la verga! ¡Ah! ¡A la Culo! ¡Ya, culo! Bueno, farmeamos ¿cuántos, gente? ¿Cuatro? Entonces, si no hay PvP, güey, te puedes ir entonces a... Ah, pues sí, nos vamos de una vez a la base, ¿no? ¿Entonces a la upos o a dónde, güey? No, no, no. Hay que moverla. ¿Cuál va a ser la base? Mira, a ver, a ver qué opina Span. Hacerla por... ¡No! ¿Párale? Por V10, más o menos. Teniendo al lado el tanque... ¿No hay chat? No, no sé, güey. ¿El chat cómo se veía? Creo que no hay chat. Mira, hasta el montoya se mató solo, güey. Gente, ¿vieron esos strats, güey? ¡Os ha molado esa partida de escopeta, tío! ¡Que ha molado, ¿no? Güey, a la verga, güey. Puro naked, güey. A la verga, loco. Soy el naked farmer, yo. ¡Viejo! Yo entré una cosa a matar nuggets, güey. Y lo hicimos. ¿Viste esa pinche lanza, güey? Mira. Agarré mi lanza de piedra, güey. Como en... Como en pinche apocalipto, güey. ¡Sáquese a la verga! Y le di al hijo de su puta madre. Como en pinche apocalipto. La T es el chat. Pero no hay. Le pico a la T y no se abre nada, papu. Entonces, al final, ¿dónde va a ser? Pero creo que es después. V10. V10. Está en las cuatro y media. Está en las cuatro y media. ¿V10? La reunión. V10, ¿verdad? Ah, ok. Entonces tengo que ir hasta allá. Va, va, va. En la costa. Verga, sube ser. A mí también me queda bien lejos a la verga. Puta madre. Estoy del otro lado del mapa, literal. Caballito God. Entonces, Nexus tenía razón, güey. Si farmío no es suficiente... Esto, como se dice, low, te voy a buscar en globo. Épica. Y pa poco ya con globo. Tengo aquí un globo ya fichado. Yo me acabo de robar un caballo del centro. Me peleo. Ey, traigo a la verga. A ver, traigo a la verga. Traigo a un pinche acosador aquí, güey. Ahorita checo lo del chat. Espérenme, eh. Oye, ¿y el Ferruz sí va a entrar, güey? No sé. ¿Andas de stream? ¿Pero anda a dejar el Discord? No, no, no. Va a jugar Rust. Ah, sí va a jugar Rust. Güey, ¿pero va a rolear o qué el verga en Rust? Uy, honguitos. Va a querer rolear el pendejo. Sí, güey. Jorge, a irás por la sub. A la verga, loco. Jorge, a irás por la sub. A irás por la sub. Oye, Pan, ¿qué opinas de que Natalia te mantiene, güey? Y más con los 500 dólares que se ganó, güey. ¿Natalia me mantiene? ¿De dónde sacaste eso? Pues viendo las cuentas bancarias, güey, de los dos. A ti te mantiene... Ah, no. A mí no me mantiene nadie, papu. Ojalá a mí me mantuvieran, güey. Ah, no. Que le mantiene el A, ¿no? ¿Cómo? Ojalá me mantuvieran a mí, choco, papu. A mí sí me mantienen viejo. Viejo, viejo, viejo. ¿Un sushi o qué, viejo? Viejo, voy a ir por un Starbucks ahorita, ¿eh? Para que se pongan a farmear en lo que regreso. No mames, viejo. ¿Por qué no lo pides, viejo? ¿Qué pedo? Eh, dice, el barca está aquí en mi chat, güey, haciendo presión social, güey. ¿De qué, de qué, de qué? Pues está haciendo... ¿Por qué, güey? Está haciendo presencia, güey, pues para que le inviten a verga un puto lobo allá, güey. Güey, un perro lobo me va a matar el río del caballo. Según yo tenemos espacio, güey, pero aquí el líder del team es Pan. Ya vine. Oigan, ¿a dónde nos vamos? ¿En B6? Oye, ¿por qué? V10, V10. V10, V10. El líder es Pan, barca. Cualquier cosa, güey, cualquier pedo. Estaba tan cerca de llegar. Te moriste, papi. ¿Llegó, barca? Me cogí un lobo, pero no entendía. Sí, está en mi chat. Porque arriba del caballo me cogió el lobo. Pues porque se puede pegar. Sí, sí, no sé si puede entrar. Tendríamos que hacer unas tryouts en forma. Ay, en un puto jabalí, güey. ¿Tendríamos que...? Oye, Pan, ¿un slash TP o qué? ¿Vas a hacer tú la caja, güey? Eh, no sé. A ver, voy para V10, chat. Agárrala. Sí, es lo que estoy tratando, güey. Pero no la he visto. Estoy bien pendejo, la neta, compadre. ¿Para qué te digo que tienes toda la razón? Cuando pues ni siquiera él la ha agarrado, compadre, ¿sabes? Pero ahorita la agarro, papu. Tranquís. Siempre es muy divertido volver a jugar rusos, güey. No sé. ¿Sabes? A ti te mantiene Molly. Pendejo, la pinche Molly gasta todo en puro pinche skin care y dildos, güey. ¿Tú piensas que la Molly va a poder mantener a mí? Pendejo, pendejo. Mira, cualquier cosa, güey. Cualquier cosa, güey. El líder es Pan. O aquí. ¡Ey! Sí, es cierto. Es Navidad en Rus. Y el pinche Santa Claus da regalos, güey. Con razón te dio una boca. Con razón los putos Naked están armados. ¡Se me había olvidado, güey! ¡Viejo, viejo, 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 viejo! Un regalo mediano. Uy, tres regalos medianos, güey. A ver, tiramos esto. La cachucha no me sirve. La cachucha no me sirve. Desenvolver. Chocolate. Bueno. Me sirve. ¡Uy! Bueno, me dio un arma. Me dio un arma, chat. Me dio un arma. ¿No habrá otro, güey? ¡Viejo a la verga, loco! El Santa Clausula. El Santa Claus, el San Nicolás, el viejo Pascuero. No, ya no hay otro, güey. Solo me dejó uno. ¿Atrás? ¿Atrás dónde, güey? En cuarentemente ahora junta la zona segura que se encuentra... Oh, mames. Tenemos que ir hasta N13, güey. Al lado. Al lado del primero, güey. O sea, el primero estaba aquí, güey. Esto es algo que yo tiré. ¡Hambre, raza! Son bien trolls a la verga, güey. No sé por qué sigo confiando en ustedes. Oye, entonces... V10, ¿verdad? V10. V10. O eso, V10. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, aquí increíble. Acabé de salir otra notificación, pero no la leí. ¿Qué decía? Eh, de la junta. De la zona segura. Eso era, iba a ser en un lugar. No, la junta en 40 minutos en la zona segura. Ok. Hola, verga. Oye, me llegó Santa Claus, güey. Por eso ahorita vi un pinche Naked con Eoka creyéndose un culo, güey. Porque están los regalos, se me olvidó. Sí, güey. Con su puta madre el crew, güey. Nunca se me va a olvidar. Ese perro es el Jotacorco de esta serie, chat. Guárdanlo. Pero, a ver. Acuérdate que en esta serie está Dilancito, está Tore. Y eso creo que... Que yo voy llegando, ¿eh? Obedíos. Y ellos qué. Como les raídes o les mates, te plantan venganza y te pulían la casa. Cimientos, ¿eh? Pues que me la pulié mientras yo esté defendiendo, güey. No creo que sea tan fácil, la neta, compadre. Tengo miedo, viejo. Pan, dile cómo defendimos ayer. No, mames. Nos hicieron mierda igual, güey. Papu, yo tengo soy pan de mi lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vinieron tres equipos y pudimos aguantar. Vinieron siete y lógicamente nos iban a hundir en la casa. Viejo, caemos con honor, viejo. ¿Qué le vas a tener miedo a la raza? Tengo al soy pan de mi lado, viejo. Number one tupper. Viejo. Pone ese ya, güey. Literal, güey. Tenemos al Radiante de Valorant aquí con nosotros. Viejo. Y al Baby. Y tenemos al Baby. El Phyllis va a pintar carteles, güey. Va a penar los pitos. ¿Qué? Güey. Justo cuando quería hacer penes en carteles aquí en el Ruth, güey, Twitch se retracta todo por los pinches furros cariosos, güey. Chinguen a su madre, pinches VTubers, furros culeros de mierda. Sí, a ti te gustan los pinches VTubers cariosos, güey. A mí me gusta tu mamá, pendejo, amigos. A tu puta madre, güey. ¿Cómo se ve, güey? A mí me vale verga, pan. A mí me vale verga aquí, pan. Aquí tiramos miedo, güey. Ey, bro, bro, bro. Los pinches VTuberos, güey. Eso es muy barro de trabarte. Twitch, Twitch me está insultando demasiado esa palabra. Entonces, este, los pueda tomar como racismo. Nexus sí tenía razón, hermano. Dios te bendiga en el band. Oye, hay casitas de jengibre, güey. Amigos, entró una casa de jengibre. Sí, pero se van a matar. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me salí, güey. No escucha, da igual. No escucha. Tengo una, esta pistola que... ¿Quién no escucha, Focus? ¿Quién no escucha, cabrón? ¿Seguro hay radiación? O sea, ¿te metes al túnel del Chapo y hay radiación? Ya hay bots también, te matan. Pero no hay mucha, pero... Es un túnel. Y hay bots también. Yo encontré un traje de radiación y estoy muy feliz. Dale, Molly. Puedes jugar tú sola muteada si quieres, güey. Todo el pinche rato, güey. No hay pedo, güey. Ay, qué rico. Es de verdad, eh. Focus, ¿dónde andas? ¿En la playa o así? No, no, no. Yo he muerto y estoy yendo hacia allí, ¿vale? Ah, ok. Yo estoy llegando también, V10. Yo he muerto por dos. Yo tengo... ¿Qué edad tiene nueve? Tiene nueve. Llegaré. Yo tengo arcos y trajes de rat de sobra, eh. Pero si cuando llegue alguien los quiere. Oye, pero... ¿Quién está hablando? ¿Cómo se le dice el... Es el Xavi? El... ¿Cómo se le dice? Lo que te salen las cosas. El rey... Güey, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Xavi va con Molly, supongo. ¿Quién es? No sé, güey. De repente llega... Es que tengo que ver si es que parece el Discord que dice Entra con confianza. Bueno, yo sé quién es mi team, entonces... Fuuu, you know how we do it. Ah, güey. Ah, ¿se acuerdan de ese clip tan icónico aquí donde maté al... Al locochón, güey? Güey, ya no me acuerdo cómo agarrar las cosas, güey. Al clic derecho. ¡Oh! Ah, güey. Cuerpo de su fusil, güey. Hubiera estado hecho que me diera un pinche revólver de chatarra aunque fuera, ¿no? Hazte un arco, puta. Voy. Lo voy a hacer aquí arriba. ¿Se escuchó algo, no, papu? Vótalo, que no recabas para que respawnie. Pues igual yo me voy de aquí, güey. Yo no voy a estar pasando... Tengo un chingo de madera, güey. Eso sí. Mira, ahí hay más... Más... Más tela. ¡Oh, oh, 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 oh! West side. Esto lo puedo... Ajá. Y va a ser flechas, güey. ¿Cuántas ocupo? Unas 20, ¿no? A la verga. Uy, no tengo espacio, papus. La pinche cachucha, a la verga. Listo. ¡Bie! ¡Coya! ¡Bie! ¡Biejo! Ya, por así tengo la matanekets 3000. Que se acerque el perro de la oca, güey. El güey de la pinche oca, güey. Ahora sí, hijo de su puta madre. No hay PDP. Ahorita se activa en 30 minutos, papi. Tú tranquilo, güey. En cualquier momento vas a escuchar. ¡Tú! ¿Sabes? ¿Y yo voy a estar de qué? ¡Papu! 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 ¿Sabes? Vámonos. Eso sí. Yo estaba de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Me echaba 15 horas por día, más o menos. Claro, pero horario español está bien. Eso es. Es que... Miren, aquí lo... El grupo creado, ¿no? Aquí lo que tenemos... No, todavía no lo hemos hecho. Lo que tenemos que tener en cuenta, güey, es que Focus va a ser el que cuida la casa mientras dormimos, güey. ¿Sabes? No, pero el Xavi también, él también. El velador. No, no te preocupes. Yo ya iré por ahí tirando casas. Tú por la mañana y yo por la tarde de España. Es ecuatoriano, pero vive en España. Que vas a tirar casas tú, Focus. Y en Belum ni hiciste nada, güey. Nomás te pones a espectear los raids, güey. Oigan, mamadas. Te nos aparecían. Tú sabes... Pero a ver, porque no quería gastar las cosas. ¡Pues para eso se pinche arruz, puñetas! ¿Qué haces? Ren, ¿tú tienes para poner cama o no? Le daba penita así, güey. Se ponía... No. Es como la Ren, güey. Vamos por el pinche Laxus. No puedo. Es demasiado para mí. Y pum. F1 quit. ¿Quién es Xavi? No sé quién es Xavi, güey. ¡Ah, Xavi es... ¿No es el novio de Denis Zaxter, Xavi? ¡Sí! Ok, ya decía yo que la voz, güey. Xavi, el cantante. Yo pensé que el que jugaba en el Barça... Uy, ya llegué a EV10, eh. Ya estamos aquí andando. ¡Bieee! Andamos flama, eh. También está Denis Zaxter. ¿Y por qué no está de equipo con Denis Zaxter? Ah, ¿tengo agua? Ah, no tengo, güey. ¿Por qué no me deja tomar, vea? Increíble. Fusiles. ¿Es cantante? No, bueno, yo lo conozco porque juega con... Oh, eso era chatarra. Qué pendejo. Pues porque es el novio de Denis Zaxter, pues. La Xavi neta no arranca. ¿Sabes? Estamos en un desafío, gente. Para los que van llegando y se preguntan qué estamos haciendo. Estamos en desafío Rust. El Dead se fletó a hacer una serie de Rust de 7 días. En la cual, pues, si se dan cuenta... Bueno, no están viendo, pero aquí atrás de mi cámara... Este, dice que la era de tieso... O sea, la era de tieso, que es de pura piedra... Se acaba en dos minutos. No sé qué vaya a pasar después de esos dos minutos. Pero bueno. Quedan dos minutos para que cambie la era. ¿Quién es tu equipo? Pues mi equipo se supone que es Pan, Grady, Phyllis, Ren. Y... No sé si vaya a entrar barca. Mira, aquí hay una casa, güey. Amigos, ya estoy llegando a V10, ¿eh? Perfecto, perfecto. Yo también estoy en V10, pero creo que no es aquí. No está. ¿Cambiaron las texturas, güey? ¿O son skins lo que le pusieron? Porque las paredes se ven así. Hay un caballo en una montaña, ahí en V10. Ahí es donde... Puedes comprar como skins para las casas, güey. Y así. ¿Dónde estamos? Eso es. ¡Ay, Ferro! No, están bonitas. Sí, se ven como casitas de madera, güey. ¿Sabes? De las que hay abajo de los puentes en Monterrey, güey. ¿Dónde está Moli? Que te doy para un saco. Ya estoy subiendo la montaña porque estaba por el agua. Porque me habían dicho y ya estoy subiéndola. ¡Eh, pinche pan se fue a la verga a hacer la casa! No, aquí estoy. Ah, aquí V10, güey. En V8. No, aquí son dos por uno, ven. Ese, güey. ¿En V8? En V8. Luego vamos a hacer la verga. Es lo mismo. Luego vamos a hacer la grande. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Ese es para dos o uno o lo que sea. Da igual. ¿O tres? Dale, dale, dale. Ocho. Ok, ya estoy llegando, güey. Mira el momazo que te mandé por WhatsApp, Aldo. ¿Me mandaste un momazo span? Un momazo, un momazo. ¿Qué me está bajando, caballo? Ya sé, güey. Ya sé, güey. Yo soy yo, soy yo. Yo soy un caballo. Lo mismo… El que va con traje de radio, y esto soy yo. El mismo meme, güey. No pongas el tizito, güey. Toma, Molli. Ya lo pusiste. Ya lo pusiste. Ya lo pusiste. Puedes poner el warbench, es level uno, ¿no? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ten, Grady. No. Sí, suéltalo, suéltalo. Hola, te amo. Ah, listo, listo, listo. ¿Quién está ahí en un coche farmeando? Hey, Grady. Sí, viene gente aquí y no nos vayan a robar. ¿Qué somos vosotros? Hola, Absur. Gracias, te lo agradezco. Charas, yo también te amo, papu. ¿El team? Viejo. Pan tiene el team, pan tiene el team. A ver, pero… Espérense, que tenemos que ver bien quién va con quién y así, porque somos bastantes… Porque todavía falta gente por entrar. Falta barca, falta ferro. Falta ferro, falta… Falta… Salga, salga. Pátines, Umi, Capri, o sea, entonces falta un chingo de gente. Xavi, tú haces el de nosotros. Ajá, vamos a ser vecinos. Y yo voy a ser loco. Listo, así de fácil, gente. Se arregla el pedo. Viejo, viejo, ¿dónde está el pan, viejo? Dende, dende, dende. Espérate. Pan, invítame, papu. Invítame, pan. No hay, papu. Estoy aquí atrás, soy este. Xavi, acá. Ah, ya está, ya está. ¿Cómo no puedo acertar? ¿Dónde estás? Aldo, Aldo, ya tienes cama, ten, güey. Pon una cama adentro, güey, para que puedas estar bien. Vamos a estar por acá. Eh, pan, ¿dónde estás? En V8. Sí, pero en la casa, no. Enfrente de la casa. Ok. ¿Qué la haces? Ahorita lo que ocupamos es... No, pero cómo es tan desgraciado. Ahorita lo que ocupamos es piedra, manos. La pérdida. Voy a meter el tercero en la piedra, güey, que yo traigo. Sí, voy a hacer la casa. Dale, dale, dale. Sí, si traes, dale, güey. Mete las puertas, ¿no? De una vez. Mira, metí ahí... Sí, voy a hacer un... No me importa. ¿Dónde la metiste, pendejo? También mete un chingo de... Sí, voy a hacer un dos por uno. Dale, dale. Listo. A ver. ¡Feliz Navidad! Ok. Nos falta piedra y madera para empezar a hacer las puertas. ¿Quién iba? ¿Allí está el Focus, güey? ¿Se la quitamos o qué? Ah, pinche Focus viejo, viejo. Viejo el Focus. Eh, ¿dónde está Ren? Falta Ren con nosotros, eh. Ahí voy para allá. En V8, ¿verdad? ¿Qué ocupamos? Sí, V8. ¿Qué ocupamos, mi Gris? Madre. Piedra y madera, güey. Ambas cosas. Yo voy a parmer piedra. Amigos, ¿alien trae el caballo? No, se lo robaron, güey. Oye, Ren, ¿por qué me va a 140 FPS con una 4090? Creo que es así. Es normal en el RAS. Y 9, 3,900. Se compró la de Sonic, la que tiene... Me la... Me la armaste en Wisp. Le pongo el code por Discord, ¿vale? En Temu. ¿No me tienes en WhatsApp? En Temu. Eh, no. Bueno, pásamelo por Discord. Ah, viejo, la puerta de Spring para que no nos raiden, viejo. Ah, güey, güey. Ese está bendito, güey. Ey, el meta de hoy, raidear a Cry. Ok. Nos la debe, ¿no? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que ahí nos debe un raidío, mamón. Ese, güey, nos debe un raidío. Del desafío pasado. No, es una caja grande para que guardemos ahí todo, Xavi. Estáis equivocados. Los sacos, quitarlos de dentro, dejarlos por afuera. Ok. Aquí ponemos cajas para farmear, ¿vale? Nos vale verga, Focus. Es la provisional, papu. No voy a andar haciendo caso, pinche. ¿En dónde vas yo? Ok, no te vas a cajas más. Atrapa, güey. No, 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 no. No, espérate, espérate. Ahorita les pongo el código, amigos. Para que lo tengamos todos. Eh, pon en el chat. ¿Dónde estoy, Pan? Tienes el... Tienes... A ver. Voy, voy. Espérame, Ren. Está mal puesta. Para no confundirnos, hacemos otra llamada, ¿no? Aquí mismo, otro canal. ¿Alguien lo cree? Sí, sí, sí. A ver, lo creo, lo creo. Nos bajamos Xavi y yo, que somos los que... Sí, igual no hay PvP ahorita. Igual no hay PvP ahorita. Sí, entonces sí. Vale, vale, vale. Sí, porque si no va a haber mucho... Te lo envié a ti, Pan. Por fin se fueran esos hijos de su puta madre. Ah, chinga, ¿qué siguen? Chamaco pendejo. Madre mía, chaval. ¿Cuál es el código, migrini? Eh, lo... Sí lo puedo decir, ¿no? Dilo, güey. Cualquier güey que lo abra puede ser metagaming. Ok, te lo envié, Pan. Mándaselos tú. Mándaselos tú. Te lo envié a ti, Pan. Por WhatsApp. Sí, güey. Eh, vale, güey. Sí, sí, mejor. No, aquí ponlo en el chat de la llamada, güey. Ok, ahí ponlo, Pan. Ok, ok. Sí, en el chat del canal. Ok. Nos falta Metal para poner otro Codelock. Pero nada más. De ahí en fuera, pues Metal... A ver, ya me voy a alejar tantito para ir agarrando eso. ¡Cámara, pon el código pinche Pan! Ok, voy a hacer el primer horno. ¿Lo puso en Discord, no? A ver, te lo paso por WhatsApp. Ay, pásamelo por WhatsApp. Pero póngalo en el chat de SoyPan's Channel, güey. Sí, pero... Ay, pónganlo aquí en Roos. No lo pueden saber. Yo no tengo el chat activado. Ah. Para evitar toxicidad, Papu, ¿sabes? Uy. No es cierto, es tan activo. Voy a hacer también el tier 1, güey. Para ver qué es lo que podemos craftear, porque la neta no entendía la verdad. Dime el code, porque si no, lo que va a pasar es que... Díselo, 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 Pan. ¿A quién? A mí. A Focus. Pásamelo por privado. Dicen que viene Jackie para acá, güey. ¿Me lo pasas? A ver, te lo... ¿Viene el juego? Se lo paso ahora en Play, Focus, y dile que me abra DM y que te lo pase a ti. Que me abra DM. Espérate, espérate. Ahí te lo pase. Focus. Por Twitter. ¿Tú ya lo tienes, Ren? No, yo todavía no. Vamos a ver, ahí está ese pedo. Ok, madera y piedra, ¿verdad? Hombre, ahora sí me voy a poner a piedra y reciclar un poco, aunque sea, no importa. ¿Cómo me voy a poner mi Focus? Lo primordial, madera, piedra y todas las piedras que vean, amigos, de color que sea, no importa. Adivina el código chat. ¿Cómo me voy a poner mi Focus? ¿Cómo habías dicho hace rato? Que me voy a hacer un Indio Farmer, Focus, dijiste. Así me voy a poner. Indio Farmer, soy yo el hijo del Focus, güey. Ah, chale, güey, el Focus, güey. Ya está aplicando la Nexus. Oigan, Pan, no invitaste a Ren, güey. Falta Ren y Philly, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy, voy, voy para allá. Mira. Dale. Si el Barca dice, no, sí voy a entrar, güey, te lo juro, y entra. Pues que se jale, güey. Porque al igual el Barca no entra, güey, se puede jugar Rocket League, ¿sabes? Sí, el pinche Barca es bien culero, güey, nunca entra. No, no, sí voy a entrar, te lo juro. A ver. ¿Cómo activo el chat? Que voy a agrandar la casa. Sí, 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 dale, dale, Focus. El problema que tengo es que mi madre. Ah, mira, Papu, aquí está. Ok, ahorita. A ver. Ahorita que formé madera. Yo tengo aquí. Yo estoy formando un chingo de madera ahorita, eh. Me estoy enfocando en la madera. Voy a dejar toda la madera ahorita al TC. Voy a dejar todas mis cosas acá, ¿ok? El Barca no entró de su serie de Rust. No, mames, ¿en serio? Ah, sí, es cierto. Cuando hizo su serie de Rust el Barca, güey, no entró más que dos días. No, mames, qué pedo con ese cabrón. Ahí dejé, Focus. Eso. Vale, detrás te falta bastante más, eh. No, pero yo sí digo que es el Barca, güey. Ya vamos exóticos, eh. Ya vamos bien, güey. Yo creo que ya le vamos ganando a los pros. ¿Hay recicladora por aquí? ¿Puedo ir para traer las cosas? En el gas station. Uy, sí, gas. Te acompaño, Rym, te acompaño. Ah, sí, es que no tengo el team. Rym, creo que ya te invité en el team, eh. Checa el tap. A ver. Sí, porque el drone está instruando granadas. Gracias. Hay un drone en la gas. Sí, güey, pero está bien troll. Literal empieza a lanzar granadas. Con el arco, supongo que se tumba, ¿no? A ver, Rym. Lo intentamos, güey. Yo traigo arco. Espérame, Rym, espérame. Que la pinche Rym se robó mi caballo, güey. Ya va bien enfierrada. No, 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 yo he pillado. Yo he pillado. Dame un segundo. Yo estoy en la casa. Yo he hecho una casa. Tenía por aquí cosas. Pendeja. A ver, he hecho un 2x1 por aquí. Voy a por ellas. Este caballo no sé qué hace, Chualdo, que va más lento que el caballo malo, eh. Puñeta, puñeta. Está cansadito. Dale zanahoria, güey. Edificio en deterioro. Estamos en deterioro. Dale cum, Focus. Dale cum. ¿Cómo? Dale cum al caballo. Aquí hay. Ponlo cum, ponlo cum. ¿Puedo usar la doble? Güey, tengo doble. Escopeta de doble. Está bien. ¡Hala, verga! Eh, ya metí más madera al TC, eh. Está maldo. Una espada. Agárrala. Está detrás de ti. No, yo traigo una chota, mira. Ah, perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos. Vamos a reciclar, güey. Pocus, ¿qué opinas, güey? Eh, la doble barrel me la prendo para poderlas craftear. Uf. La doble barrel, sí, eh, sí. Sí, pero te hace falta una mesa de... Güey, ¿cómo me prende el Grady, güey? La neta. Grady, güey. Embarázame, viejo. Ay, no, ya no. Otra criatura ya no, viejo. Así estoy bien. Hola, güey. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿A poco sí muy fértil mi Grady? ¡Viejo! Sí, güey, ni yo pensé que fuera tan fértil, güey. No, no, no. Valió verga, bro. Ah, no, qué increíble. No, felicidades, fan. Tienes que hacer el proyecto Mbappé, güey. Felicidades, Grady. No debería de salir como Mbappé, pero tienes que hacer el proyecto Mbappé para que te haga millonario. Claro, güey. Pero ¿cuál es el proyecto Mbappé, güey? Explain your momo, please. Pues hacerlo futbolista, güey. Hacerlo full futbolista, güey. ¡Pendejo, güey! ¿Un jugador de LOL? ¡Ándale! ¡Pendejo, güey! Me voy más por la de fútbol, güey. ¿Sí, no? A ver. Proyecto Faker. Ah, ya está en la gas, eh. Ya está en la gas. Yo también estoy yendo para allá, Papu. Voy farmeando aquí la carretera. Yo me regresé porque me salió la escopeta, güey. Güey, Focus, necesitamos subir esto a madera, eh, porque ya se acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Ya hay PvP de nuevo. ¿Ah, en serio? Ya hay PvP. Sí. Era media hora nada más. Pero no salió, ¿verdad? De que se activa. No, no salió. Tiene todo calculado, ¿sabes? Pon el timer. El timer y todo. Ya, güey. Hola, soy Char. Char, sí, gracias por los 10 bits. Pero llegaste a tiempo, Papu. ¿Pero nos vamos iniciando? Fredo, gracias por la tier 1. Te lo agradezco. Proyecto Faker, Papu. No más sirve si eres coreano. Pendejo, güey. Todo puede pasar en la vida. Military Tuner, ¿no? Sí. Yo lo que haría es dos farmeando componentes y los demás farmeando piedra y madera. Ren, escucho un oso por aquí cerca, ¿eh? Yo también, aquí está. Llévatelo, güey. Lo bueno de donde estamos viviendo es que estamos muy lejos del respawn, güey. Ren, creo que sí te va. Yo creo, ¿eh? No, no, no. Aquí no van a venir. No, 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 no se ha visto. Muchísimas gracias. No, no me está siguiendo. Vámonos, vámonos. Pues estoy farmeando esta piedra aquí. Ok. Oigan, la comida cruda. ¿Cómo la cocinó o qué pedo? Ah, en fogata, güey. Gracias, pobre. Con madera se hace, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Güey, la reña tiene un pico tier 3, güey. ¿Qué merga? No, tier 2. Para que veas. Eso no se puede usar. La van a banear. El pico es tier 1, ¿eh? ¿Vas a estar el tío farmer, padrino? Ahí no va a estar el tío farmer. ¿Cuál es el tío farmer, güey? ¿Quién es el tío farmer? Que yo iba a ganar, viejo, pero nos papearon. El pan. Pensaba que iba a ganar el rival de gringos. Pendejo, güey. Pendejo, güey. Iba a tener mi nombre, güey. No mames. Pendejo, güey. Era un pinche server de gringos. Rivals para gringos. ¿Piensas que ibas a ganar, puñetas? Es que no mames. Sí se podía, güey. Defendimos. Casi defendemos. Eso es. O sea, defendimos. El casi no existe, pan. La verdad, güey. No ganaste y ya está. Eres malo, güey. Gringo superior. Gringo superiority. Eres peor, pinche indiogeo. El machete es bueno. ¿Cuántos earnings tienes, papu? No le doy al puto dron. Un abrazo, papu. Un abrazo al doceo. Más o menos, Phyllis. Gracias. Eso es como... Nada más como para cuerpo a cuerpo, güey. Para cuando te agarras a ver el gas. ¿Cuántos earnings? ¿Me soy pan? ¿Cuántos earnings? Eh... 500 earnings en Fortnite. 250. Oye, el dron está arriba, güey. ¿Lo tiro o qué? No, no le di, no le di. ¿250 qué? Según yo le di, no cayó. ¡A la verga, güey! ¡Pan! Tira de granadas, pendejo. ¡No siento mis piernas, güey! Dale, güey, dale, güey. Vamos a reciclar en corto. En fa, en fa, padrino. 250 qué, de earnings. En Fortnite, ¿tú crees? En Fortnite, viejo. A la verga, viejo. Chat, chat, signo de exclamación, earnings. ¿Cuánto llevamos de puro torneito, güey? Aquí vamos a ver, pan. ¿A quién le cuelga de lado a la reata? Reciclo... Ey, cuélgamela. Reciclo... Yo tengo SMG body, güey. Lo reciclo también. Sí, yo creo que todo, ¿no? De mientras. Va. Sí. Como es tier 1 nada más, no sirven esos bodies, güey, ni nada. Ya mañana vemos qué onda. Muy bien. Ah, acaba en un día, güey. Según la primera era. Puro arco. Sí, pero mañana va a ser semi, entonces, ¿o qué? Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo único que no reciclen son tuberías, que son rojas y ya. Reciclar todo. ¿Las señales de tránsito también las reciclo o no? ¿O las voy guardando? Todo, todo. Todo. Vale. Vale. Ya empezamos a guardar. Ok, ok, mi amor, Focus. Ok, mi amor, Focus. Es que yo me refiero a Focus porque ahorita vamos a poder usar rebos, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Para el rebos sí hace falta tuberías. Sí. No, no. Gente, ayer fui al casino, güey, con la Molly y la Patty. Y, güey, estuve tres veces cerca de ganar el jackpot. Hagan de cuenta que tenía que sacar cinco diamantitos azules. El jackpot era de 100.000 bolas, ¿ok? Y toda la pantalla se me llenó. Tenía cuatro diamantes, solo quedaba un espacio. Y en el espacio se salía luz de que podía salir. Y nunca me salió, güey. Pero estuve a nada, güey, de ganar el jackpot de 100.000 bolas, gente. Increíble, ¿no? Y ya. Eso es lo que les tenía que contar. Los quiero. Aceptúa. Uy, qué rico una agüita el gajote. ¿Escuché el gajote? ¿Y cuánto ganaste? ¿Perdí? No. Al final, Molly me debía 2.000 porque la había prestado porque no llevaba su tarjeta. Entonces, este, al final quedé tablas. Pero sí. Había una máquina que estaba dando un chingo. Sin pedos en esa máquina le saqué como 4.000 bolas, güey. Ey, sigue reciclando, ¿va? Alguien se está llevando todo para yo seguir metiendo. ¿Sí, pa? Viejo, viejo, viejo. Vamos a reciclar. Yo me puedo llevar las cosas. ¿Quieres que me las lleve? Pero déjame meter más, güey. Ahí voy. Estoy metiendo, estoy metiendo. Aquí tiene el dron, mi pan. No le diste, eres malo. Eres dogshit. Según yo, sí, le di. Inténtalo. ¿Tenéis pico bueno? La rent, sí. Yo tengo un piquillo. Vale. Encantado. Úsalo, pero no lo digas a romper. Ok, ok. Para aprenderlo. Eso es, para aprenderlo. Ajá. Ay, Focus, ¿cómo eres tan sabio y rico? Voy a ver si hay gente alrededor, güey. Bases o algo porque se ve muy tranquilo. ¿Está la de Molly, güey? ¿La radiamos o qué? Creo que es buen lugar, güey. Esta la radiamos con Molly, con Buenamérica. No, escuchen. Hoy reed a Xcry, bros. Sí, güey. Ajá, hoy Xcry, güey. Y metemos un chingo de anuncios, güey. Papu, en cuanto empiecen a llegar, güey, que te vas... Ajá. ¿Cuándo empiecen? ¿Xcry está o qué? No, ¿no? O sí, creo que sí. No mames. Bots, prepárense. Bots, prepárense. En cuanto vean a los malovers, encorta un pinche anuncio de 30 segundos, güey. El que monetiza más. No, no, no. Empieza el raid y tú pones. Güey, literal. Manuela, verga. Cinco minutos y propagando antes de entrar también. Exacto. En cuanto se escuche. ¿Pero qué haces, chaval? ¿Pero qué haces? Ahí ponen el anuncio, ¿ok? En cuanto escuchen a Xcry hablar, güey. El anuncio. ¡Otia! En cuanto escuchen un... ¡Otia! Activan los anuncios, bots. Activan anuncios. Enverguiza, padrino. No, eso no se puede tanquear, ¿eh? ¿Qué, güey? Ahí tenés cuidado, güey. Esa funda, güey. Esa funda no la puedes tanquear. Tengan cuidado, güey. Sí, no creo que la podremos tanquear, chat, la verdad. Así que vamos a estar en modo lotes durante dos semanas mínimo, ¿eh? Sí. En modo lotes. Literal. Oye, me quiero subir al techo, güey. Pero me da miedo el pinche troncito, papu. Ya 17 meses aquí. Eh, a tirarle flecha, a tirarle flecha. Ahí está arriba. No te subas. Sigue, está ahí. Ahí está el drop todavía. ¡Eh, güey! ¿Por qué me tiró algo, compadre? ¿Qué es eso? Creo que... Creo que hay gente en la lounge ahí. A ver. Aquí seguimos con el reciclaje a full, eh. En la lounge está el Christian GG, güey. 100%, güey. O el Dilancito. Sí, sí, sí. 100%, güey. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estaban entonces? Ya estoy... V10, V10, V10. 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 Si podemos, somos más insanos. ¿Creen, chat? Si aguantamos la funa. One more fuck. Somos más insanos. Oigan, yo quisiera hacer un raideo... También con dedicatoria a alguien. Bueno, más bien con dedicatoria. Contigo no te creo, Ren. ¿A quién? La última vez que íbamos a raidear, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Vamos a raidear al Axus y la Ren. ¿Quién estás ardida, Ren? ¿Quién estás ardida? Ajá, ¿quién te lastimó, Ren? No estoy ardida, no estoy ardida. Pero me mataron en el Minecraft. O sea, estás ardida. ¿Quién, güey? ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Quién, güey? Dilo, güey. El counter y ellos. Claro, dilo, dilo, güey. Porque lo van a decir y le van a montar al counter. ¡Dilo, Ren! ¿Quién te mató? ¡Dilo! ¡Nombres! Dilo, no mames. ¿A el Farfa? ¿Pero en dónde? ¡A el Farfa! Al Farfa no lo petamos, no lo petamos. ¡Miejo, el Farfa se va, guay, shit! Son todos los argentinos, güey. El Farfa se va, guay, shit, viejo. Esos vatos son como 10 siempre. Sí, es cierto, güey. No mames, estos, güey, extraen arma, güey. Es que los pinches regalos de Navidad, güey. Estoy en la unsight. No, ¿para qué vas allá, pendejo? Estoy aquí en V10 y no hay ni madre, viejo. ¡Ah, BV8, güey, V8! A la verga. Con tier, puede ver los objetos bloqueados en la era actual. Me pegó y no hay PvP, güey. Mira, Ren. Pero ya se va a acabar, ¿eh? Cualquier cosa, güey. No hay PvP, no hay PvP. Cualquier cosa. Está el administrador, el OnePugMan. Ese güey es bien sim, loco. Entonces, este, cualquier cosa, güey, que te simpiegue. No preguntas. Asiento yo. Ah, asiento yo. Ah, era Crystal Molly, güey. Puta, güey. Ese güey cuando estaba de Team Corrosión en el de Barca. ¡Hombre la verga! Éramos ricos, güey, porque nos daba todo el compas, ¿sabes? José, Ren, te tienes que fletar el físico, güey. Con el OnePugMan. ¡No! Unas acas. Cinco aquitas. Unas cinco acas, ándale. Cinco aquitas y ya está. Cinco aquitas. Oigan. ¡La verga viene el dron! ¿No nos tenemos que ir ya al centro? Creo que yo pregunté si nos iban a tepear y no me contestaron. Los admins. Viejo, yo que voy a ir a una pinche reunión en Rus, viejo. Yo vengo a matar. Yo creo que nos van a tepear. Esperemos. Sí, yo también creo lo mismo, güey. Yo sigo aquí reciclando. ¿Alguien sigue aquí en la gas? Sí, viejo. Yo, yo. Creo que voy a llegar a la casa. Ahí voy, Phyllis. Ahí voy, mi amor. ¿Me ayudan, viejos? No, Pan. Cuidado, viene un gringo. Muteate. Chino Farmer. No digan eso, eh. Pendejo, pero es que lo puedes decir, pero ellos lo usaron de forma racista, ¿no? No, no lo usaron de forma racista. Entonces. Viejo. Ya puedo abrir aquí, ¿no? Ah, la verga, güey. Me partí las patas. No, no pasa código. Te paso el código por WhatsApp. Por WhatsApp. Bueno, ya reciclé todo lo que tenía. Ya nada más lo escribo en... Con teclado, ¿verdad? Y no pasa nada. ¿Ya es todo? ¿Vean, che? Con teclado. Sí, no se ve. ¡Viejo! No, mami. Entonces ya no puedo decir chino, güey. Era mi frase favorita del ruso, güey. Mamá, sí. No, ya no. Sí puedes, sí puedes. Nos vamos, Ren. Oigan, ¿cómo conseguimos revólver, Grady? Por unas piedras. Ahorita te consigo uno de chatarra, papu. Guarda todo, que si lo tapean después de la reunión se convierte en un Battle Royale. Uy, sí es cierto, güey. Hay que guardar las cosas, ¿eh? Ah. No vaya a ser que después nos dejen ahí a nuestra Mercedes y todos se empiecen a matar. Ey, pa. Ey, pa. Andy Bencha. Hay que hacer la mesa pa' buscar pa'ar de research. Sí. Esa está... ¿Esa dónde la puedes conseguir? En el observatorio. Y luego, ¿dónde guardo cosas? Focus. ¿Dónde te dejo la piedra y eso? Sí, sí. Voy a poner ahora cajas. Ah. A ver, ¿por qué se abrió esta madre? Ah, ok. No me salió bien el contexto entonces, chat. Bien. Increíble. ¿Ya hay PvP? Debería. El problema es de que ya hay gente con... Con armas, ¿sabes? El problema es de que hay gente con armas. Por los pinches regalos de Santa Claus. O sea, el meta, güey, cuando estás en estas eras, así, o cuando vas iniciando, es este... Es este... En Navidad es esperar a que suene el tingling, tingling, tingling del pinche Santa Claus y salir a farmear los regalos, güey. Porque los regalos están rotos, cabrón. ¿Sabes? Ay, la pinche rencita. Ah, ya es la final, ¿verdad? ¿Quién juega hoy, chat? Pero es la de ida. O la de... Ya la de vuelta. El América contra Tigres, ¿o quién es? ¿Qué haces? ¿Farmeas? Papu, andamos de chinos, farmer, papu. Mañana es. La vuelta es mañana. Si es contra Tigres, ¿verdad? No, ma... T1 contra DRX. Verga, no me recuerdes ese momento triste de mi vida, güey. Recuerdo haber estado en el cine viendo eso y ferro y como... Verga, güey. Viejo, regresamos de... De scrapear, viejo. Voy a dejarla... Yo también. Hay que hacer la tier 1 y hay que... Y tier 1 y te empiezas a prender la... Yo me la prendo, yo me la prendo, si quieren. Yo le voy a grindear. Mande. Dale. Faker contra ti. ¿Le ganarías? ¿No puedo guardar esto? Eh, con Riven sí. Le ganarías al cuarto... ¿Cómo se llama? Al güey con cuatro mundiales ganados. Sí, me lo saleo, güey. Sí, me lo saleo. Sí, me lo dejando aquí, en este cajón de aquí que dejó grande. ¿El de aquí? Aquí, sí, sí. ¿Qué dejo ahí? Ah, madera, no. Aquí yo no tengo... Acabo de encontrar un carro con camas, Focus. Píllalo para prender. ¿Y habéis ruido metal? Sí, sí, sí. Toma, toma, Focus. Te lo tiro. Y piedra, también. Me pide otra vez. Ah, nada más le tengo que picar al nobrito. Toma, Focus. Voy a hacer más cajas. Se me olvidaba que de este pinche. ¿Dónde podemos llevar ese carro para ponerle el code lock? Atrás de ti, Focus. Piedra, piedra, piedra. Pues aquí es donde estamos viviendo, ¿no, güey? ¿O no? Pero es que no lo roben. Esta casa es la casa de farmío. Luego hacemos la casa grande y ya está. Es que le puedes poner code lock al carro, pero lo debes de llevar a un lugar en específico. Sí, o puedes aprendértelo. Ah, ya lo aprendes. Ok, hago la mesa de... Sí, combino. Focus, ponte otra mesa para guardar así cosillas, güey. Eso, güey. Gracias. Sí, voy a poner cuatro. Voy a poner cuatro. Aquí voy a poner el metal. ¿Ya prendió el pico, güey? Creo que no, ¿eh? Molly no es de equipo. Somos alianza. Es que Molly está con alguien más. Güey, también terminó metiendo a Xavi. El novio de Nisakster. Entonces, no mames, sermos muchos más. Pero van a estar Patty, Nesumi, Capri, Molly, Xavi. Y creo que está Ryuki, güey. O sea, son seis. ¿Sabes? Entonces, al final de cuentas, aquí no íbamos a caber. Xavi, el cantante. La Molly piensa que somos refugio de huracanes, güey. Focus. Pendejo, pero ponlo aquí arriba. Pinche mono, tienes espacio aquí arriba. Ah, bueno. No, pues es el setup de Patty, güey. It's feelings for you. No, no, dentro, dentro. Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. Voy a meter esto acá, ¿no? Esto sí lo puedo guardar acá. No, viejo. Güey, soy una puta rata farmer, güey. Voy a poner picos. Viejo, traigo unos pinches. Se los voy a poner a la fuera de la salida de la casa de Molly. Empiezo a aprender las cosas. Arre, 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 viejo. Ya empezó el team cagaboli. Vamos a empezar a cagar el boli de una vez, viejo. ¿Dónde está su casa, güey? A los vecinos, otra vez. Al team, al mismo team vamos a cagarle el boli. Haciendo honor al nombre, güey. Team cagaboli, viejo. 640 me pide, ¿eh? Hacia la revólver. ¿Está bien? 640. ¿Te alcanza? O sea, tienes el... Sí, o sea, sí hay escala. Viejo. Ah, pues hazlo, güey. ¿Me puedo matar, por favor? ¿Por qué? Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Me pueden matar, por favor? Eh... Espérate, no te agaches, güey. No te agaches, güey. Espérate. Ey, no reciclen tuberías. Punta, punta, punta. Ay, no mames. Me pegó en mi aldo. No, no, no. Con la alza, no. Quiero llevarme ese carro, güey. Mátame, mátame, por favor. Necesito las piezas a la verga. No hay PvP, papu. No lo deja, porque no hay PvP. Eh, Focus, si lo llevo en donde le ponen el code lock. Agárrate mis flechas. Sí, sí. ¿También lo puedo reparar ahí o no? Sí, sí, también, sí. Suena a ver. Agárrala de mi pierna. No sé dónde cayó. ¡Molly, Molly, Molly! ¿Me dejas ver tu base? No, alto, tú eres bien ratero. Güey, no voy a robar nada, te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Güey, si no vienes aquí y me metes un zape. ¿Qué vas a ver si no tienes absolutamente nada? Pues nomás quiero verlo, güey. Pues nomás quiero verle ya. No voy a hacer nada, te lo juro. Ay, ¿qué te puedo hacer? Ni siquiera hay PvP aparte. Yo te conozco. Güey, cualquier cosa me puedes venir a meter un zape, güey. Ándale, güey. Ahora es culpa... ¡Molly! ¡Confía, güey! Es que no, tengo que... Aldo, no puede ser así nada más. Es que tú eres tú. ¡Molly, pero no voy a hacer nada, güey! Roto la confianza muchas veces. Güey, no te voy a hacer nada, güey. Confía en mí. Por favor. No, déjame primero. ¿Pero qué quieres vir de adentro? Pero si tú vas... Si tú vas a mi casa y me dices, déjame entrar. Yo te voy a abrir las puertas, güey, sin problema, porque somos vecinos. Solo quiero entrar, güey. Mira, pasa. Güey, no voy a robar nada, te lo juro. Checa tus cofres. Sí. Cierrele, güey, cierrele, güey. ¿Ya? Sí, sí, sí. Cierrele, cierrele. ¿Hola? Pues ábrele ahí, güey. Ahí está. Ah, ya tienen mesa y todo. Viejo, van flama, viejo. Oye, esta se craftea. ¿Cómo la craftearon? Con chatarra y cosas así. Pero, o sea, ¿ya se puede craftear sí o sí? Sí. Porque se, o sea, por la era sí se puede. Con chatarra, fragmentos de metal. Con fragmentos de metal. Sí, 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 es la de primera era, es la de madera. Ah, es la que quería hacer Grady entonces. O sea, ¿preocupas metal refinado o metal... Sí, va? Bueno, vámonos. Son fragmentos de metal y chatarra. Está bien, pues. Fuímonos. Ya. ¿Me abres? ¿Me abres? Ábreme. No puedo autorizarme. No tengo el código, güey. ¡Molly! Gracias. Adiós, amiga. Te quiero. ¡Viejo! Le acabo de robar un crossbow y un traje de radiación a la Molly, viejo. Viejo, anda grisando el propio equipo, viejo. ¡Viejo! Viejo, déjame guardarlo, viejo. ¡Alto! ¿Qué pasó? Te llevaste un traje de radiación. ¡No, güey! No me robé nada, te lo juro. Te llevaste un tra... ¡Hombre, viejo! No sé, Aldo. Güey, qué pedo. ¿Por qué se ve así horrible? ¡Viejo! ¡Ya está armado el viejo! ¿De dónde sacaste eso, güey? Viejo, ya tengo otra. ¿Alguien la quiere? Sí, sí. No, no. ¿La bienvenida o no? Espérate. Voy a hacer las balas, güey. Vamos, vamos. Pues tenemos que ir a la... Es de noche. Igual le dan cosas, güey. Entonces, este... Me aprendo el hacha y el pico, ¿vale? Para craftear después. Para que... Muy bien. Traen un chingo de hachas, güey. Les hubiera robado hachas mejor, ¿va, chat? Pero hacha la buena, ¿eh? No la de... Tremendo metagaming que estás haciendo la Molly, güey. Sí, creo que eran de madre. Yo tengo hacha de la buena. Nada más que... No, yo... ¿La uso, no? Un poquito. Sí, úsala, 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 ya. ¡Viejo! Espere, 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 espere. Ya anda prendiendo ahí el pacate. Chinga madre, no pude poner picos porque no me puede autorizar, güey. Se que ando confinando, viejo. ¿Qué quieren? ¿Qué ocupaban que aprendiera? Algo dijeron que se tenía prendido. ¿El hacha o el pico? Yo lo tengo. Yo tengo pico y hacha. El tier 2, creo. Voy a meter acá el high quality. Ahorita hacemos si queremos. Yo aprendo algo. Vamos y... Nada, ahorita checamos para no gastar el scrap. Vas. Vamos yendo a la de esta, ¿ok? Nos vamos todos desnudos. Pues con arco, si quieren. Como quieran. Yo creo que se van a agarrar a vergas allá afuera, ¿eh? ¿Crees? Verga, chat. Son bien sapos, güey. Al, tú eres una pinche rata. No vuelvo a confiar en ti. ¿De qué hablas, güey? Lo que estás haciendo es metagaming, Molly. La neta, güey. Qué triste de tu parte, güey. No vuelvo a confiar en ti. ¿Dónde están poniendo el scrap? Aquí tengo... Ahí es mi comida. Ahí es mi comida. Pinches sapos, chat. Son bien pinches sapos a la verga, güey. La neta, güey. Ya no voy a ser... Ya no podemos ser cagaboli, güey. Porque son bien pinches sapos. Martillazo a los sapos. Martillazo a los sapos. ¿Ey? ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Ey! ¡Sálganse ya a la verga! Ay, no puedo caminar, güey. Viejo, ¿pero por qué se estresa, viejo? Viejo, güey, ya, ya, viejo. Ya me estresé a la verga. Es el primer día, viejo. Estamos en un 2x2. Vámonos. Sí, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, todos juntos con caravana, güey. Vamos a ver. Vamos a ver, Derrick. No te preocupes. También ando... Ando aquí. La ballesta de Hawái, guardada. No sé si la ha pillado alguien. No sé, yo le revo una ballesta a la Molly, güey. No, yo había dejado dentro. No, la vi una ballesta ahí adentro, güey. Ve por el caballo. Ah, el caballo, güey. La ballesta, o queréis ir ya a Rebo directamente. ¿Ya tenemos Rebo para todos? Yo digo que no. No, yo tengo un Remo. Creo que lo guardé. No, Rebo. Rebo. Rebo, Rebo. Rebo, Rebo. Rebo, Rebo. Rebo, Rebo. Rebo. ¡Vámonos, papus! ¡Hala, Virgo! Viejo, pero ¿cómo va a andar diciendo eso? Viejo, como que un Remo. Víjole, me encontré un Remo, güey. Te lo juro. Vámonos. Vámonos, vámonos. Sigamos al gra... No voy a saber, viejo. ¿Por qué el Grigio de repente se va volando en el aire, güey? ¿No hay comprendido esto, entonces? No, no, no. Sí. Bueno, como quieras. ¿Quién quiere el revólver? Tengo una extra. No, hombre, güey. Pásamelo, viejo. Te acompaño, te acompaño. Yo con la ballesta ando bien, güey. Ren, traes ballesta, güey, para darte una. Básame la ballesta. No tengo, no tengo nada. Te puedo usar esa madre. Viejo, ocho balas, viejo. ¿Tienes flechas? Viejo. Sí, tengo flechas. Las balas extra, ¿no? Sí, sí, sí. Agarré once extras. Ey, echen luz, echen luz, que no da nada. ¿Alguien disparó? ¿Alguien disparó arco? Echen jabalí, me hizo mierda, güey. Echen luz, echen luz. ¿Tienes luz? ¿Aquí es tela? Ren, hazte las flechas. Tengo 37, toma. No, pero saquenla. Ahorita me las hago. Mira, ren trae esa madre. Vámonos, vámonos. Vámonos. Corral, que no llegamos. ¿Dónde está el crew, viejo? El que trae una pinche boca para matarlo. ¿A dónde tenemos que ir? Al centro, ¿no? M12. Hágalo, muchas gracias por los cinco meses, hermano. Te lo agradezco. ¿Sprint vamos tarde? Vamos con el cabalí. No, esperen. ¿Qué es el panel, no? Vamos tarde por... ¿Cómo se dice? Cuando llegas tarde por... Sí. O sea, vamos retrasados. No, no, no. Ah, no, atrasados, 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 atrasados. Llegar tarde a los lugares está bien, ¿no? De que 15 minutos, media hora, güey. No, no, no. Tienes que llegar pronto. A las cenas y así, güey. No, a las cenas y así, güey. Bueno, a las cenas yo sí tendría que 15 minutitos después, güey. Para que llegues y estén como las cositas. Porque luego si llegas temprano no hay nadie, es bien incómodo. Ajá, güey. Sí, tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Qué grande el team cagaboli. Ya están ahí. Con tecla B aplaude. No mames, vamos tarde, güey. Van a repartir revolvers y AKAS, güey. Van a repartir revolvers y AKAS. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Van a repartir pythons, pitones y todo el pedo, pan. No mames. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos llegando, viejo. Puta madre, güey. Trae orejita. ¡Ojo, pan! ¡Nunos, un oso! Oye, pan, tienes flechas, güey. ¿Vos a la derecha? Literal. No, güey, no. Ahorita te formió madera. ¿Alguien trae flechas extra, amigos? Traigo 19, pero es que traigo muy pocas balas de revolver. Yo tengo 18. Tengo pocas, pero te puedo compartir de estas. ¿Qué cosa? Va, va, va. Oiga, no vieron que en el Rivals hubo un momento en el que hicieron una fiesta por el décimo de la universidad de Rust. O sea, en el juego. Y empezaron a tirar regalos con skins de cosas del juego. A un compilla mío, güey, de mi equipo, un brasileño. Dicen que guarden armas, guarden armas, dicen. No me interrumpas, pendejo. Nos van a tepear, nos van a tepear, puñetitas. No, pues ya no la traemos, güey. Ni pedo, güey. No la podemos regresar. Pero porque estamos en outpost. No, guarden. Sí, o sea, en outpost. No te dejan sacudar de afuera. Que no la tengas en la mano, güey. Ajá. Viejo, todavía que te consiguió un TP. ¿Y luego, güey? Perdón, viejo. El battle le salió, abrió el código y abrió el regalo navideño y era una nota. Y le salió una skin de 800 dólares y se la robó el chat, güey. Ah, chiva, ¿cómo, cómo, cómo? Se puso bien malilla, güey. Pero no entiendo, o sea, ¿cómo? Pues nos dieron códigos. Ajá. O sea, tiraron regalos como ahorita. Uy, me tepearon. Y ese código era una skin de 800 dólares. Ah, cabrón. Nooo. No, la trolilla la robó el chat, güey. O sea, era el código, güey. Y el chat se lo clavó. Ah, pues me dijo que hubieran avisado que iba a pasar eso, güey. Sí, todos se quejaron de eso. Andamos, andamos. Ah, o sea, no sabían que iba a pasar eso. No, no sabíamos. Por acá, por acá, por acá. Todos los que quieran ir al escenario. Acá, la remeta, la remeta. Acá, la remeta. Te sigo, te sigo. No, qué horrible, chat. 800 dólares, güey. Le robaron la skin, güey. La gente es mi mierdita, güey. No te voy a dar nada. No te voy a dar nada. No te voy a dar nada. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Qué te lo siento! ¡Qué te lo siento en la boca, hombre cobarde! ¡Ah! ¡Qué te da miedo, güey! ¡Nunca se me ha dado una tita en tu vida! ¡Nunca se me ha dado una tita en casa! ¡Y encima, si habrá que ir a subir, a uno la habrá visteado. Güey, hay una pinche balacera ahí arriba, eh. Los bots están en verguiza. ¡Tum, tum, tum! ¡Sube, sube! ¿A dónde? Me voy a subir a bailar, me voy a subir a bailar. ¿Pero dónde estás, papu? ¿En la ruleta? Arriba, en el techo de Outpost, hay como una ruleta, güey. ¡Verga, justo me tiré, güey! ¿Cómo me subo? Hay unas escaleras a un lado, güey. A ver, ¿dónde estás? ¡Equipo médico! ¡Hola! ¡Research! ¡Ah, ya los vi! ¡Gasi! ¿Cómo estás, Gasi? ¡Hola, cuánto la lista! ¡Mejor que nunca, mi loco! ¡Ceado! ¡Qué tal! ¡Gasi! ¡Mañana es la final! ¡Yo soy de aquí arriba, papu! ¿Dónde estás? Mañana pierdes mi familia, hermano. ¿Pero no estamos con el team o qué? No hay TP. ¿No veo nadie verde? Yo soy la ruleta, güey, yo soy la ruleta. ¡A mí tampoco! ¡Ah, chingay! ¿Por qué no me sales en verde? ¡A ver, ponte acá al lado, Aldo! ¿Al lado de las sillas? ¡Uuuh! ¿No, este no eres tú? ¡Ah, creo que estás haciendo otra ruleta! Aquí estoy con Grady, estoy con Grady, güey. ¿Pero sale en verde él? Sí, sí, sí. Es que tú estás en otro lado, güey. ¡Ah, ya te vi! Estás hasta allá arriba. ¡Güey, disparo, loco! ¡Nos van a matar aquí, güey! Hubiéramos tenido la chatarra, güey. ¡Hubiéramos apostado, güey! ¡Mira esto, viejo! ¡Mira esto, viejo! ¡Eh! ¡Están matando, están matando! ¡Mira esto, viejo! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Güey, lutea, 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 lutea! ¡Mira, viejo, mira, mira! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Mira este bailecito, viejo. ¿Estás hasta arriba, pan? Sí, sí, sí. ¡Mira esto, viejo! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Tú también gastas en esa pendejada, viejo! ¡Mira esto, viejo! ¡Mira esto, viejo! ¡Viejo! ¡Vamos, vamos! ¡A la verga, viejo, viejo! ¡Qué su madre! ¡Vamos, vamos, juntamos! ¡A dónde, güey! Juntitos, güey, como en la... ¡A la verga! Aquí con rayas games, güey. Aquí con rayas games, güey. Güey, rayas games, cabrón. No me dejes sentarme, ¿eh? A mí sí. Ah, ya ven dónde es, güey. Es en el otro lado. Acá, mira, acá, acá. Puta, güey. ¡Una hora y media después de abrir el servidor! ¿Qué pedo, mi don Julio? Gracias por el loot, güey. ¡Ah! No tengo... No tengo chat de voz, güey. Está desactivado, güey. ¡Qué mamada! ¡Huele, tigres por los 20 meses, papu! ¡Te lo agradezco, muchísimas gracias! ¡El don culo! ¿Don culo? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué, papu? Acá con Rena, hay un chingo de sillas. ¿Dónde están? Acá, acá. Vente, Aldo. Las últimas... ¿Qué, güey? Bueno, no me dejas sentarme, güey. ¿Qué pedo con el dedo y su organización, güey? A ver. Ya, ya me dejó, Aldo. Ya, ya me dejó, papu. Hola, buenas tardes. Le robé su silla al pene, güey. ¡Viejo! ¡Atrás de mí, como siempre! ¡Valago soy yo! ¡Viejo! Sí, balag, balag, balag. Güey, pero ¿por qué están disparando, güey? Su pinche madre, güey. ¿Pero le están matando o sí? No, pero... Ya, ya se murió, güey. ¡Van! ¡Ay, qué bien! No hay huevos de escribir en el chat, güey. Con mayúsculas... Ringcraft tenía más organización. No hay huevos, güey. ¿Ringcraft era de Rus? No, era lo de Greta, güey. Era lo de Greta, güey. Era lo de Greta, no es cierto. ¡No hay huevos, güey! ¡Hala! A ver, esperan. ¿Y luego? Yo estoy hostil. ¿No me escuchan, verdad? No tienes huevos, papu. Ah, viejo. Ya los vi aquí sentaditos. Viejo, vamos a escuchar al teacher. Vale, chicos. Pues nada. Vamos a hacer esto súper rápido para que no gastemos mucho tiempo. Primero que todo, bienvenidos al desafío Rus. Una pequeña serie de eventos, como le quieren llamar. Estamos aplaudiendo. Tirele algo, tirele algo. Le voy a tirar una hacha. Ah, no se puede sacar. Perfecto. Todos los participantes deben de estar en directo casi siempre. Si no puedes streamear, tienes que grabar. Porque si nos pasas algo por un ticket y no hay pruebas de eso, ¿What? Mira, el que está enfrente de nosotros tiene una ametralladora bien cabrona. ¡Hala! Pan, trae dinero que es incoso, güey. Creo que no se puede usar. No, no se puede usar, no se puede usar. ¡Fillis, ¿están listos para abrir tickets? Ya, ya, ya abrí el primero, güey. ¡Abrí el primero! ¡Yo ya abrí uno! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡Ay, güey! ¿Y luego? Güey, más les vale que regalen putas cosas, ¿no? Si no, ¿para qué venimos hasta acá? Y sí, güey. Es que esto se puede haber hecho en Discord. También es raro. Pues ya ves, le queda presumir su pinche ruedita. Pregúntale si se puede decir chino farmer. No está permitido el gripeo. Esto es muy importante para la gente pro, la gente que sabe jugar. Por favor, tengan en cuenta que hay mucha gente aquí que no sabe jugar, que es la primera vez que tocan ruedita. Hagan que sea una experiencia chida para que se vean más puyos en juego porque a algunos les hace ilusión que más gente lo juegue. Una mala experiencia no va a hacer que eso pase, ¿vale? Entonces, pórtense bien, no gripeen, cuando vayan a hacer un raideo, no tiren las cosas a los pendejos, o sea, vayan a robar lo que van a robar. Viejo, vamos a abrir las puertas, digo. Voy a tirar todo a la vez. Güey, este puto no hay que trae satchels, güey. No, es admin, güey. Ah, ya. No sé, la MP5 no se puede usar. Sí, no. Una cosa importante es esta ruleta que está acá atrás que de vez en cuando se va a activar durante los seis días si tenemos aquí. Ajá. La ruleta es parte del evento. A veces te va a joder, a veces te va a ayudar. Ok. Que si te jode es porque esa es su función, ¿vale? Así que luego no quiero que se estén quejando de que, ay, me mató, hizo esto y pasó esto y la, Existe por eso, ¿vale? Para eso existe. Entonces, no se quejen de algo que, a lo que, a lo que llegaron. Vergas, no es cobrar el celular, güey. Pero creo, específicamente para los pros, esta regla es que no hagan team pool de pros. Queremos que la gente que no tenga pros, pues de vez en cuando se junte con alguno y les ayuden a conocer el juego, etc. Así que no queremos un team pool... Los güeyes viviendo en el outpost, ¿no? En la, en la, en la, en la, en el, en la zona de lanzamiento. Para, para, para nerfear a Aldo, que es que es demasiado, bro. Diego, Aldo es un pendejo. Diego, me guasheó al pan ande en cualquier huevo. Güey, parece la doble a esta mamada. Vamos a ponerle, te vamos a romper tus carteles que hagas. A ver. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Igual muchos ya nos vieron en otra serie por allá. Ah, ya se ve más o menos cómo nosotros somos, entonces, cualquier cosa que quieran, díganos. Ah, chinga, se escucha aquí. Sin tanto como problema, también lo pueden hacer por tickets, pero, este, cualquier cosa que quieran, díganos. Habla bien, porque no hay ningún problema. Va, amigos, y pues divertirse con todo esto. ¿Un acta? Digo que podemos pedir lo que queramos. una casita. Y los quiero manado. Team Cagabolis, Chocopapu, Aldo Geodance, Aldo Geodance. Y ya se era mamada. Vamos. Lo habíamos hecho en Discord. Ya se ha hecho un poquito. Sirve que empezamos, menos perdidas. Para que vieran la ruleta y todo. Güey, para eso venimos. A la verga, qué lag, güey. ¿No nos van a tepear otra vez? No nos van a tepear, güey. Pues a famear, güey. Van a pasar los putazos. Eh, preparen. Ya, güey. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, no tenemos Scrap, ¿verdad? Te iba a decir sí. Nada, nada, güey. No, no, no. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Salimos por arriba, por M12. M12. ¿M? ¿N? N12. N12. Ok, ok. Ok, ok. Ah, pero no se puede salir por ahí. Verga. Tú lo puedes pingar y lo vemos todos. Salimos por izquierda, entonces. Ok, los estoy siguiendo. Creo que estoy viendo a Ren. ¿Se vieron por allá? Es random el mono que te toca. Es random, sí. Vente, Grady. Vente, Grady. Focus, vente. Ah, no mames. Eh, corto, güey, corto. No escucho a nadie, güey. Mis putas. Corto, corto. ¿Y dónde quedaron ustedes, güey? Ah. Voy para allá, güey. Venga para N12. A la salida de N12. Me puedes regalar tantitas flechas, porfa, Ren. Claro, claro, claro. Vente, Focus. Te las tiré, te las tiré. ¿Dónde estás? No, no las tiré. Ok, ok. Sí, porque si no las van a agarrar. Verga, güey. Aquí va a haber... Un cagadero. Y el primero que va a morir va a ser el Phyllis. ¿Por qué dejas de correr, Phyllis? No te cansas, Phyllis. En ese juego no te cansas, güey. Puedes poner shift bloque. Verga, está habilitado. Póngase, verga, güey. Córrele, güey. ¿Falta el Grady, güey? ¿Tienes el shift con toggle o lo corres automático? Eh, automático. Automático. Déjame, pongo... Hacerme una cosa. Hacerme una cosa. Por aquí, por los caminos, farmear algunos y comprar un poco pico. Atrás de ustedes traen uno. ¿Cómo se puede...? Ya se puede sacar el revólver, ¿no? ¡Miremos! ¡Matémoslo! ¡Párate, espárate! ¡Mira, mira! ¡Vean esto, vean esto! Sí, estamos cerca de la opos. ¿Qué pasó? ¡Ten Grady! ¡Ten Grady! Sí, sí, sí. Es que tienen radiación. Pero hay radiación y hay bosses ahí, güey. Vámonos. A ver, hay que ir todos juntos, güey. El Grady dice que tenemos atrás a alguien, güey. Sí, lo matamos. Solo venía uno, pero ajá. Te culió. Hagan caso. Dos o tres. Quedaros por aquí, farmeando por los caminos para conseguir un motopico. ¿Un motopico? ¡Oh! ¿Quiénes son martillosos del lado, Focus? Viene uno. Viene uno en 160. Ahí quiere matarlo. Sí, lo matamos, lo matamos. Está solo, güey. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo frente de mí. ¡No, no, no! ¡Hala, güey! ¡Ay, perdón, güey! ¡Qué maldito, güey! ¡Eh, James! ¡Eh, James a pego, güey! No, no era green, era James, creo. Cayó, güey. Echó mierda. No mames, se desmayó, loco. Agarra la lollipop. ¡Eh, se escucharon disparos a nuestra izquierda, eh! Arriba, ahí. ¡Aquí está, aquí está! ¿Dónde, dónde? Con un traje de radiación. Abajo de la torre. Abajo de la... Lo veo, lo veo, lo veo. De la antena. Se está echando a correr hacia la derecha. ¿La coordenada, 240? W, 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 W. ¿Sí? Lo veo, lo veo, lo veo. Ah, se fue la verga. No, 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 yo lo tengo, yo lo tengo aquí. Ok. Espérense, gente, estoy calentando. ¡Oh, me hay un regalito! Parece que te di la revólver, güey. Dos kits, lleva dos kits, lleva dos kits, pendejo. Está muerto, güey. Lleva dos kits, güey, se está desangrando. Salió regalo atrás de ustedes. Agarra los regalos, agarra los regalos. No mames, loco, no le doy. No me regrese a abrir los regalos. ¡Eh, le di dos kits! ¡Dale, bien, bien, bien! Aguanta, no lo mates, no lo mates, güey. Vamos a dejarle un pinche mensaje. Escucha bien, hijo de tu puta madre. Última vez que te vemos. ¡Y, valiste verga, güey! ¡Alogeo! ¿Yo qué te hice, güey? ¡No mames! ¡Aquí es el culero! ¡Puta madre! A mí me hagas a pinches rogar en el puto Rus, que yo no tengo corazón en este puto juego. ¡Ambos a la verga, güey! ¡Ambos a los regalos, güey! Ya me regrese yo por los regalos. Ya me regrese yo. Muy cagaboli, viejo. Muy cagaboli. Escuchen, ahorita no se pueden regresar a ruinas, ¿ok? Porque si no, les dispara las... Sí, sí, sí. ¿Agarraron todos los regalos o faltaron? Yo estoy recogiendo regalos, viejo. Aquí hay uno, encontré otro. Todavía no los abra. O sea, stackealos y los abrimos en la casa, güey. Sí, sí. Ok. Se me está cayendo. ¡Hay un pendejo acá! ¡Hay un pendejo acá! ¡Alguien de cerca! Ven, Focus, ven. Acá conmigo. Lo voy a seguir a ir. No, 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 no. ¿Cordenadas? ¿Cordenadas? Vean, ¿se me está yendo? Hacia 30, güey. Ah, estás hasta la quinta, güey. No, no es cierto. Estás muy adelantado tú, ¿eh? Sí, pan. Va solo, güey. Va solo, pan. Ok, oigan. Ahora cuídenme porque... Te hago todos los regalos. ¡Verga, gente! ¡Qué horrible, güey! ¡La Cloud! ¡Eh, al dokeo! Que es puro mame, güey. Que te cueme, díganle, güey. Díganle que te cueme, güey. Que nada personal. Por favor, güey. ¡Ah, es la ruca de Montoya! Aquí están los dos, güey. ¿Estás bien, pan? ¡Hala, verga! Sí, sí, sí. Todos los juegos han sido curados. ¡Ah, chinga! Ah, ok. Qué buena, ¿eh? ¡Oh! Ok, ok. Está bueno. Buena ruleta. Como diría mi abuela. Ok. Pan, si tienes alguien ahí, güey. Ya, no, se me fue, se metí a zona segura. Ah, eres dog shit, pan. Eres dog shit, güey. Tranquilo, güey. Ya vamos hacia la casa, güey. Te voy a carrear, güey. Sí, vámonos, vámonos. Eh, güey, espérenme para estar más cerca y no tener miedo. Agarraron. Agarraron todos los... Hay que esperar. Hay que esperar. Oigan, escuchen. Mejor vamos a Trainyard y barrileamos, ¿no? Sí, por el camino. Mira, aquí hay un arco. Alguien ocupa arco. Todo este camino hay que barrilearlo. Hasta que salgan los full todos. Va, 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 va. A la casa, güey. Ah, espera. Cuando chupas la paletita te da más los... Te da vida. No, pero dice ore gather cuatro. O sea, agarras cuatro veces más ores. Más piedras, más sulfuro y eso. Ah, no mames, ¿en serio? Supongo que por el... Más vida y más flesh. Por el sugar rush. Oye, güey, tengo... Hay que guardarlas. Tengo hacha de chatarra, eh, para prenderla. Ok, ok, ok. Tengo hacha de chatarra. Se la clavé a la morra, creo. Acabas. O sea, la hacha se la robé, pues. Ah. A ver. ¿Esta casa está construida? No. A ver, voy a entrar. Tengo traje de radiación. No, no, porque hay bots. Este monumento da radiación, amigos. Sí, sí, sí. No entran, güey. ¿Cuánto da uno de sulfuro? ¿300, man? Sí. Picanos de sulfuro. Ok, le chupé a la paletita una vez y midió 3.45. No sé si es... Un poquito el boost. Bueno, estoy contigo aquí, pan. ¿Esto da radiación? Sí, la estación de tren, sí. Sí, sí, sí. Ah, regalo, regalo, regalo. Hay dos aquí, ¿eh, Grayley? ¿No te está dando radiación? ¿Tú, Viles? ¿Qué pedo? No, a mí no me da radiación. Ok, no me da. Según yo, puedes juntar los regalos para ser un regalo grande, eh. Sí, tengo 10 pequeños. O sea, no abran los chiquitos, güey. Ajá, mira, y lo doy aquí a mejorar. 10 chiquitos te da lo mejor hasta un no mediano, eh. Uno mediano, exacto. Sí, sí, sí. Y no sé cuántos medianos para un no grande. Cuidado con el oso, Vente, Vente, Vente. Igual 10 medianos, güey. Regresaron, güicho. Pero te da una MP5. La más grande te da una MP5, está bien. Ah, ¿la per qué? Te da una buena arma. ¿Qué pedo, papu? Regresaron los directos de 30 horas con Ruz. Binoculares. Regresó el inicio, pa. Oigan, entonces guarden las paletitas para farmear, eh. Huerto artificial, ese se lo llevó a Focus, ¿no? Que es así bien farmer de hacer granquitas. Yo tengo huerto, tengo, sí, tengo un… ¿Me vas a aventar a un huerto exótico o qué, Focus? Eh… Ah, upgrade. ¿Vas a querer hacer huertos? Ah, ya lo entendí. No sé, no sé. Yo no sé si es tan necesario. Eh, vamos a la Petro, güey, a puro arco. Puede ser pequeño, ¿no, Focus? Sí, yo lo haría dentro de la propia casa, eh. Y ya está. Si lo hacemos en la planta baja, ya está. Y luego ya, además, puede ser después del regalo mediano, ya… ¿O también tienes que juntar para crecer el regalo mediano? Ah, se me están cayendo las cosas, güey. Ya no me cabe nada. Ocupas… Ocupas este el mediano para… Le voy a hacer uno grande. Ajá. Vámonos. Ah, mira, Grady. No te sirve… No tengo dos lobos. Venir, venir, venir. Tengo dos lobos. No te sirve más el de madera, güey, que el de cuero. Ah, perfecto, güey. A ver, déjame ver. ¿Lobos? ¿Cómo que globos? ¡Lobos! ¡Lobos! Ah, globos voladores. ¿Cuánto da una piedra? Una piedra te da… Miren, chas, les explico qué va a ser el pedo. Hoy yo creo que no me voy a desvelar. O sea, no voy a estar tanto rato. Primera, no es mi setup. Segunda, este… A las 7 les digo que tenemos… Tenemos el… El stream de Lego Fortnite. De hecho, mi team es Pan. Somos dúo. Este… Uy, déjame hago un hueso. Me hubiera hecho un hueso de… Un cuchillo. Entonces, este… Pero el lunes, que ya está en mi casa, se viene todo el pedo, ¿eh? Güey, recuerden que tenemos… Tenemos, este… Extensible. ¿Adentro o afuera? Este… ¿Qué pasó? Eh, fuera. Que me han matado el lobo. Se lo papeó el lobo al Focus. No, man. Mi Focus. Para eso querías team Focus. Viejo, se lo papeó el lobo. Sí, nada. Sí, nada, sí, nada, Focos. Ay, terrible. Al rato te doy una… Te doy una boca, güey, para que rasques la uña, para que dispares, güey, ahí. No pasa nada, mi Focus. A ver, vamos. ¿Afuera de dónde? Yo no, por aquí. También me ha pasado. En la torre. ¿Tú vives en España o en Andorra, tío? En España. Viejo, el sí pagas los impuestos, viejo. Tú sí tributas, pa. Él sí tributario, el viejo. Lo tengo, Duluth. Lo tengo. Pero no tengo espacio. ¿Alguien puede venir? Porque ya no tiene… ¿Qué brilla esta piedra? Sí, extensible, chat. Yo tampoco tengo espacio, Ren. Tiro las pastillas, ¿verdad? Sí, el pedo. Oye, ¿alguno de los que matamos al do traía un arma? ¿Tienes copeta o algo así? No, nomás traía una de boca, güey. Ah, es que traía balas de boca, güey. ¿Las nuberías también? Sí, sí, sí. Traía la pinche boca, güey. Quería rascar la uña al güey. Uy. Uy, trae mucha mierda este Focus, ¿eh? Ah, Peish. Sí, sí, sí. Estaba pidiendo por el camino. Ya te le llamo. Mira, en lo que vamos por el camino que unos barrilien y otros que agarren madera y piedra, ¿no? A vos, a vos, a vos. Yo estoy chupando la paletita y pegándola a la piedra, ¿eh? Chúpame la cala, güey. Le di un headshot. Te chupo la paletita, a ti también chiquitas. Yo también tengo una paletita, sí. Está bien chiquita. Está chiquita mi paletita, pero, güey. Vámonos, vámonos. La vas a disfrutar. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ya agarraste lo importante? Se puede reparar. O hago nomás otro pico. ¡Ey, pendejo soy yo, mundo! Se pega bien fuerte, güey. No me la regreses, güey. No me la regreses, dice el culerito, güey. Repara el pico o nomás hago otro. Eh, haz otro, güey. Haz otro, ya. Mira, viejo, mira. ¿Para cagar el boli? ¿Para cagar el boli? ¿Qué te salió? Chulfuro, viejo. Viejo, pasé un... Hay que hacer un vergo de revolvers y de balas y vamos a cagar el boli. Viejo, le di dos balazos, güey. O sea, literal, la gente debe tener casas de madera, güey. Podríamos intentar... No, pero... Podemos rodear una, pero varias se me hace medio gente, eh. Güey, se están olvidando el verdadero objetivo, güey. X-Cry. ¿X-Cry? ¿Dónde está X-Cry? El objetivo. Chat, ¿dónde vive X-Cry? Chat, dígale a Cry que Jackie va para allá, que sabe dónde vive ya. El X-Jackie. Oye, me llevo la computadora. Ya nos dieron el pitazo. La computadora. Para reciclarla, ¿no? Ah, sí. O para las horretas. Sí, sí, esa era un chingo de escasas. De momento... Reciclar. Reciclar, tó. Ok, Fokus. Ay, me encanta cuando me corriges, güey. ¿Te dices? ¿Cómo? Fokus. No mames, güey, que homosexual. Fokus, dí. Le vamos a dar un poco de Kuma a Cry. Así, güey. No, no, no. Fokus, dí. Fokus, dí. ¿Viejo, viejo? Ajá, Fokus. Viego, viejo, viejo. Fokus, aviéntate un viejo. Aldo es un perro viejo, sí. No, aviéntate un viejo. Güey. Viejo, viejo. Desde Belum no te dejas, güey. Aviéntate un viejo. Encontré un regalito, eh. Agárralo, Pau. Me he traumado. Ya me he traumado, la verdad. Viejo, ¿cómo que se trauma, viejo? Hay que hacer muchas balas. Uy. ¿A quién quiere revólver? Les hago revólver si quieren. Sí, sí, sí. ¿Cuántos somos? Faltan cuatro. Ahí, chaval. Vete, les hago revólver. Bueno, mi Fokus, tal vez no nos entiendes. Aviéntate un tío, tío. ¿Cómo que tío, tío? Es el equivalente de viejo. Sí, en vez de decir tío es viejo y ya. Ajá, exacto. Es lo mismo, güey. Viejo, viejo. No, Fokus, pero ese sí lo entiendes, ¿no? Es como una frase y ya. Sí, sí. Ajá. ¿Y por qué no la quieres decir, Fokus? Ya desde Bellum ya la entiendes. Porque pues no es su idioma. Haz una cosa. Él habla español. Haz una… No idioma. Pero vamos a ver. Viejo, viejo. Viejo, viejo. Ya, ya que la casa, ¿eh? Ok, papu. Yo también. Madre mía, vaya team. Tío, tío. ¿Hay un avión que no deja drogas en el avión? Sí. Va a llegar ahí Dilancito al pinche drogas. Ah, no, esto no era. Va a llegar Kiki allí. Con MP5s, güey. Con MP5s. MP5s, no mames. ¿Hay alguien aquí cerca de la gasolinera? ¿Qué ando reciclando? Yo. Eh, había alguien adentro. Eh… Ok, René. Ah, tírenos un drop, Valdo. Arriba, arriba de nosotros, casi. Oh, sí, el drop está cerca, ¿eh? Ok, ahorita voy, ahorita voy. ¿Qué pasa con Rebopan? Eh, haz una cosa. Ay, güey. Pillar varias balas, ir al túnel militar, te seguro que da mucho loot. Sí. ¿Y pillar qué, güey? Muchas balas. ¿Y luego qué más? ¿Vamos por el drop, Valdo? Ah, el túnel. Eh, eh, el drop está… No, está relativamente cerca. Creo que es de donde venimos. Ajá. A ver, voy a… Tratar de ir, ¿ok? Don't pick up the phone. Pásame una Rebopan. La pregunta es… ¿Quieren farmear mucho o poco? Viejo, lo que tú veas necesario, viejo. A ver, ¿quieren una base de mantenimiento de 40 mil? ¿O quieren de menos? Eh, me la guié, me la guié. ¿Tú cómo la ves, viejo? No, el pancero desconectó, güey. Está encuerado. Sí, se me cayó el stream. Troll. No mames. ¡Hola, verga! ¿Qué explotó, güey? ¿Hola? Una granada del drone, güey. Ah, ya volvió, ya volvió. Chat. Eh, ¿qué quieren que hiciera? Traigo 200 de scrap. Ahí que fuera para allá, ¿no? Amigos. Rebo, rebo, rebo. ¿Quieren ir al drop? Está relativamente cerca, ¿eh? Pues vamos. Ya me lo llevo, ya me lo llevo. Agarra mi rebo. ¿En dónde estás? En la casa, tirado. La batería, el electric fuse, ¿también lo recicló o no? Sí, recíclalo. ¡Uy! Encontré caballo, Ren. Sí, feliz. Ah, perfecto. Dale, dale, aquí te veo. Verga. Yo vengo. La tubería rojas, no. De momento sí, güey. De momento se recicla todo, güey. Según focus. Menos tuberías. Ah, menos tuberías. ¿Sí me puedo meter? ¿Sí me puedo meter? ¿Cómo se ve una tubería? Verga. Pero si no la cago, güey. Es roja. Es roja. Es un palito rojo, güey. Dice pipe. Pipe. Bala. Pásame balas. Pan. Verga, Ren. Creo que va a caer adentro de la sonda de misiles, ¿eh? Ah, ok. Estoy adentro yo. No hay misiles. Ah, no, no, espérate. Es la cantera, ok, ok. Mira, tengo una trampa de oso. Ten cuidado, Ren. No vaya a llegar acá a Ricoyo o algo así, ¿eh? Ah, gan. Estoy moviendo. Es en donde estás, Aldo, o más lejos, güey. Sí, esa es donde estoy yendo, güey. Literalmente está aquí a la izquierda, arriba de mí, güey. Ok. ¿Cómo pingueo para pingar? ¿En este lugar o qué? Es como por aquí, güey. En marca azul, más o menos. Sí, me encuentro con los NPCs. Ok, ok. Ahí creo que no. Escucha un coche. Es el tanque, es el tanque, es el tanque, es el tanque, es el tanque. Ok. Ah, cuidado con el tanque ese. Ni de pedo se acerquen. Sí, no, no, no. Salte de la zona, Ren. Sí, remetea. Ay, no lo veo. Las balas ya tengo, ¿verdad, Char? Pero ando aquí, muy cerca, ahí adentro. Yo igual estoy aquí cerca, ¿eh? Ok, creo que cae aquí, justo. Va a caer arriba, sí, va a caer ahí adentro. ¿En dónde es adentro? ¿Dónde estoy yo? Adentro del lanzamiento de misiles, güey. Justo donde estoy yo, estoy abajo, literal. ¿Y estás adentro? Estaba controlado, sí, sí, estoy adentro. Perfecto, perfecto. Puta madre. Voy a hacer una revólver nomás, porque no alcanza el... Sí, tres aguas a dos. Ajá. Prima. Alcanzan las metal fragments. Uy, ¿disparos? ¿Ren? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Es el bot, es el bot. No, no hay bots. No, no hay bots, no hay bots, no hay bots. Aquí no hay bots, aquí es puro tanque. Retrocean tantito ya para que lleguemos todos, güey. Uy, sí, 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 sí. Están dando balazos, eh. Sí, ya me mataron, ya me mataron. Eran personas con armas. ¿Quiénes son? Ahí arriba, Dilancito, es Dilancito, güey. Ah, no, güey. Se lo vamos a perder, ¿eh? Sí, no. Dale, 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 dale. Sí, pues son los que están viviendo aquí al lado de esta madre, güey. Les callo ahí. ¿Vas a pelear, Rodrigo? ¿Lo vas a pelear? Sí, voy a ver. Yo no puedo acercarme, ya tengo full. Voy a regresar a dejar cosas. Ya traen revólver y ya traen… ¿Y cuántos eran? ¿Ellos traían revólver o tú traías? No, ellos traían revólver. Yo no traía armas. Eran dos. Uy, Dilancito y el otro, güey, ¿no? A ver, Grady, voy. Arriba de un techo, arriba de un techo. Voy a preguntar lo siguiente. Si me deja meterme la jeringa, ¿me la puedo… la meto? Sí, sí, sí. No te deja, no te deja. Sí, me deja, sí me deja. ¿Sí? Ah, pues date, güey. Viejo. Pero… Bueno, no sé. ¿Qué pasó, Pat? ¿Qué pasó, güey? Mejor evito usarla, ¿no? No, voy para allá, voy para allá. Pero es que ya están en los techos, Grady. ¿Puedo subir el drop o qué? Sí, sí puedo, sí. Yo voy a ir, ¿eh? Espérense, chat, que traigo todo el pinche inventario yendo, güey. Veo el drop. Traigo todo el pinche reciclaje aquí. A ver, vamos a… El drop cayó en donde está la recicladora, güey. Esos güeyes sí están arriba. Van bajando. Espérate que bajen, espérate que bajen. Sí, no lo… Espérame que llegue y ahorita les damos. Traigo ballesta. Le di headshot. Nah, me mataron, güey. ¡A la verga! Me cayeron, me cayeron. ¿Son dos? Sí, Dylancito y otro, güey. Déjame… O sea, solo vi a uno yo. Pero es que sí, tenía todo. Tenía el high ground y todo el pedo, güey. Ah, güey, me voy a vaquear. Ahí disparó cerca de nuestra casa, ¿eh? Alás es cerca de la casa, sí. Pero no tenía nada bueno, ¿eh? Solo había un moto pico, güey. Ah, bueno. Le metí headshot, güey. Es que tenemos que ir juntos. Sí. Lo deje a 50 de vida. Iba a full. Iba a full vida el bro. Hay disparos por aquí cerca, ¿eh? A ver. A lo mejor hice un bote en la carretera, pero ¿vamos a ver o qué? Sí, puedo. ¿Qué se necesita para que todos tengamos armas para empezar a farmear? Las tuberías. Las pipas. Y metal. Azufre y metal. La caja de arriba va a ser para el tema de los compos, ¿vale? Ok. Ok. La pólvora que dejé. ¿El tema de qué? Perdón. ¿Vas a intentar entrar? ¿Vas a intentar entrar? ¿Vas a intentar entrar? ¿Vas a intentar entrar? No, no, no. No, no sé ni dónde están, güey. Me van a agarrar. ¿Sabes dónde está la recicladora? Nada, pero ya me baqueé, güey. Sí, no, baqueé, baqueé. Ya lo va. Eso, güey, es de ellos. Esa madre, güey. Ok, ok. Eh, aquí hay gente afuera de la casa que me amenazaron. El high quality metal ore. Hola, hola. Hay gente afuera de la casa, eh. Soy Ren. Lo veo. Allá me dejaron ya. Vale, vale. Ah, ¿cuál? Ah, me da. No, mato, mato. Le di hit, le di hit. ¡No, me digo de Molly! O sea, Aldo. Son los vecinos. Aldo mata a cualquiera, ya. Ah, es Xavi. Fue Xavi, lo creo que es. Eres el vecino, ¿verdad? Eres el vecino. ¡Sí! Ah, porque no te amenazas. Dice que no te amenazas. Dile, Ren. Dile que no te amenazas. ¡No, yo lo fui! Yo no lo disparé. ¡Fue el Aldo! Ok. Que no anda amenazando el viejo. Hola, fue Aldo. Oye, balas. No tenemos muchas balas. Nomás tengo cinco yo, güey. Sí. Entonces, para empezar a falmear... ¿Sulfuro se ocupa? ¿Dónde los están dejando? En el... En el... En el... Armacén, güey. ¡Alto! Vete a la verga. Confía en ti. Me robaste una ballesta y un traje de radiación. ¡Chinga tu madre! ¿Qué pasa? No me dispares, pendejo. Eres un hijo de perra. ¿Qué pasa? ¡Pinche Aldo, pendejo! ¡Te odio! ¿Y los regalos quieren que junte... Juntar los regalos o los abro en medio? Los medianos. Yo creo que juntar todo. Ah, no, ya. Ah, ya abrí una grande. ¡Eh! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Fuera! ¡Me mataron! 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 ¡Tocame Papu! 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 No, yo gasté flechas ahí, ole verga. ¡Me tiraron con la de clavos, güey! ¡Role! ¡Haz una cosa, haz una cosa, Aldo! ¡Adalo, haz una cosa! Me invitas a la casa y la chitopeta la va a matar. ¡Ah! ¿Tienes esa la chitopeta? Sí, sí, ya está puesta, ya está puesta. ¡Molly! 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 ¿Tiene el pico exótico? ¡Chinga tu madre! ¡Viejo! ¡Aldo, yo ya no confío en ti! ¡Pinche Nahual culero todavía! ¡Te voy a dar el traje de radiación! ¡Sí te lo llevé, sí me lo llevé! ¡Te lo voy a dar! ¡Ven, sal! ¡No te voy a matar! ¡No traigo armas y traigo 20 de vida! ¡No me conviene! ¡Ven! ¡Aldo! ¡Ven, ven, mamu, ven! ¡No, pues tráimelo aquí! ¡Pero lo tengo acá! ¡Traigo el inventario lleno! ¡Puñetas, ven a la casa, güey! ¡Tráimelo! ¡Ven a la casa! ¡Traigo el inventario lleno, mamu! ¡Qué pendeja! Me aventaron un pinche... ¡Aldo, pues ya no creo en ti! ¡Si traes el inventario lleno, deja algo y tráimelos! ¡Y así como te lo llevaste! ¡Mierda! ¡Pinche Moli culera, güey! ¡Nada, está bien, güey! ¡Está bien! ¡Ahí quédate, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, Moli! ¡Ahí quédate, güey! ¡No hay pedo! ¡Está bien, culera! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Acuérdate de eso, güey! ¡Vas a querer ir al karaoke al rato, güey! ¿Qué hacemos, Papu? ¿Qué hacemos, güey? Eh... 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 Pues para que todos tengamos revo y así poder hacer... ¿A farmear? Sí. A farmear. No, creo que va a ser... Ajá, pues va, va. Barreles y tuberías. Voy a hacer la ruta de la garnacha, viejo. Esa nunca falla, güey. Eh... Tenemos 11 tuberías, ¿eh? Sí, ahorita las voy haciendo, pero falta metal y para balas y eso. Escuchó a Mictia, güey. Y Mictia no es de nosotros, ¿eh? Pues más hornos, güey. ¿Dónde está? Ahorita la hacemos mierda, güey. Te escucho muy bien aquí, al Dogeo Love, al Dogeo Love. Ah, ocupamos más hornos. Espera, no es de nosotros. ¿Cuánto falta, Paukes? Eh... Dime, dime. ¿Cuánto falta para que se haga esto? Toma tu madre, eh. ¿Eres tú, Molly? ¿Molly? Sí. ¿Qué pasó? Ven, te voy a dar el traje. Ven, entra. Entra, entra, para hacer rally. ¿Para qué quieres que entre? Porque aquí lo tengo dentro. Está guardado los pinches cofres. ¡Hala! ¿Qué es que...? Hay una de esas mamadas que disparan. ¿Crees que sois pende... No le roben, güey. No le roben, sí, adiós. Está haciendo metagaming, güey. Está haciendo metagaming, la pinche boliculera, güey. Bolíeme, ¿qué, bro? Él está moliado en el chat, ¿no? Estaba en tres, todo en tres. Regal. Vamos a farmear, entonces. ¿Qué ha pasado, baby? Me encontré una guitarra, viejo. Viejo. Es el naked starter pack, güey. Oye, el pico chingón lo perdimos, entonces. Creo que lo traía Ren. Aquí hay una camioneta, güey. ¿Qué le hago? Che casi tiene piezas en una... Como cajita azul, güey. Que tiene globos. ¿La del Don Julio? Vamos a sacar las piezas de carros, güey. Ajá, esa es. No, hay nada más perra. Ah, no. Este no trae nada, viejo. No trae nada, entonces no hay pedo. El pay, el este llama. ¿Ocupas piezas de carro, güey? Sí, güey. Ya nada más faltan dos. ¿Qué te falta? Y ya podemos usar el carro. Te has aprendido la rama de... De... ¿Qué me hace falta a mí? Tema eléctrico y eso no... No. Lo único que aprendí fue la rama hasta la revólver. Hasta la revólver. Pipes, gente. Ok. Vale. Estoy buscando piezas, no hay nada. Oye, puede estar presente también la satchel. It is getting hot. A the body shop. ¿Nos aprendemos la satchel? ¿Qué tiene la rama? Sí, sí, aprende la rama. ¿Es la misma rama de la revólver? Sí, creo que sí. Uf. El chat de Molly ahorita se parece al chat del Pereira, güey. En aquellos tiempos de Bellum. Pura mote de JJ y Nine-Nine. Escucha, Pan. El revólver pide 565, lo que lo tienes. Y hasta la satchel te pediría unos 200 y pico. Tenemos 900. Uf. Es claro, porque... ¿Pero qué dices? ¿Para ver si hacemos un raid o qué? No, no, pero para tener para mañana. ¿Cómo que, viejo? ¿Cómo que para ver si hacemos un raid? El X-Cry, viejo. ¿Os sirven las satchel, no? Sí, sí, claro que sirven. Al ratito que se vayan a dormir. Uf. Es exclusiva. El SoyPan solo raid a offline. Te llevo un motopico. Muy fácil, viejo. ¿Un motopico? Sí, sí, sí. Acaba de salir. Es lo que estoy buscando. Señales de tránsito, chat. ¿Quién anda picando? Estamos dando radiación, viejos. Aléjate, aléjate de la radiación, Chocopapu. Una pregunta. ¿Quién anda picando? Eh, yo... Yo ando farmeando. Que alguien se vista... Que alguien se vista TAC y que vaya con el motopico a la nieve a farmear. Que ahí sale mucha más piedra, sale mucho más metal. ¿El motopico lo tenemos? ¿Tenemos motopico? Sí, lo acabo de encontrar yo. Nada más déjame llegar a la casa. Si quieres, vamos tú y yo, Grady. Si quieren, yo me fleto a ser chino farmer, eh. ¿Podemos ir Aldo y yo o algo así? Sí, y tengo los revolvers. Jalo, jalo. Acompáñenme mejor a... ¿La cometa la guardo? Acompáñenme mejor al carro, güey. Ya tengo las piezas. Lo manejamos. Tenemos que llegar hasta el vertedero, que es en E3, güey. Y ahí le podemos meter un codelock y ya sería nuestro carro, güey. Nadie se puede meter... Ah, yo tengo que rayear a tío Shur, eh. ¿Hoy? ¿Al tío Shur? ¿Quieres video? No, porque me sacó de contexto en su canal, güey. ¿Qué? ¿El tío Shur sacando de contexto? No te creo. Nay, nay, nay. Sí, güey. Viejo pan. ¿Dónde? Uy, me están disparando, eh. Tengo gente acá conmigo. ¿Dónde es acá? Ve el mapa, ve el mapa. Hay un pendejo disparándome, eh. Estoy cerca de una camioneta linda. ¿Rebo? ¿Ciérrale? Tengo cinco balas, sí. Ahí está. Qué bueno. Ah, me mató. Es que hay un oso, hay un oso, hay un oso, hay un oso. Ah, era la Molly, eh. Es el Greco. Sí, es Molly. Ajá, donde me morí, güey. Es ahí en T7. Ah, pero ni voy o sí. Pues traigo la revólver, eh. Pero que te la regresen, que verga. Pues no sé, güey. Había un oso con ellos, así que... Traigo un chingo de cosas yo aparte, güey. Ay, rega, güey. Tengo que ir para allá. A ver, voy a tratar de ir también. Any gayers. Están ahí a la izquierda, eh. Vete para acá a la izquierda. Te va a pingear. ¿Lo ves en el mapa, el pink? Es ahí justo. No. ¿El pink verde? Yo no tengo armas. ¿Crees que deba de ir? ¿En qué cuadro vas a traer armas, Ren? Aldo. ¿Mandé? Murió en el T7. En T7. Ajá, T7. En medio. Ah, estás en el túnel. Abajo de la carretera de T7. No, no, no. Abajo de la carretera de T7. Ok. Haz de cuenta que abajo a la derecha. Izquierda, inferior, derecha. Ah, no. Estoy yendo yo, de hecho. Justo para acá. Vengan. ¿Quién sabe si me hagan lo tío? Voy a matar al oso. Agarrón el coche, agarrón el coche. Están yendo en ese del coche. No, mami. Es el oso, el oso, el oso. ¿A quién me va a matar? Agarraron un carro. Pero me escapo. ¡Eh, eh, eh! ¡Vecino! Bueno, hijo de tu puta madre. ¿Vas a querer que te explotemos tu puta casa, güey? Ese güey es el... ¿Están bien? No, mami. Es el puto oso. ¡Ah, es la mixtea, güey! ¡Es la mixtea! Vengan a matarla, güey. A la verga, güey. Me lootearon, loco. No lo voy a atacar. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy yo, aquí estoy. ¡Mátala, mátala, mátala! Es el que me mató. ¡Tienes ahí a uno! ¡Dale, focus, dale, focus! Bien. ¡Le di, le di, le di, le di! Bien, 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 bien. No, mami. Hasta allá está el oso. Güey, no sé dónde dejaron mis cosas, ¿eh? ¿Y esos disparos? O sea, a mí me está disparando algo, güey. Ah, los bots, güey. Cuidado ahí, feliz. Nada, todo culpa de Aldo que se vuelve violenta. No, no, no. Está bien, está bien, está bien ese. Güey, me lootearon, güey. Se llevó anda el revólver, la pinche Molly, güey. Diles que te lo regreses. Eh, trae pico bueno, eh. Trae pico de metal y hecha de metal la mixta, güey. ¿Dónde está ese pinche bot? Ni pedo, viejo, a la verga, güey. En ruso. No sé, por ahí. Oye, tenía arco, ¿no? ¿Lo pico? Trae guacha. Pásame un arco, pásame un arco. Ok, ok, dale, dale. Traigo, traigo el... Lollipop. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Puta madre! ¿Por qué nos están matando? ¿Para qué me mata, merga? Ah, y mis cosas... Y mis cosas... Pues hay guerra, puñetas, hay guerra, güey. Prepárate, güey. ¿Dónde están mis cosas, güey? No, tu puta madre. Ey, maté al bote este. Güey, me dejaron seco. Me dejaron seco, güey. Yo ni te disparé, pendejo. Va, 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 va. Me está variando un bote, ayuda. Solo corre, solo corre. De verdad, Dios. Es que tú te llevas y no te aguantas. Güey, pero pues yo estoy matando, güey. Pues ya se hizo la guerra. Ey, ya compórtense, niños. ¡Tú también me disparas! ¡Hagan las partes, güey! ¡Pues para qué me disparan flechas, puñetas! A la verga, tengo tres. ¿Qué pide por qué nada? A mí da un atún a la verga. ¿Fue a matar al bote o no? ¿Dónde está, güey? Se la clavaron, eh. Se clavaron el revólver, güey. Ya no seas tan pesado, puta madre. Por favor. ¿El revólver dónde está, pues? ¿Tú querías paz, güey? ¿Tú me disparaste? Yo no lo tengo. Yo no te disparé. Yo ni arco tenía. ¿Me mató este pan? Me mató el putoso, güey. Había un putoso detrás de mí. ¿Dónde están, papus? Uy, tengo una... ¿Van a entrar ahí, güey? Estamos... No, no, no. Está el Felix. Le está disparando. ¿Podemos matar a este oso? ¿Podemos matar a este oso? Güey, pan... Literalmente... Todos están contra tuya. Mátalos a todos. ¿Literal qué? Yo solamente traigo flechas, viejo. Vengo a entrar en el carro, güey. Oh, le pegué. Le acabo de meter... Ah, bien. ...unas piezas y eso. Y ya no lo encuentro, güey. Era... A la verga. A la verga, ¿qué es eso? ¿Es un oso polar o qué? A la verga, es un oso polar. Vete a la verga, güey. Mátalo, mátalo. No, puro a verga. Lo quiere lootear. Se despaunió a la verga. Hay otro oso aquí. Un oso... ¿Dónde está? No, 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 no. No, el blanco... El otro ya está en lobo. ¿A cuál le damos? Al... El otro se fue para allá. ¿Dónde está? Dale, dale, dale. A la verga, güey. Estoy ciego. Ah, ¿está hasta allá? ¿Es ese de los 20? Ah, sí va corriendo para allá, güey. Ah, sí aguantamos el centón del oso, chat, sin pedos. Sí, aquí está, aquí está. Me falta un clavo, amigo. Un clavo. Para. Le damos, le damos, le damos, le damos. Dale, dale, dale. Parece clavo. Le di, le di, hit. ¡Toma, culero! ¡Ah! Hit. Ah, se va a ir el güey. Gusto oso de mierda, dele. Está nada, ¿eh? Ay, qué culo. Ahí está, muerto. ¡Ay, qué culo! ¡Viejo! Pásame mis flechas, viejo. Voy, viejo. ¿Y para qué lo querés matar? Para esto, para esto. Ah, ya, para la piel. Para el low grave. ¡Viejo! Ok, traen motopico para ir a farmear, güey. Trucha, hay que andan la molly por acá, andan matando, güey. Con la micia. Sí, pero no traes revólver, ¿no? No, 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 se lo clavaron, se lo clavaron. Traigo un ailgun. Bueno, ahorita te hago revólver. Sí, se lo clavaron, se lo clavaron. No, me paríles en lo que tengo eso listo. Va, va. ¿Dónde están? Ah, ok, están acá. Oh, traía componente, se lo clavaron. No sé, güey, en cuanto van al pinche Xavi, ya no hay paz con los pinches vecinos, güey. Ya, maravilla, güey. Pero están al lado, güey. Los podemos rodear si quieres ahorita, güey. Sí, güey, güey. Se mamaron. No, güey, es una mamada. Me mató el oso y me dejaron pelón. ¿Y yo qué te dije con la molly? No le robes, güey. Ah, mira, aquí hay otro oso, güey. Ah, o sea, que no están matados, sino que... Me mató el oso y me lootearon. Me dejaron seco, güey. Pero seco. Sí, se pasaron de verga. No, ya no se maten con ellos. ¿Para qué? Vamos a perder tiempo nomás. Pendejo. Hay que hacer que se muden a la verga, güey. Es que el pedo de este arco es que es muy lento, ¿no, chat? Pero pega más. El arco compuesto pega más, pero es más lento, ¿no? No lo sé. Bueno, no sé. ¿Qué pedo? Siendo madera. Yo ya tengo lo del carro, amigos. Ya lo puedo. Tengo tuberías. Los voy a dejar a la casa y ahorita voy a ir a reciclar. A ver, vengo, papus. Tengo dos lambas, no son muchos. Pan, apúrale, güey, porque me vas a acompañar, güey. No sé, me tienen que acompañar. La mixtia cayó en la clásica, güey. La mixtia cayó en la clásica, güey. En la sucia, en la fea, güey. Cayó en la de... No, 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 güey. Y la pura verga llegó. El pinche... El Focus, mira, con la pinche boca rascando uña. Me dale verga, güey. Quién sea, güey. A mí me robaron. ¿Le pusieron combustible? No. A mí me robaron. Eso es solo una señal, güey. No hay pinche paz. Farme a tuberías. Voy, voy. Estoy viendo así de pura casualidad. No está el revólver por aquí tirado, güey. Porque no sé si lo hayan agarrado. Como me tiró el oso, güey. Y ya ves que la traía en la mano el revólver. O no sé si lo cambié. No recuerdo si cambié al revólver. O al arco, güey. No sé qué se me cayó de las manos. Que no me di pedo, güey. Te hace farme a otro y ya está, güey. Puto revólver se hace en corto. No mames. Vamos a provocar la tormenta de arena otra vez. A mí me da igual, gente. ¿Hola? Se escuchó alguien, ¿no? Yo les dije que en Ruz nos desconocemos. Con el pico, ¿no? Se quita más rápido. Oye, pero no mames. Con el traje de radiación resistió tres vergasos de revólver, cabrón. Sapo. Ay, creo que la zamita está adentro, güey. Ey, tronando el cueto, ¿ustedes? Tronando el cueto, ¿ustedes? Escuché el balazo de por pantano. En la casa. Sí, 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 sí. Fue el focus por error. Anda calando el cuete. Ya tienes todo lo del coche, ¿verdad? ¿Ya no los agarro? Sí, ya. Oigan, ¿quieren aprender este los... El hacha de metal y el pico de metal? Eh, ya no lo ha aprendido. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ah, ok, ok, perfecto. Es para usarlo. Solo que no es blindado el carro, güey. Bueno, igual sirve. A ver. Voy a llevar a su fecha. Oye, Aldo, tenemos lo de porno y ahorita, ¿no? Sí, a las 7, güey. Ah. Merga, no he enviado mi pico ID, güey. Ahorita me tengo que desconectar para enviarlo. Sí, güey. ¿Le pico ID? Le pico ID. No, mames. Aquí está el trofeo del Twitch Rivals, güey. ¿Dónde, güey? En tu inventario. ¿Lo puedes trastear, güey? Chalo, viejo. Mamá, me estoy diciendo que no tiene mi nombre, güey. Dale, pan. Craftealo, güey. Chale, güey. Así lo siente cerca de ti. Chale, güey. No tiene mi nombre, güey. Ya tengo el carro, amigos. Viejo, ahora sí para movernos con más facilidad. Ya, güey. No, lo chido es que puedes guardar ahí loot y, pues, es un respawn, güey. Hay cuatro camas ahí. Ah, es el camper, ¿no? El que trae camas, güey. Sí, sí, sí. Oh, eso está verga. Por eso lo quería agarrar, güey. Eh, pero para que nadie se pueda meter, necesito ir a… A ponerle código, güey. Pero eso se lo tienes que poner en un sitio específico. Sí, que es en el vertedero, güey. Pues, ¿vamos o qué? ¿Cuántas revolvers hago? ¿Dos? ¿Los que quieras? Los que quieras. Si me puedes hacer una, dime. Y yo te doy las cosas ahorita. Voy, voy, voy. Lo voy a hacer tres entonces. Mira, yo llevo cuatro tuberías más, Papu. ¿Cuántas ocupas por revolver? Yo llevo dos. Una. Ah, perfecto. Yo traigo dos. Mira, ahí tenemos el revolver más hard. Deja ver, Par, cuántas da. Necesito más fragments. Yo traigo cero. Eh, Focus, el codelock lo tengo que llevar crafteado para ponerle el codelock. Eh, no. Eh, lo puedes escribir 150 de metal. 150, ajá. Ok, listo. ¿De qué hablas, traidor? Pam, 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 pam. Listo. ¿Dónde pongo las cosas? Espérenme, espérenme. En cualquier cofre. Ok. ¿Quién me acompaña, amigos? Tengo que ir a hacer esto. Ahí voy, déjame. Tengo que hacer las revólveres, güey. Ahí voy, eh, te acompaño. Aquí hay ocho de estas de metal. Ahí ya esta carro tiene. ¿Dónde están dejando las cosas? En cualquier cofre, me dijeron. Digo, digo, digo. Este, alveal. Me, métete. Ok, hay un chingo de señales y de esto. Ok, listo. Primero chat. Vámonos. Déjame, déjame dejar cosas. A mi chasis, pichipendi. Várate a la verga. ¿Y aquí cómo me voy a ir a la verga ya? ¿Tenemos dónde cocinar carne o no? No, fogato afuera. Literal, vamos a tener que pasar por un chingo de... ¿De qué? Hay un puerto, hay un puerto nuevo, según, donde podías hacer eso igual, pero no. No, no está. Ah, sí, vamos. Sobres, vámonos. A ver, a ver. Esperen, esperen, las revólveres. Eh... Ah, ok, ok, ok. ¿Pero hay balas, güey? Phyllis, no alcanzaste revólver, eh. Ahí te hago una. Güey, ¿cómo no va a alcanzar si... Ahí dejamos como seis pipas, güey? Gracias. Sí, pero ocupamos fragmentos de metal y se están haciendo. Ah, ok. Hay que hacer más hornos, si pueden. Me pasa... Si quieres, si quieres... Yo traigo nail wound, güey, y arco. No, no, no. Sí, hice para nosotros que vamos a ir para allá. Ah, dale, tírame una. Me quedo aquí en la... En el... En el de este. ¿Cómo se llama? Sí, siguen farmeando si quieren poquito. Tengo lámparas. ¿Las pongo o no? O te las doy a ti, Fokus. ¿Y la piedra respawnea o no? Sí, 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 puede respawnear. Te tiré la revólvera en el piso. Viejo, no veo ni verga, viejo. Sí, te tiré la revólvera en el piso. Yo ya la tengo, yo la tengo. Ah, ya tiene revólvera. Hay una ahí en el piso. Pues guárdala mejor. Me hubieras dado una. Guárdala para no perder tantas. Ok. Llévate la de clavos, por si acaso. ¿Me convendría llevármela de clavos? Nah. O así, sí, no vale mucho. Para tener sitio hoy, para que no se nos haga la casa pequeña, he hecho un segundo piso, ¿vale? Ok, puta. Para farmear a lo loco. Sí, 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 está bien. No, vea. Hay en el revólver, Filius. En las cofres, si querés. Vámonos. Ya literalmente ya lo reparé, güey. Vamos de uña. Vámonos, gunda, viejo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar el vertedero, güey. Y ahí en el vertedero puedes ponerle co de loco, güey, al carro. Viejo, ¿quién más va a venir? Ay, güey. ¿Quién maneja? ¿Cuál es el vertedero? Yo, yo, yo. ¿Cuál es el vertedero? Ok. El vertedero, güey, es en E3, güey. Chingas a tu madre. Vendas, aquí tengo. No hay otra forma. Espera, me está girando esa madre. Eh, ruedita mamona, eh. A ver, a ver, a ver. Jungyard. Te tienes que ir por carretera, güey. Pero por abajo, pan. No, ¿verdad? Te vas a tener que ir. ¿Ves la gasolinera y todo ese pedo? ¡Ah, la verga! ¿Qué fue esto, güey? Nube radioactiva. Se acerca una nube radioactiva. No, no mames. Espérense, espérense, espérense. Verga. No nos está dando a nosotros, ¿verdad? No, es hasta 10 minutos, ¿no? ¿Nos morimos? No, sí, ya está la nube, güey. Solo que si traes ropa ya no te afecta. Ay, yo sí me estoy mojando, pendejos. No, pero... Me estoy mojando. Pero no te... ¡Eh! ¡Ey! 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 Es bot, es bot, es bot. Es un bot, tranqui, tranqui. ¿Qué? No me come pa... No, shit. No entendí que decía, güey. Verga, viejo. Aldo, Aldo, Aldo. Mande. Escúchenme. Volten hacia abajo en una cama y píquenle para que se haga su cama. Hacer la cama. Ah, ya. Sí, así. Entonces, si nos matan ahorita o algo, salimos aquí adentro del camper, ¿va? Ah, mire, y para cocinar y todo, güey. Oye, viejos. Lo más importante es no matarnos, pan. Literal, güey. Sí, espera. Llegar y ponerle el code lock, porque si no le vas a dejar el carro hecho a... Alguien más. Eh... No tengo cama y yo, ¿me pueden poner? Cámbiate, cámbiate de conductor. Es que te lo puedo poner. No se puede cambiar de... Te la puedo dar. Dar a un amigo, soy pan. Ya está. Ya, ya, ya. Viejo, está bien roto este pedo, ¿no? Va bien lento, viejo. Arriba, Aldo, tienes un closet, güey. No mames. Literal. ¡Hala, madre! ¡Hala, verga! Y yo estoy cocinando carnitas cada aquí, güey. Güey. ¿Qué tienes aquí para cocinar carnita, güey? Viejo, pues, ¿para qué hacemos una casa? Y se tiene... ¿Tienes un neto para refugiarte en la guerra de piba? ¡Verga! Y eso le tiran cuatro misiles de alta y esa caravana vuela, eh. Sí, claro, pero... En lo que te atinan. Esta sí. Pero por ahora está bien, güey. Por ahora está bien. Lo único que ocupamos es después ya hacer una caravana blindada, güey. ¡Verga, güey! No se preocupen, güey. Voy por carril de alta velocidad, güey. Oye, güey, pero ¿y la radiación? ¿Qué pendejo? Nos vamos a morir. En tres minutos. ¿Dónde nos vamos a esconder, Grady? Checa el mapa. No tengo idea, güey. No mames. En el patio ferroviario, pendejo. En el large bar, ¿no? Güey, creo que lo mejor va a ser ir a la gasolinera, güey. Lo más cerca. O en el granjero. En el granjero, en el granjero. Sigue derecho, güey. Y vamos a llegar al granjero. ¡Ah, este pedrito! ¡Pedrito! ¡Está, Pedrito! ¡Ay, Pedrito! En el granjero es buena opción. En el granjero es buena opción. ¡Pedrito, me moriré! No, métete a la casa. No, métense a la casa. Ahorita en dos minutos se van a morir. En el granjero, pero, pa, no te puedes bajar, güey. O varios. ¿Cómo? No te puedes bajar porque alguien puede agarrarlo y se lo lleva. Y se lo lleva, ajá. Por eso, pero, pa, ¿puedo llevar al granjero con esto? Sí, sí, sí. ¡No mames! ¡Ay, mierda! ¡No mames! Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Yo aquí lo voy, lo voy, este, reparando, güey. Pagan a mi casa y me electrocuta Pedrito. Nada más, métense a la casa, métense a la casa. Está reparando con la de Gary Smod, gente. Sí, güey. ¡Oh, mames! ¡No llegamos aún más adelante! Sí, 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 al granjero, granjero. Al granjero, granjero. Métete al granjero, güey. Mejor safe, mejor safe. ¿Y con qué me curo, viejo? Quítense las armas de las manos porque si no nos va a disparar. ¿Con venda? Es aquí a la izquierda, güey. Ajá. Ándale, güey. Pégate, pégate, chingón. Métete, mete el carro, mete el carro. No, ya llegamos. ¿Ya, ya, ya? Pero tú no te bajes, Juan. Tú no te bajes, güey. Ok, ok, ok. Viejo en el granjero, viejo, sin radiación, con Neno pa' dormir. ¿Cómo me cambio de lugar? Con X, X, güey. Pero no te cambies, pendejo. Te vale verga, soy pendejo. No pasa nada. No creo que nadie venga, menos con la nube radioactiva. No, la gente está en sus casas, muy probablemente. Eso sí. Ajá. Eso sí. ¿Dónde está el revólver que dijiste, Pan? ¿En un cofre? Ah, sí, tío. De los grandes. De los grandes. De los grandes. Lo que yo no sé, Focus, es este carro, después lo vamos a poder subir de nivel al que está blindado o no? Eh, sí, pero no. ¿Cómo te refiero? Tienes que ese carro, ponerlo encima de una plataforma, apreciarte las piezas y ponerle. Ah, claro, claro, claro. Pero eso ya es en tier 3, ¿no? O tier 2. En tier 2. Para mañana ya tenemos carro blindado. Gente, déjenme sacar el Epic ID, que lo voy a ocupar para ahorita lo de las 7. Tengo que poner a cargar mi celular, güey. También. Espérame, cuenta. Espérame, sí me acuerdo de mi cuenta, güey. Lo ven, little sympathy. Espérame, sí me acuerdo de mi cuenta, güey. Hay un putoso aquí adentro, güey. Se va a morir alguien. Ah, no, aquí está mi cuenta, nice. Oh. ¿Por qué no deja poner el arroba? ¿Por qué no deja poner el arroba, chat? Puta. ¿Alguien me puede poner un arroba, güey, en el chat, así de chistes, para copiar y pegarlo? Gracias, papu, José. ¿Cómo que está? Uy, que buena rola. Ahí está. Entramos. Puta, güey. Luego me pide un pinche código de seguridad. Puta. Mira, voy a entrar rápido. Gracias, chat. Gracias, gracias. Los TKM. Arroba. Qué graciosos son hijos de su puta madre. Intenta otra manera. De correo electrónico. Ahí está. Aquí me ha de llegar. ¡Viejo! It's about the time. Ah, no, así no iba. Ya. Aquí está mi Epic ID. Le voy a sacar foto para no... Ok. All right. The music. It's about the time. O sea, espérenme, ¿eh? Verga Chingales, güey Tengo que ir a cargar mi celular, chat Porque lo voy a ocupar Oigan Nos tenemos que esperar a la lluvia, ¿verdad? Porque tengo que ir a poner a cargar mi celular Sí, dale, dale Ahí vengo, ahí vengo Viejo, voy a morir Si no, pues tira tequila dentro de la casa Y ya nada más te looteas tu cuerpo, Phyllis Le pones F1 kill y ya Sí Ahora estoy dead Vamos ¿Qué más podemos hacer ahorita, este, Focus? Eh, yo voy a hacer Quiero hacer un sistema automático de hornos para que vaya quemando Ok, me parece bien Está bien, está bien Vas a poner una caja grande ahí donde tiren el loot Eso es, eso es Ok Y que ello ordene de un lado a otro Pero claro, hace falta bastante metal Sí Es que tenemos nada más dos hornos ¿Hay más lowgrade para hacer más hornos? Sí, hay cuatro más arriba Ok, nos vamos muy tarde Ya se acabó ¿Ya se acabó la nuvia o está viendo? Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó la lluvia Vénganse, vénganse, vénganse Sí Dice, la lluvia bajó de intensidad Así como la radiación Aún tengan cuidado No importa, vámonos ¿Ya se vio a todos? No, 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 no No están arriba todos No están arriba todos Faltando, faltando Ah, es que fue por su cargador Ya, ya volví, ya volví, ya volví Justo, justo, justo Ahí voy, ya voy Déjenme activar la cámara Ahí está Ay, vámonos ¿Un tan, güey? Ah, ahí está ¡Vie... no! ¡Viejo! Fíenmela Vámonos Sí, está pegando la radiación, banda ¿Eh? ¿En serio? A ver, déjame cheque Ay, 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 ay A mí me metió 14 Y no, ni siquiera te saliste, güey A la verga Sí, no, no, no A mí no A ver, chécale Es que traemos trajes, ¿no? Para la radiación Sí, sí pega, sí pega Nada, sí pega Si pega, cabrón Va a ser un cagadero Ah, sí, con traje no pega, güey Increíble A la verga ¡Viejo! ¿Y cuánto va a durar esa pinche nube? Te quiero ¿Qué es tu robo, güey? ¿Tú robo, güey? No sé ¿Qué? ¿Qué pedo? Los que tienen traje pueden salir a barrilear aquí al lado Bueno, como quieran Si nos esperamos Sí, voy a barrilear Va, barrileamos, barrileamos Sí, pues sí Ah, pero no puedo sacar arma, ¿no? Pero más lejos, más lejos Vente a la carretera Aquí, muy pegadito a la zona No, pero es que puedes alejarte un poco Ok Tienes que ir hacia la carretera, creo Sí El peor es que es de noche Qué hueva Ahí está de hueva Si quieren que ensen ahí, puede Güey, pero ¿cuánto va a durar la nube? ¿No dijeron? ¿Diez minutos duraba o cuánto? No sé No sé, güey Pero se me hace mucho ¿Te desafió nube tóxica? Es como algo tóxico ¿Y por qué lloras, Fokus? ¿Y por qué lloras? Nada terrible Viejo, aviéntate un viejo, Fokus Ándale, Fokus Viejo Así, un viejo Viejo, viejo Me parece terrible Viejo, Fokus Viejo ¿En la tier 1 hay piezas de carros, Fokus, o no? Eh, sí O no Es que no me acuerdo Según yo, nada más es en la tier 2 No recuerdo si te soy honesto Uy, pico De metal Oigan ¿El botecito de agua se rellena? Me vale verga el botecito de agua Lo puedo rellenar Pero fígalo No pasa nada Ah, es tier 2 Ok Sí, sí, sí Es que ya con las otras piezas Que no están oxidadas Va más rápido el carro Viejo, no le da la bola, pincho, viejo Mira Ahí está, viejo Ahí está Viejo, está muy delgado Uy Helicóptero, eh Su perra madre A ver cuándo chingado Se quita la radiación Viene helicóptero de patrullaje, güey Sí, sí se mamaron ¿Esa madre le dispara a los carros El helicóptero, güey? En lo que andamos esperando Mira, va Ve acá, acá, acá Amigos, ¿el helicóptero le dispara a los carros? Con esto lo reparas, güey, el carro ¿Ok? Va Váense la verga Tiene poquita vida ¿Qué pasa, Aldo? ¿Qué pasa, Aldo? ¡Ada, güey! ¡Ada, güey! No, güey No, sí, no, la verga ¡Oh! Que si el helicóptero le dispara a los carros, güey ¿El heli le dispara? Porque va a haber helicóptero de patrullaje Ah, no sé, güey Es buena pregunta Si traemos arma, nomás Si traemos arma, ¿no? Salió que iba a haber un puto helicóptero cagaboli, güey Si es un heli normal, así como los de Rust Te tienes que quitar hasta la ropa Solo te puedes poner dos piezas de ropa Y quitarte todas las armas del cinturón, güey Verga Hacemos eso Vale Ah, pero si estamos en el... En el... Ya no está lloviendo, ¿no? No, ya no está lloviendo, papu El cielo se ve bien clarito, güey A ver, vamos a checar si hay radiación Ya no lluvia, ya no lluvia Ya no lluvia, ya no lluvia Ahí regresamos Ah, nos agarran aquí en la carretera Vienen por nosotros Dice que no hay lluvia, pero aún puede haber radiación en el mapa, güey ¿Qué? Qué mamada Vente, vamos, Grady No, ya no hay, ya no hay radiación ¿No recogen a quién en la carretera? Oh ¿Se que habla, Sandro? Recojo, mi amor Vale ¿Se pueden prender las luces, Grady? Ah, sí Sí, sí, sí Viejo, pues hay tecnología, viejo, ¿cómo no? Ya vi Llevo la nota Qué increíble, güey, es el Rus Funding Moments and Sex Hola, verga ¿Qué pasó, güey? Pues hay que ir en el PCP, güey Buenas, buenas Buenas Ya lo que Ya estamos, ya estamos ¿Quién está hablando, güey? ¿Quién dijo que lo que? ¡Viejo, ve el carro! Yo dije que lo que Ay, viejo ¿Me pueden atropellar? ¿No hace daño? Sí Sí, sí, sí Ah, ok A ver, atropella a Ren Aquí ando, aquí ando No, por favor Apaguen luz, apaguen luz, viejo Apaguen luz A ver, a ver Ah, sí Ah, viejo, tenemos luz aquí ¡Ay! Güey, está pasando de verga esta madre la picha de caravana Sí, le puedo meter nitro Está bien rota esta madre, güey Sí, sí ¿Cómo Ariel? ¿A cuál papu? Estuvo genial No te metas al patio ferroviario, güey, porque nos va a dar rat, güey Vete todo derecho hasta H9 y de ahí subes, güey O sea, me voy por la tierra Ajá, vete por la tierrita, güey Terracería, viejo O sea, esquiva, esquiva a entrar, güey Sí, 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 güey Ahí empiezas a quebrarle a la derecha, güey Y empiezas a quebrar, güey Québrale, 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 viejo, québrale Viejo Erga, 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 no jala, no jala, qué Ergui, qué Qué, qué, se va a quedar, qué Qué, dónde está quemando, qué Qué, llevamos mucho peso No tiene pito esto Ay, sí tiene pito Qué Ahí está nada más Oye, pan, ¿qué se escucha? Sí, ahorita nada más vamos a sentir un pinche headshot a la verga, güey Nada más escucha el pinche visilazo, güey Ay, nada más No, la esquivas, ¿no? Ay Esto es una casa, pendejo Es una de gengibre, güey Eh, pero esas casas son del... de mod o son del juego? Las pusieron los de rusa De mod, de mod, trae Las pusieron hoy, güey Les puedes comprar el skin, güey Y te pones así esa madre, simón No, pero es que te metes esas madres y te llevan como unas cuevas, güey Ah, ok, ok O sea, son del server o son del juego? Yo me imagino que del... no sé, güey Ok, nice Párate del supermercado, güey, güey Síguele, papu Síguele, todo derecho, güey Párate del oxo para... unas papas, ¿o qué? Para el camino ¿Manejo mal o es el pin, güey? No, si manejas culerísimo, güey No, no, es... es el... es el carro, güey El carro está culero, güey Eres tú, pan, la verdad Para que le diga un tactito y agarra... agarra pinche... ¡Ay, rey, 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 rey Me andes saliendo, loco ¿Qué? Ok, ahora Chat, yo no veo ese mote, güey, el de... me electrocutaste Y tengo el... Bueno, no sé si lo tengo aquí Creo que no lo tengo, espérate, güey ¿Qué pasó eso aquí, güey? No, me llevé a un pendejo, güey Nada más escuchó Splash Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vacío Pélate, güey, pélate Antes de que lleguen los peritos ¡A la verga, pa! Aquí no hay... no hay evidencia, viejo ¡A la verga! ¡Chingo a su madre! Éacha cal Away a la orilla, güey ¡A la madre! Increíble A ver... a ver... Ya llegamos, ahora sí ¡Ay, cabrón! ¡Me asustas! Está reparado, está reparado, compadre Sí, sí, sí A ver, ok, ahora Tenemos que llegar a una cosa Que parece, bueno, es una plataforma Azul, está por fuera, güey, no, no, no Por dentro no, aquí a la A la derecha, güey A ver, déjame ver, güey, es que ni me acuerdo ¿Qué? Aquí, mira, ve, aquí mero, güey ¿Están los dos, Ebrido? ¿Aquí en donde estoy yo? Échate de reversa, güey Ah Échate de reversa y lo tienes que subir aquí en la plataforma Ay, cabrón, se me fue, se me fue, me bajé Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Oh, mames, pan Súbelo en la plataforma, güey ¿Qué pasó? No Ah, ok Viejo Un poco para atrás, así Túrcele, 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 túrcele todo, güey Ahí estás, viejo, ahí, ahí, ahí Viejo, viejo Viejo, el carrito ¿Le pusiste freno de mano, viejo? Se nos va a ir No le puedo poner, este, la cerradura ¿Por qué? ¿Cómo le hago para ponerle la cerradura? Hazte para allá, Aldo, Geo Focus ¿Cómo? Añadir cerradura, ok Le voy a poner la misma clave, ¿no? Sí, sí, sí A todo 5, 3, 3, 4 Ya, ya está, güey Pugiza, yo manejo Según yo, no pueden entrar A ver, hay alguien que Según yo, no pueden entrar ya, güey También pidió código para entrar Sí, a mí también pidió código Listo, güey Viejo 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 Casa de Molly Casa de Molly está abierta Y tenía tirado 929 scrapes en el suelo ¡Llévatelo, güey! ¡Clávatelo, güey! ¡Clávatelo! ¡Me robaron un pinche revólver, compadre! ¡Esa pinche gente no tiene perdón! Agárralo Viejo, fréntese, fréntese Allá atrás había una caja de herramientas Igual hay un motopico ¡Vámonos, vámonos! Viejo Y la scrapeada, qué viejo Ahorita, ahorita Ah, vamos a ir a… ¿De una vez vamos a la nieve o no? Sí Cargo helicóptero Sí, con el carro, güey O sea, con esta madre Podemos meter el loot y así, güey ¿Pero por qué le sale fuego al carro, güey? Porque este pendejo no sabe manejar, güey ¿Pendejo quisieras? No, mame, padecito Una flecha bien cargada del arco, güey En tu jeta te quería bien Nos volvemos enemigos, güey Viejo Tengo a Chris Alvoli de mi lado Y al Chavi Dejó la travesura, chicos Dejó la 900 scrapes en el piso, güey Escuché voces por aquí cerca, ¿no? ¿Había gente atrás? Sí, escuché Hola, no sé qué ¿Quieren bajar? A ver Vamos, vamos, vamos Es que creo que… Es extraordinario Creo que la Ren está delirando, güey Álvanos ¡No! Esta combi va a ser la combi cagaboli La combi completa Ahí voy, ahí voy, ahí voy Toma, me rendo La cagacombi, güey La cagacombi Cagacombi, Diego Ya, listo Yo aún recuerdo que el dead El dead, güey En un server de GTA Me robó 3 mil de chatarra Al hijo de su perra madre, güey No se me olvida, viejo ¿Y qué te vio la chatarra ahí? Pues era la moneda del juego, güey 3 mil, güey Así 3 mil se llevó ¡No mames, pal! ¿Qué, mamá? No te vas a subir por las piezas, güey No te vas a subir por las piezas ¿Me bajo y lo empujo? No, no, no No, no, no Vete por la carretera, ¿qué? Por aquí ¿Qué? Cagacombi, cortaca No entiendo La casa abierta y todo Tío, por los suelos No entiendo Tú robales, güey ¿O se han mudado o qué? O sí siguen ahí Hey, espera Viene el Ellie, güey Quítense las armas Quítense las armas Y la ropa Las armas y la ropa Ok, ok Disparan, eh Disparan Se escuchó disparo cerca, güey Se han encuadrado Se han encuadrado Armas del cinturón ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Hala, verga! Las armas del cinturón Todavía les ven en la espalda Métanlo a su inventario, güey. Sí, ya la metí al inventario, güey. Yo ya tengo todo en el inventario. Igual es bug visual. El pan sigue este vestido, el vendejo este, güey. No, no, no. Solo puedes llevar dos cosas, ¿no? Solo dos, solo dos. Con traje de radiación me mata al puto, ¿verdad? No. La verdad, no sé. Quítatelo, quítatelo. Le calamos. Ya me lo quité. Quítatelo porque nos quedamos sin combi. Pero, ¿por qué te queda el... Porque, güey, ni siquiera te puede ver el helicóptero, ¿sabes? ¿Por qué te lo quitas? Tú vas atrás. Vergas, se está plomeando a alguien, güey. Anda bien bélico el K. Mira, 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 mira. Viejo, va buscando a quien palacear. Me andaría a palacear a alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Ah, ese era el dilancito, güey. Se lo ha estado haciendo a puro arco. Con las hachas, güey. Se puede hacer ahorita Lely. Con revólver. Nah, con revólver no. Y se puede, pero es muy complicado, güey. Se les va a caer toda la perra. Ey, regalos, ¿eh? Escuchad los regalos. Ah, la verga. ¿Qué? ¿Los regalos nos van a...? Sí. A ver, ¿me bajo? Sí. Eche, maestro. Dale, dale, dale. Viene, viene. Bien, bien. Viene, viene. Pues no veo ningún puto regalo, güey. No vas a escuchar papándole. Vamos a la verga. Nah, pues, fuimos, güey. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Dale, 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 dale. Nah, no hay ni madres, ¿eh? Se me hace que nos seguimos. Ahora, ahora, ahora. Vámonos. Vénse, pensé. Nah, no se ve nada. Dale, voy a ir para atrás. Ahí voy. Vámonos, vámonos. Dale, viejo, dale, viejo. Ahí había uno ciego, dice el chat. ¡A la verga! Vamos a la verga. Ya me está insultando el chat que aquí había uno. Ah, mira, aquí en el bush, en el bush. ¿Pan, estás bien, güey? Sí, güey. ¿Qué tronó, güey? No sé. ¿Una mina? Miejo regalo. Bien, amigos, una turbina de viento la guardo. Sí, 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 sí. Sí, no, claro, claro, eso sí, eso sí. Te salió una. ¡Eso, sí! ¡Certudo! ¿Dónde están los regalos? En los arbustos, en los arbustos, güey. ¿Y una tarjeta verde? Sí, esa también guárdala. Ya, ¿verdad, chat? Ya se siente la navimón. Vámonos, ya, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, ya. Ahora falta uno. Ahí hay otro. Hijos de su perra madre, güey. ¿Dónde está? Aquí, pan, aquí, aquí. El chat está cagando el boli, güey. Aquí, pan, aquí. Aquí, mira. Aquí realmente no sirven tanto, güey. ¿Qué? ¿Pasé por aquí? Güey, un MP5. Bueno, aquí hagamos uno grande, güey, claro. Ajá. Abrá, 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 abrá. Se corta. Viejo la reina. Listo, listo, listo. ¿Quién soy yo, Ren? ¿Quién soy yo, güey? Ah, ya me vi. Oye, ¿por qué siempre me toca este, güey? Fuera de mamada. A mí también. Siempre me toca el mismo. No, nunca les va a cambiar, güey. Siempre va a ser el mismo, güey. ¿Neta? Sí, el mismo personaje. Sí hablan de eso, ¿no? Sí. ¿Y si quiere que no sea moreno? No se puede, güey. No se puede, no se puede. Agarren esa caja de herramientas. Voy a agarrarla de cabrón. ¿Qué pedo? Yo quería ser femenina. Uy, pico tier 3, ¿eh? Ah, te cambié la cuenta, Karen. ¿Sí? Pico, pico tier 3, pico tier 3. No la prendemos. Vámonos, vámonos. ¿Qué te cayó, pan? ¿Qué te cayó? Viejo. Nada, nada. Venga. Hay que, ahorita me prende ese pico. Porque no puedo sacar armas, güey. No reciclo, ¿no? Sí. Hay otra caja. Agárrenla, agárrenla a la derecha. ¿Dónde? Sí, esto para ir formando está con madre. Nah, no hay caja, pendejo. Solo eran barriles. No, no, no. Viejo, te dormiste y te guacho. Vamos, vamos, vamos. Acá hay una caja, acá hay una caja. Váyanle dando, váyanle dando. Ajá, vamos dándole y así. ¿Y el medium present? Ah, ese con 10 hace uno grande o qué? Creo que con 5 mediums hacen un grande, güey. 5 mediums hacen un grande. ¿Qué? 5 mediums hacen un grande. Vámonos. Vamos a la regalos. Ya lo arreglamos para no perder tiempo. Pero viejo, me estaba dando un gajo. Viejo, viejo. Ahí está, ahora sí, güey. Andaba echándome. Un gajo de agua, viejo. Viejo, vamos a la casa para no... Para que sea más cerca. Sí, ya, ya. La verga, güey. Es que si vivimos hasta el culo, eh. Sí. Solo voy a decir que este callout fue de pan. No, fue de focus, güey. Está bien, está bien. No, está bien para la nieve. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y tenemos también la base polar detrás. Ya, luego nos movemos en helicóptero y la verga. Eso mismo dije, güey. La neta, el callout es excelente. Sí, de focus. De focus. De pan. Del soy chino. Viejo. Viejo. ¿Cómo se dice viejo en japonés, güey? En chino. Ah, ¿cómo se dice? No sé, te pregunto. Pues tú estuviste allá, pero es el soy chino, pendejo. No, yo soy japonés, güey. No, el chino japonés es diferente, güey. ¿Cómo? Fucking racist. Ese, güey. Ay, ese pinche pan, ¿cómo me pone carioso? Vente, Philly. Vente, va. Vente a la camioneta. Pero estoy en la gasolinera, viejo. Suéltala. ¿Qué pasó, güey? Ahí pasaron por ti. Nos ponemos ya la ropa, ¿no? Sí, güey. Viejo, agárralo, viejo. El regalo. A ver, un regalo, viejo. Sí, y piedra. Usted dígame chino y yo farmeo. Viejo, viejo. Ajás. Se dice ojizán. Ojizán, ojizán. Si lo hago muy así, violenta la vuelta. Espérenme, viejos. O sea, no se... A la verga, pan, espérate. Sí, se te desestabiliza, ¿no? Sí, yo no sé... El código, el código. ¿El mismo? Ah, sí, el mismo. Sí, sí. ¡Viejo! ¿Se puede quedar volteado y que ya no sirva? No. Ah. No, siempre que lo empujas, se endereza a la verga, el pinche carro. Viejo, aviéntate una vuelta chicana, viejo, ¿qué? Aquí, derrapale, viejo. ¡Oh! Entonces puedo manejar como pendejo. ¿Quién está queriendo basurón en el carro, viejo? No, porque lo puedes explotar, güey. El carro es tier 1, güey. O sea, se revienta a la verga, güey. A ver, vamos a probarlo. Chécate contra la casa de Molly, güey. ¡Viejo, no! ¡A la verga! No le pasó nada, pan. No le pasó nada. No le pasó nada. ¡A la verga! 1054 todavía. Y el pinche al rato se bajó, güey. ¡A la verga, güey! Estaba hermoso, se fue como una pinche palomita, güey. Ahí quedó, pa. Ahí quedó. Just keep little bit enough. ¿Qué nos vamos a aprender ahora? ¿Te puedes aprender la double barrel? O sea, todo lo de la tier 1, güey. Apréndetelo. Este... Póngale código al TC, ¿no? Sí, 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 sí. Ponle. Ponle. Eh, pillar placas solares. O sea, me refiero... Yo ando con la madera. Reciclar, reciclarme los ordenadores. Se mudó, sí, se mudó Molly, güey. Tienen su pinche casa, güey. Tenemos más espacio. Sí, se mudó Molly. Sí, pero ya no hay puertas ni code locks. Ah, entonces sí se mudó. ¿Y les agarraste el scrap, Focus? Sí, sí. Eran 900. Ay, por eso se mudaron. No, 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 no. Pero estaba abierta la puerta y todo tiraba en el suelo, ¿verdad? Viejo. Ah, o sea... Lu, brazo la resú, papu. Viejo. No aguanto el estilo. No, no MG, no MG. ¿Alguien tiró árboles acá arriba? ¿Fuiste tú, Ren? Yo, yo fui. Yo ando con la madera. No aguanto el estilo cagaboli, viejo. Gigi's. Madera de tech. ¿Esa dónde la pongo? ¿Puedo empezar? Podemos empezar a hacer las tarjetas, güey. Digo, basura. O sea, tenemos la verde. De ahí ya somos la azul, de la suela roja. Sí, claro. Aldo y yo ahorita nos vamos a ir. ¿Cuánto dura eso, Aldo? Creo que dos horas, güey, más o menos. ¿Qué? Lo del Fortnite. Ah, sí. Yo os dejaré todo preparado y mi machete también en un rato. Es el pedo del Focus, güey. Entra dos horas nada más siempre, güey. No, 30 minutos. No, 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 no. Focus, aquí es donde... En estas series es donde tu sueño se va a la mierda, güey. Tienes que quedarte, güey, toda la madrugada, ¿sabes? Un cafecito, ¿sabes? Una chaquetita para... Ah, y aquí va a ser la electrónica. No, no hace falta nada. Hazme una Rebo, pan. Voy, voy, voy. Ten la mía de una vez. ¿Qué onda, güey? Pero, güey, ¿no traías o qué? Ey, suministros, ¿eh? Pues ahí sobraba una, güey. Ten. No, no, no. Sobraba una antes de irnos. Agárrala. Ah. Viejo, ¿cuántas? No sabía. Billy, se agarraste el revólver tú, ¿verdad? Sí. Viejo. Va a ser atrás. ¿Va a ser atrás? ¿Va a ser atrás y para adelante, viejo? Sí, ¿cierto? Mira, estoy viejo. Viejo, viejo, viejo. No tenemos nada de tela, banda. No se puede usar, güey. No se puede usar. Pero pues ahí está viejo y ya está hecha. ¿Alguien trae tela encima, amigos? No. Yo traigo tela encima. Yo me había dejado bastante en el TC, güey. No, no. Guárdala, guárdala. No pasa nada. No puede ser, eso es cierta. Preguntaba por si necesitábamos más. Ya, por cierto. Ok. Hola, amigo. ¿Quién es? Hola. ¿Me haces un favor? ¿Quién habla? Ah, es Natalia. Nati. ¿Qué pasó? Puedes venir por mí. ¿Qué? No quiero a Natalia en el equipo de Epan. ¿Cómo? Nadie, Aldo, nadie quiere estar contigo. Viejo, no quiero a Natalia en el equipo, viejo. Primera advertencia, güey. Primera llamada de atención. Viejo, discúlpenme. 500 dólares me la pelan. ¿A dónde quieres que vaya, amor? No entiendo. No, ya no, ya agarré un carro. Gracias. Adiós. ¿De qué habla, güey? ¿Qué está jugando? Pero no sirven los carros, ¿no? Güey, ¿de qué está jugando? ¿Está jugando GTA? ¿Cómo que agarró un carro? Güey. O en la vida real, no sé, güey. No entendí yo tampoco. Güey, te va a... ¿Estoy aquí? No, se fue. Guau, no entendí. No sé, güey. A la vez, está andando pixel, güey, roleando. Ah, un caballo. No, no, no. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, estoy viendo qué agarrar. Ok, vamos a hacer las... Ya no me vaya a reciclar. Es de pati, yeyito. ¿A qué hora se van ustedes, amigos? A las 7. A las 7. A las 9. Una hora, una hora. A las 9 de la mañana. Mira, antes de... ¿Antemás a las 9 de la noche? ¿Por qué, güey? Sí. Ah. Yo tengo una posada de la casa, viejo. ¿Y a qué hora llegan acá, güey? ¿Eh? ¿A qué hora llegan acá? Eh, mañana. ¡Oh, mames, Filip! Mejor ni vengan ya, güey. Ah, güey, pues... ¿Cómo? ¿Pero llegan en la mañana o en la tarde? Eh, pues en la tarde, mazo. A ver... ¡Viejo! Pásale, pásale. ¿Qué pedo de mí, Charlie? No, 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 no. Vamos a hacer las tarjetas, ¿o qué? ¿Pero cuáles tarjetas? Para sacar la azul y de la azul la roja y ya de ahí la Petro, güey. ¡Ah! ¡Sale Petlo! ¡Jalo! ¡Ah, sí! Se puede, se puede, se puede. Yo estoy farmeando tuberías. Hoy te voy a llegar para un chingo tuberías, viejo. Llevo como 77, güey. ¡Ah, mona! De cierto, de cierto. Te mentí, güey. Roleando, güey. De seguro, güey. ¿Tenemos tarjeta verde? ¿Por qué te vas a llevar? Ah, yo había dejado... ¿Muros chiquitos? Sí, tenía uno. ¿Pilis, dejaste la tarjeta verde por algún lado? Eh, la traigo yo. Ah, ok, 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 ok. Aquí la dejo. Ahorita a ver si me la pasas, güey. Ahí la ven debajo de ti. Oye, las señales de tráfico, este... Las reciclo. Pártela y te da tu... No, no. Eh, sí. Me recicla las. Ahora de momento la vamos a usar. Ok. Ok, Focus. Ok, chiquitos, sí. Sí, voy a... Voy a ir por la... Pues sí, vamos por la azul, güey. No está tan difícil la azul. ¿Por la azul? La azul debe de ser en un puerto, güey. ¿Tienes un puerto en O2, güey? Hasta arriba, güey. Dijeron que iba a haber como que tareas diarias. ¿Ya hay tareas diarias? No, le creas al date, güey. No. No, hoy no. ¿A poco sí me da, Daniel? Ah, pues no sé. Se ve, no veo. Se está cayendo la casa, banda. Algo le sacaron. Comparé la ruta a la garnacha, güey. Sí, ya, ya. No te preocupes. Lo único, madera. Me hace falta bastante. Ah, eh, el... ¿Metal lo fue usando o qué? Ok. ¿Por qué no hay que hacer una media metal, mucho? No. No, no. Esa casa era muy zaja. Sí, ya. Sí. ¿Hasta el metal, Focus? ¿Traes metal? Pero... Y después de esa casa, ¿cuál es el punto, güey? ¿No vamos a mejorar esa casa ya ahí o vamos a hacer otra? Nos vamos a... Vamos a hacer una ya en medio, güey. En medio del agua. Gigante. Ahora tenemos que pillar recursos. Sí, man. Ok, ok, Fuku. Sigueme hablando así. Me prendo. Sigueme hablando de Rus. Tenemos que ir a... A farmear. ¿Nos vamos de naves o qué íbamos a hacer? Eh, farmear o tarjeta azul, güey. ¿A quién se encontró el pico tier 3 para prendérmelo? Yo, yo, yo. Perdón. Acá lo traigo. Vuelvo, ahorita regreso. No, también dejé... También dejé un motopico. Oh. Acá dicen, güey, que el ferro en el Discord de las marmotas puso que hoy no iba a entrar al Rus, güey. Uta. Ah, ese pinche ferrusca, güey. Yes. ¿Motopico dejaste, Grady? Sí, motopico. Yo creo que me voy a aventar la azul caminando, güey. No hay pedo. Dale, güey, dale, dale. No está difícil y yo creo que acá arriba no debe haber nadie, güey. ¿La azul es en dónde, güey? ¿En la...? En el puerto, en donde dice O2, güey. Ahí mero, en el puerto, güey. ¿Dónde dejaste el motopico, Grady? Eh... Yo lo tengo, yo lo tengo. Pinche mister aburrusca, güey. Hijo de su puta madre. Por eso... Ajá. Por eso Timber se separó, güey. Por su culpa se quedó sin recursos del wherever para Timber. Si necesitan farmear, también podríamos ir a trenes, güey. A los trenes. Ahora mismo hay que... Hay balazos en la casa o no? Hay balazos, pero no sé qué es. Escucho balazos con Grady, eh. Hacia la gas. Ok. Es en el túnel militar, sí, sí. Hay balazos en el túnel militar. Ha de ser el dilancito, güey. De hecho... ¿En el drop o qué? Está disparando con Rebo, sí. ¿Quieres que vaya? No. No, 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 no. Ah, sí, había drop. Ve, había... Salió que iba a caer un drop. Sí, había un drop. Ajá. ¿En serio o no lo vi, güey? Sí, sí, sí. Sí, yo tampoco. Me acerco... Bueno, tengo que pegar a la X, ¿no? De los troncos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, si le pegas a la X... Para que esté más rápido. Exacto. Ahí me voy a hacer more chat. Pensé que era un vato, güey. No, yo no me voy a meter en pelea ahorita. Mejor me voy al pinche puerto. A la verga, este putoso de mierda. Ahí voy a dejar el pico de eso y pene. Sí, viejo. ¿Lo vas a prender? Sí, se puede usar ahorita. Oye, ¿alguien se está haciendo la Petro grande o por qué acá a rato sale que ya está lista de nuevo? Sí. Alguien se está haciendo la Petro. Pues acaba de salir que se refilió. ¡Oh, la verga, me asustó esa madre! ¡Viejo! ¿Dónde sale ese pedo, güey? Viejo, ¿dónde está? Está... ¡Doyle gracias por los 13 meses, bro! Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, güey. Con todo Aldo. A ver. Ok. Oh, ya vi la casa de estos güeyes, ¿eh? Está justo en donde vivo. En donde estoy, perdón. Sí, vato. En T5. Ahí te dejo la madera. ¿Está grande? Uy, pues voy a ver si sale. Ahí te la voy poniendo. Sí, pero está grande como roleplayer, güey. ¿Sabes? Es grande roleplayer, güey. Así como media rara, güey, en la casa, güey. Como cuadrito. Ajá, como que un cuadro. Filiz, ¿traes regalos chiquitos, güey? Cuatro, güey. Pásámelos. No lo va a dejar hacer, ¿verdad, chat? Es como un 8x8, güey. Así tal cual, güey. Y está cerrado el día, güey. Gracias. Vamos a reciclar, Filiz. ¿Me acompañas o qué, puta? Sí, güey, vamos. O te tiembla la chichilla. No, no me tiembla ninguna chichilla. Vamos. Uy, guantes de cuero los encontré. Uy, aquí farmearon, güey. ¿Qué más me hago? ¿Ocupo el hacha, bacha? Yo tengo un disque hacha. Ah, van a dejar una caja en el patio ferroviario ahorita. O en el túnel. Esta hacha la puedo craftear o no. Ah, no. En patio, en patio. A las 7, Steve. Va a quedar una caja chida, ¿eh? Es a las 7 lo de Lego, chad. O sea, ya hay duda ahora. A la verga, llevamos 3 horas de stream, güey. Ish, ish. A la verga. Por ejemplo, entonces, yo acabando lo de Lego, gente. Yo creo que me voy. ¿Qué cosa de Lego? Tenemos... ¿Se acuerdan que hicimos una campaña para lo de Rocket Racing y la temporada nueva de Fortnite? Este... Ah, pues dentro de esa misma campaña había un torneíto de Lego. Lego Fortnite, en el cual vamos a estar jugando Lego Fortnite. Y vamos a tener que estar haciendo retos dentro del juego. Creo que van a haber como 3 retos y todo el pedo. Entonces, este... Mi dúo es Pan. Mi dúo es el... Soy Pan. Entonces, este... Pues ya, yo creo que de ahí apagamos porque... Creo que vamos a salir. Bueno, yo le dije a la Molly de que... Bueno, no le he dicho a la Molly, de hecho. Ahorita le digo. Solo 3 horas de 2, papi. Pues es el primer día, tranquis. Igual el lunes le vamos a dar mucho. Ya el lunes se ponen las cosas más cachondas. No pasa nada. Y ya mañana, pues no creo poder entrar, este... Ya casi acaba el gameplay de Mario. Le queda una hora, güey, al gameplay de Mario. Este... Ya el lunes la vamos a full. Mañana no creo prender porque mañana es la fiesta de Molly, ¿saben? El lunes... Ajá, prepárense porque las... A partir del lunes... Este... A partir del lunes... Se viene... Grindeo Machín. Tanto de QCMP, Purgatory, güey. Y de Rus. O sea, tenemos dos cosas, güey. Tenemos lo de QCMP y lo del Rus, güey. Entonces, este... Se pone... Se va a poner chingón, güey. Uy, güey, me asusté, güey. Como que vi que se acercó algo para acá. ¿Qué pedo, mi Philly? ¿Vamos? Mira, escuchar. Eh, sí, güey. Estoy aquí en el pantano. Chala, chalda. ¿A dónde vas tú, papu? ¿A reciclar? Voy a ir a picar... A picar cosas. Te acompaño, te acompaño. Ah, espérame. Nomás deje de dar una paletita más. ¿Qué pasó, este... Focus? Mira, vení de aquí. Bye. También he feo los árboles del pantano, eh. No, yo voy a ir a reciclar, pan. Ok, dale, dale, dale. Ahí voy, Philly. Ahí vamos a la gasolinera. Dale, viejo. Dale, viejo, dale, viejo. ¿Qué hay en QCMP? Pues me invitaron al QCMP Purgatory. Me invitaron al QCMP Purgatory. Ajá, QCMP. Y el Zelda, pues en el... Si sale el extensible, lo hacemos en el extensible. Voy a estar en el QCMP Purgatory 2, gente. ¿A qué hora será? Ni sé. Philly, vamos a reciclar, güey. Vente, papu. Ajá. Se suelta aquí todas las menas madera de metal y azufre, ¿vale? Vamos. Y ya directamente ello quema aquí arriba. Ok. Y ello ya lo deja en la caja, ¿vale? Viejo, dice ello como y yo. Juan, el viejo. O sea, si hay más gente, le disporamos, ¿no? ¿Y las tenemos que prender? Pregunta seria. No, pero lo de QCMP no es de... Lo de roll, gente. El QCMP Purgatory es como de eventos, güey. O sea, van a hacer pruebas y todo el pedo. Estilo Squid Games. Algo así, ¿sabes? De que son tantos días y cada día va a haber una prueba y creo que va a haber en equipos y cosas así, güey. ¿Sabes? Ajá. Va a haber mucho tryhard, tengo entendido, güey. O sea, yo no soy tryhard en esa madre, pero nos podemos intentar divertir y a ver qué sale, güey. Y hay premio, ¿eh? No, no me van a dar un huevo. Ajá. Son cinco días, cuatro eventos. Y supongo que el quinto día es en la final. Entonces siento que se va a poner muy chingón, gente. Y de ahí entramos al Rust, porque yo estoy seguro que va a ser primero el QCMP y ya después... O sea, va a ser más temprano el QCMP. Y ya más de noche entramos con el Soypan a rolear. Digo, al Rust a rolear. Ah, pues tráelo para aquí. Claro, pero es que necesito low grade, necesito puertas y todo. Ah, pero ese barco consume... ¿Dónde estás? A ver. Estoy muy bien. ¡Uy, ruleta, gira! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, amigos, que está farmeada aquí la gasolinera. Estoy en O2. ¿Eh? Yo estaba aquí hace rato, güey. Eso hace falta... ¡Ah! Ese barco estaría muy bien, güey. De todos modos, cuidado. Sí. Ese barco estaría muy bien. Voy a intentar farmear lo mayor posible aquí. Ay, cabrón, me espantó. ¿Qué salió la ruleta? Ah, hemos encontrado un mapa. Tresoros escondidos. En el momento se han marcado en el mapa. ¡Uy! ¡Oh! Ya salió uno. ¡Uy, creo que ya salieron, eh! ¡Ajá! ¡Uy, tenemos uno aquí en corto, güey! ¡Vamos! ¡Vayan yendo, vayan yendo! Sí, R6. ¡Órale, córrele, infeliz! ¡Vamos! ¡Ah, madre! No importa si dijo la van en medio de la nada, güey. No, no importa, güey. Tenemos uno aquí en corto, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero bueno, voy para allá. Recuerda en dónde dejaste la van, güey. Sí, sí, sí. Sale en el mapa. En el mapa sale la van, güey. Ah, cierto, cierto. Sale tu cama, ¿no? Si pusiste esa cosa. Disparamos, ¿no? Si hay alguien, disparamos, ¿verdad? Sí, güey. ¡Philis! ¡Eso ruso, güey! Nada más quiero saber el plan. Ya ni yo, Philis. Verga, es que traigo muchas cosas, güey. Es que tenés re en balafría. En la van las dejamos ahorita. Para la fría. Alguien agarró la... ¿Estás viendo para Kapan? La acaban de agarrar, güey. Vamos para allá. Hombre, es que el pan está hasta la quinta verga, güey. Vamos a llegar primero a nosotros, amigos. Traigo la camioneta. Acaban de agarrar la tarjeta azul, güey. Y no me di cuenta, cabrón. Sí, tienen que ir infarmiándose las petros, güey. Mira que hay mucha piedra, güey. Ah, el Philis quiere rolear de... Viejo, ¿quién es? Levante las manos, viejo. No, yo no quiero rolear, viejo. Nada más te doy preguntando. Eh, llegamos, llegamos, llegamos. Con el alt, Philis, si le picas al alt, puedes voltear. Sigues corriendo y volteas a tus alrededores, güey. Siempre tienes que estar viendo a tus alrededores, ¿ok? El pedo va a ser la madre. Gracias, eso no me lo sabía. Cubran, cubran, cubran. No lo agarren. ¿Cómo se ve el mapa? Digo, el tesoro, ¿lo ven? No lo veo, no lo veo. Debe estar por aquí. Estoy justo aquí. Cuida que se los van a contestear, ¿eh? Ustedes van solos, amigos. Yo voy a hacerlo del barco, güey. No, mames, Grady, güey. Ayúdanos. Sí, neto. Oye, sale que el tesoro está aquí, pero... ¿No necesitaremos pala o algo? ¿No se entierran las cosas? No, 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 no. No, no, no. Ah, pero estás bien lejos, Grady. No, olvídalo. Yo estoy muy lejos, güey. Te quiero mucho pala. Ah, ¿sabes qué puede ser? Puede ser de las bolsas que se esconden en la tierra, güey. ¿Cómo se llaman estos? Sí, sí, sí. Stashes. Stashes, ajá. Han de ser de Stashes. Chéquense. Con un martillo vayan pegando en el piso, güey. Y se va a escuchar que golpean algo. No, mames, no tengo un martillo. ¿Tiene? Ah, no te pases de verga, güey. ¡Crafté a uno! Tengo, tengo. Ya le tengo, sí, sí. Sí, no me dejo. Ya me casté esa mamada. A buscar, a buscar. Cuidado que... ¡Ah, la encontré, la encontré, la encontré, la encontré! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Qué es? ¿Qué es? Pero está bloqueada. Pícalela, eh. Pícalela. Ya, ya, ya. Pero es un arma o algo así. Desbloquear. Es una caja de madera. Pero no me deja desbloquearla. Ah, ya la vi. Pero si... ¿Y si están lo...? ¿What? Ah, sí. Oigan, ya traigo bien puteada la base. Llegaron, llegaron, gente. Aguas, 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 aguas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Le di hit, le di hit, le di hit. Le di hit, le di hit. Le di hit, le di hit. Porfa, cuerdas. Diez, diez, diez. Estamos aquí en el mero de este, güey. En el mero de este, güey. En el mero... Sí, sí, sí. Pero ellos, ellos, ¿dónde están? Están para... En la montaña, en la montaña, en la montaña. En la montaña, en la montaña. Van corriendo. Chil, chil, chil. Ah, se pueden romper. Cubran, cubran. Voy a intentar romperlo, eh. Tenemos otro cerca. Otro atrás de nosotros. Atrás de los dos pinos. Enfrente, 40. 40. Pregunta, ¿quiénes son? No sabemos, no sabemos, no sabemos. No sabemos. Ah, perra madre. Oye, ¿qué pedo con lo del tesoro? Mate uno, mate uno. Ok, Pan, ¿dónde estás? Eh, Pan. Ya lo vi, ya lo vi. Hay uno cerca de ahí, Pan. Cuidado. Ahora mate uno, ahora mate uno. No sé si está el mío. Yo creo que me voy a quedar. Phyllis, intenta romper la caja, güey. Intenta romper la caja, se rompen, se rompen. Sacad una, chavo, intenta romperla. Sí, sí, sí. Vamos a ir a ayudarme. Voy, 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 voy contigo, Pan. Voy contigo. Era Dilancito, eh, creo, güey. Me agarró muy lejos. Hay huevos. Ajá. Agarren todo, agarren todo, agarren todo. Ahorita vemos qué es. Luego vemos. Ahorita ya lo agarré, ya lo agarré. Vámonos, vámonos. No sé si era uno, güey, pero el Dilan puso de que... Sí, era Dilan. ¿Ya no hay nada más, Phyllis? Viejo, güey, la ropa que trae. Trae muros el culero. Sí, era Dilan. ¡Hala, verga, casco y todo, güey! Sí, ya no hay nada. Ok, ok. Es colito él, güey. Llevémonos a los caballos y a las mujeres. Llévatelo, Phyllis. No, no sé si nomás era él porque... ¿El caballo? ...nos dispararon de otro lado, ¿no? No, pues la otra vez se mató con un dos. Era Pugidos con un chingo de flechas. Lo estoy viendo su loot. Ah. Nice. No, Dilan debe tener... Ah, mira, dice, los que encontraron huevos especiales, guárdenlos muy bien. Ok, guárdenlo, guárdenlo. Ah, aquí se mató el Pugidos. Ya me llevé un caballo, viejo. Llévatelo, viejo. Pan, ¿dónde dejaste la troca, güey? Trae el casco del Pugge. Va un desnudo, 260. Va un desnudo con ustedes. Va un desnudo. Ah, ya lo veo, luego. Chap, ¿cómo es que lo... Yo creo que sí, ¿no? Bueno. ¿Ves quién es? ¿Ah, es el Pugidos? No sé. Ah, es el Pugidos. Sí, es Pugidos. Era. Nadie lo dijo. Es para la verga, pero era, güey. Vengan a la van. Abre, abre. Entonces, ¿el caballo lo dejo o qué? Sí, déjalo, déjalo. Llévatelo, tú, llévatelo. Tú, ven, caballo, güey. ¿Dónde está la van, pan? Vierda. Eh, acá. Esperen. Oigo, ahí me volvemos. Acá enfrente, por el camino. A mí, mira el Pugge. Ahí les voy, perros. Voy con barquito, güey. ¿Trae balas el Dilan, güey? Sí, trae revolver y balas. Nice. ¿La mataron? Sí, se las paso, sí. Eso. Sí, el pal le llegó por atrás. Le llegó por enfrente, culero. Ah, por enfrente. No, pero no me vio. Sí, le dio una flecha y unas balas y no me vio. Y luego ya me pepeó, pero no. A ver, güey. A ver, güey, no, no. Sí, es que el güey le metí hit y empezó como que a reposicionarse. Y luego el Pugge llegó. Es que el rollo es que nomás se pueden curar con vendas, güey. Entonces, si le mete, se va a tardar un chingo, güey. Ajá. ¿Vámonos, pues? No, no, no. Ya está real. El caballo, viejo. Sí, el caballo, viejo. A ver, no, 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 no. ¿Puedo reciclar o qué? Sí, a mí déjame la gas, güey, para reciclar, que traigo un chingo de cosas, güey. Yo por la casa, porque traigo el huevo. El Pugidos me robó una cuchara en el desafío, güey. Ya me acordé, güey. Tú tienes para todos. Esa madre. Bueno, ya ves, Focus. Uno que ya tiene trayectoria de oeste a este en esta plataforma. Tiene sus historias para contar. Eh, güey, no sube, güey. Esa pinche camioneta culera, pan. Eh, pues si yo no la saqué, la sacó el... ¿Es una Metal Window Bar? ¿Se también lo recicló? Sí, güey. Ok, yo les llevo un regalito, amigos. Ahorita recicla todo menos las tuberías, papu. Eh, déjame la gasolinera, pan. Para atrás, güey. A ver si llego. No, no, no. ¿Qué te voy a andar dejando? Bueno, me voy, pues. ¡Hola, mergudoso! ¡Pan! 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 A ver si llego, güey. Sí, güey. Va, súbete, súbete, súbete. Solo usted. ¡Qué pendejo! Vamos a ver. ¿Cómo? ¡A la verga! ¡Viejo, güey! ¡Viejo, vale, verga! Espérate, trae cuchillo, trae cuchillo, trae cuchillo. Me morí. No mames, pan. ¿Qué es, viejo? ¿Por qué? Ay, eres pendejo, pan. Me estaba explicando el oso, güey. Espérate, tengo cama, tengo cama. No me looteen, no me looteen. ¡Viejo, no me looteen, viejo! ¡Viejo, valió, verga, viejo! ¡Viejo, sigo vivo, viejo! ¡Adiós, viejo! Espérame, güey, no me quiso algo, güey. Bueno, una kill más, una kill más. ¡Nah, esa kill no cuenta, pendejo! Sí, cuenta, pendejo. Te papío, güey. ¡Ay, me papío, güey! Por la espalda, como el dilancito. Te maté con el kill ahora, viejo. No hay saincitos, güey. Dice la Star Yuki. ¿Cómo? ¿Estás reciclando, Filiberto? Estoy reciclando, viejo. Viejo, ahí voy contigo, viejo. ¿Qué es lo que te ha hecho? Sí, sí, yo, viejo. ¡Ey, hay que repararla, Van! ¿Cómo se decía? ¿Dónde están las cosas para repararla? Verga, güey. El pinche bote se lo tiro, ¿no? El de agua. Sí, sí, recíclalo, güey. ¿Se puede reciclar? Sí, papu. Yo te lo metí y no se puso dónde se tenía que poner, viejo. El bote de agua. Ah, el azul, no. El azul no, no se puede reciclar. Ahí dejó la madera. ¿Dónde pongo el huevo importante? Guárdalo en un cofre, porque dijeron que los tenías que guardar muy bien. ¿Y el cuchillo? Sí. Se lo llevó el pan, creo. ¿Lo pongo o qué? Mira, mira, mira. No, 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 se quedó tirado. Traías cuchillo, se quedó tirado. Mira, ven aquí. Espero llegar. En este cofre de aquí, sueltas madera y todo lo que se pica menos piedra, ¿vale? Ok. Y ellos lo quemas solo. ¿Tú vienes al dos o me voy? Estoy yendo, estoy yendo. Pero es que estoy recogiendo mis cosas. ¿Estás en la casa, güey? ¿Qué pasa? ¿Me puedes hacer dos puertas con Codelock? Ya estoy aquí con el barco. ¡A la verga! ¿El Grady lleva...? Tengo, tengo, tengo ya, tengo ya. Te pongo, te pongo. Algo me dice que el Grady trae un barco. No mames, güey. Está bien vergas esto, güey. Güey, aquí puedes meter loot. Con este podemos ir a hacer las petros y igual spawneas aquí, güey. Puedes poner camas. Increíble. ¿Y el cuchillo, chat? Sí se lo llevó el pende, güey, porque aquí no está. No, 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 no me lo llevé. Ah, TC no ocupas. Tengo que haber caído, güey. Tengo las tres puertas. Acuérdate que lo que traes en la mano se queda en el piso. Le salieron patas al cuchillo porque ya no está. Bueno, ahí voy Papu en la gasolinera. ¿Dónde está para reparar el carro, Grady? ¿Me puedo sentar a cagar, viejo? Es el de Garry's Mod. Sí, güey. Está arriba en los clósetes, adentro del mismo carro, güey. Ah, hay clósetes en el carro. Sí, ese pedo lo dejan adentro, güey. Sí, los clósetes arriba, güey. Donde está la cama, ve hacia arriba. Y ahí hay unas puertitas. ¡Viejo, güey! Tenemos una casa completa en un carro. Mételo para aquí, mételo para aquí. Oxum. No, me está hablando Focus. ¿Los caramelos? ¿Esos son los que se chupan? Sí, güey. ¡Oh, chinga! Sí, supongo, güey. Yo creo que por aquí no Focus porque si no se va a atorar. Cada quien chupa lo que quiere. ¡Ay! Son las paletitas esos, los bastoncitos. Aquí está bien. Ya, aquí ya no se mueve. Un caramelito. ¿Un caramelito? Sí, sí, sí. Uy, está bien perra. Ya llegué, papu. Ya llegué, papu. Llegamos. Aquí ando, viejo. Voy a reciclar, papu. Cubra bien con el cohete, güey. Póngase a hacer un perímetro, güey, con el cohetillo. Con el cohetillo, viejo. ¡Ey, viejo! ¡Pendejo! Me morí. ¿Viejo? ¿Qué pasó? Está Dilancito aquí, güey. Nada, no es cierto, güey. Es broma, güey. Ah, pendejo, me espantó. Ahí va para allá. ¡Viejo, pero haz un perímetro! ¡Haz un perímetro, güey! Tú, Focus. Viejo, estoy ya que picando madera. ¿Cómo, cómo? Ah, Focus le está poniendo las puertas. Sí, 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 pónselas. Sí, sí, le estoy poniendo ya puertas de metal. Ok, ok, listo. You gotta let go. ¡Vamos! Buena. Ese barco nos va a hacer paro también. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Nice. Vamos full cum. Vamos muy cum. ¿Verdad mi, Focus? Del 1 al cum, ¿qué tan cum te sientes hoy, Focus? Madre. ¡Viejo el Focus! No se divierte, viejo. ¿Qué pasó, viejo? El pinche dron. Ah. A ver, a ver, vamos por... Tú es que estéis en la casa a venir aquí, así os explico... Vamos con Focus, vamos con Focus. Venga, venga, venga. Aquí, 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 aquí. Lo del barquito. Ah, dentro, dentro. Dímelo. En esta caja de aquí... Vamos a dropear todo. No, no, dropea solo las menas de metal y de azufre y madera, ¿vale? Esto es para el horno, ok. Sí, y arriba, si se llegan a apagar, hay que encender los hornos y ya está. ¿Ah, sí, Popus? ¡Puta la verga! Sube, sube. Sí, sí, sí. Sí, eso sí me lo sé. Es que le faltó el encendedor, ¿no? No, no, no hace falta, no hace falta. Ah, ¿no? Los haces a mano y ya está. Ok. ¿Me faltan poquitas, NoShot? Listo, vámonos, Popu. ¿Qué te parece, Pan? Encanteado, viejo. Está bueno, está buen. Fíjense, 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 fíjense. Se rellenan zonitos los hornos, güey. Súbete, Popu, súbete, súbete. ¿Se puede? Sí, 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 sí. Súbete. Fokus. Atrás en el culo. ¿Cómo le hago? Pero saltando, puñetas. Así. Quédate arriba, eh. No, el focus está aquí afuera, güey. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Venga, vente, güey. Llévatelo, llévatelo, Focus. Ya puse ahí cosas, Focus, en los hornos. Está perra. Está bueno, está bueno. Ya, güey. Ya, eso está buenísimo, güey. Sí, eso está exótico. Según yo, con la radioactiva es mejor porque no traigo toda entera, ¿no? O bueno, no sé, güey. Me cubre 8% de prote... Ajá, ¿y esto? No, así es mejor la ropa, güey. Y aparte el casco me aguanta más moche... Más mollazos. ¿Cómo se le diga? Más mochas. You don't know you beautiful. Yo lo que... Si me lo encuentro de frente, puedo picarle a la X y me pongo atrás y ahí no me puede matar, ¿no? En la parte de atrás de la van. En la parte de atrás, no. Si le dispara muchas veces, sí. ¿Ocupamos madera, güey? Es que recuerda que no está blindada, güey. Madera, sí. Madera. Sí. Madera, madera. Bueno, voy a ir a hacer la azul, güey. Me debería ir a hacer la azul, perro. Yo, 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 yo te ayudo, güey. ¿Hay alguna forma de... de ponerme, de picarle a la X y subirme directamente a la parte de atrás? Pues nada más. O es por... Entra por atrás, entra por atrás. No, pero si voy manejando ¿hay alguna tecla para irme directamente atrás? No, güey. Solo X. Sí, creo que nada más X. Eh, pongan... Phyllis, vente a... ¿La cabeza del lobo? O sea, pon los códigos de los puertos para que puedas entrar. Ah. Porque si no, después no te va a dejar, güey. ¿En la azul hay bots van? Lo van a tener que poner a mano, creo. Hola, panesos. Gracias por las seis meses. Bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias, papu. Y la reina, caray. Pendejo, espérate. Nos estamos armando. Hola, niño junior. Un saludo. Ya salió. Aparte, creo que el crane y entró, sí. Gracias, papu. Felicidades por haber salido, pa. A disfrutar las vacacioncitas. Defender, güey. Podemos ponerle abajo armas de todo para poder defender la base. Sí, pero te lo reina muy fácil. Sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. O sea, hay que... Cuando lleguemos, cuando vayamos a algún lado... ¡La mierda! Hay cuatro changos acá. ¿En dónde, en dónde? ¿En dónde, güey? Nada, lejos. Me voy a regresar. ¿En la nieve? Sí, por ahí, güey. ¿Quieres que vayamos, güey? Estamos cerca, viejo. Tú nomás da un pitazo, güey. De todas formas, tenemos que ir, güey. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos. Voy a dejar las cosas en la casa. Vamos a la casa y luego... Dejo cosas en la casa, que estoy aquí al lado. Voy a dejar la madera. Nada, pero están muy lejos ustedes. ¿Los hornos dentro ya no están haciendo nada? ¿Estamos aquí al lado de ti, puñetas? Sí, los hornos... Si se apagaron, préndelos, porfa, Phyllis. Llegamos ahí, más. Ah, no tiene nada adentro, güey. ¿Podrías mandarle un saludo a mi novia Jimena? ¡Un saludo para Jimena, de parte de Jorge! Un saludote. Esos hornos que tenemos ahí. Hay que quitarlas, ¿no? Si queréis, azufre, si queréis, pone. Ahí está. Que se vaya quemando mano. Ahí está. Hola, Mialdu. Aquí andamos a la orden y más para... ¡Hala, verga! Tenemos un barcote, güey. Es que no entiendo qué hacen, güey. Son cinco changos acá. Pero están como platicando. Pues espérate, güey. Ese barco también está bueno, güey. Puedes comer camas. Y con si traen cosas, eh. Nos matan. Respawres, entrepareces. Si no, se van a ir. Ahí voy, güey, güey, güey. Yo ya estoy, güey. Empieza a soltar vergasos, pan. No, no, no. Es uno contra cinco, pendejo. Ay, si puedes, pan. Tú estuviste en el Rivals contra los gringos. Sí, güey. Ok, voy a saltar vergasos. No, voy a saltar vergasos. Solo que si pierdes en la madera, eres dogshit, güey. Dime, pinguealo, güey. Verga, ya soltó un vergaso. Ahí están, ahí están. En ese ping. Verga. No mames, no lo veo, güey. Tu ping. ¿No se ve? No, no. Tiene matado un boot a espadazos. A tomar un boot. T4. Arriba izquierda, T4. Arriba izquierda. A ver, yo ya voy llegando, güey. Ahí voy, ahí voy, pan. Ahí voy. Solo que no tengo muchas balas, güey. Vámonos, vámonos. Yo traigo bastantes. Ah, va, va. Bueno, 30. Traigo 12 yo. 39. Ahí, güey. Vamos, vamos. Ya estamos yendo. Vamos, en camino, en camino. Ya se están yendo, güey. Como que se estaban hablando con alguien más. Síguelos, güey. Dispáralos, güey. Que se volteen, digan. Es uno, güey. Ajá, que se van a... Están, este, barrileando, güey. Yo solo escucho, soy culo. Ok, ok, ok. No, no, no. Estoy yendo, estoy yendo. Ok. Solo que no quiero quedarme en una posición mala. ¿Y para qué no te llevaste la van, güey? Para que ahí spawniemos, güey. Ahí está la van, sí. Ya estoy peleando, ya estoy peleando. Verga, güey. Estamos un poquito lejos. Aguasando, hombre. Pan mató al Arbix. Puta madre. Uy, me dispara, me dispara, me dispara. Yo te disparé, güey, porque había un cerdo. Le quitaste el lobo al carro, ¿verdad, güey? Le mataste. No, el gran Alexis. A la verga, mató toda la parvada de graso el Pan, güey. Ah, nos hubieras esperado, güey. Queríamos divertirnos. Tú dijiste que echara vergazas, pendejo. Está bien. Pero están naked, güey. Al pan mazo ya no, Pan. No, trae narco. Ya están corriendo macizo, güey. Verga, güey, el pan. A la verga, me dio una, güey. Ahí, ya lo viste. Hay disparos a nuestra izquierda en el túnel militar, eh. No le di otra. ¿Ya? Sí, y mataron a alguien. Malo, güey. Luteate a los de allá, a este lo maté yo. Ese, güey. No, pero nada más. Ya, ya lo maté, ya lo maté. Verga. Existen, güey. A la verga. Mataste a la grasa, papu. Oh, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo. Dime, yo trabajo, dime. El ace, el ace. El ace. Cámara de ace, mete al balo. Ah, mira. Ayúdenme, Phyllis, dale, Ren, dale. El Ren, el Ren. Pero dale. La verdad. Estoy jugando. Ah, gracias. Oh, mames. Todos mis putos no las se fueron en un puto oso, güey. Mataste a la de abajo o no? Pan. Por dos. Sí, viejo. Me dijo que si va a hacer guerra, güey. Eh, hay más disparos, ¿eh? Está bien, cabrón. Hacia allá, ¿eh? Disparos a la cúpula, disparos a la cúpula. Eh, güey, para allá, güey, para allá. Los bots están disparando a alguien, creo, güey, en la cúpula. A ver. Solo que no tengo. Hay que agarrar todo y vámonos. Vente, Grady. Sí, 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 dale, dale. Ahí vamos. Estamos llegando para lootear. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Ah, Adolo, Comur, El Grasso, güey. Todos ellos, güey. Oye, este... Hay disparos aquí en la base de investigación, ¿eh? Sí, muchos. Muchos. Ah, esos son los bots que están disparando, pero posiblemente lo están limpiando. Vamos. Vamos a la base, pan. Base de investigación, güey, polar. Pero tengo que dejar el loot. ¿Ya looteaste a todos? No, no, no. Yo no looteé a nadie. Pues no sé. Maté cinco y no sé dónde quedaron. Nomás llevo uno looteado. ¡Oh, mames, pan! A ver, aquí hay que ir, güey. A ver. No traigo zapatines. Ah, mira, ya hay mochilas. Ah, no, hay saldo, hay saldo. Soy yo, soy yo. Cabrón, lo vi blanco. Agarren aquí cosas, güey. Ahí voy. A ver. Ah, sí traen mierda, güey. Puro naked mi pan. Puro naked, güey. Hay lancitas, güey. Agarren la ropa, agarren la ropa. Sí, la ropa sí. Ahí hay botitas, saldito. Botitas para ti. Hambre, pero ¿dónde? Hay cosas navideñas, viejo. Vamos a la base de investigación, güey. A ver quién la está haciendo, güey. Voy por la van. Vamos, vamos. Le quitaste el lowgrade a la van, ¿verdad, pan? No. Güey, no lo voy a manejar, cabrón. Capaz ya se acabó. No mames. El pan la trajo por todo el mapa, güey. Sí, güey. Llevo rato con la van, llevo rato con la van. Zapatos de Gucci. Tengo una cabeza de lobo, por si quieren, ¿eh? Yo sí jalo. Tírala de una. ¿Para dónde vamos, güey? ¿Hamos ido a la base de investigación? Están haciendo la base. Están haciendo la base por la... ¡Ay, güey, acá, güey! ¡Atrose la piedra, atrás de la piedra! ¡Hit! ¡Hit! Lleva dos hits de la volver. ¡Ya, verga, ya, verga! ¿200? ¿La verga en dónde? ¡Atrose la piedra! ¡Hay otro, güey, acá! Sí, alguien, güey. Ahí izquierda, ahí otro, güey, izquierda. Ya se cayó uno ahí. ¿Dónde está este... Atrás de la piedra, atrás de la piedra. Acá estamos looteando. Atrás de esta piedra. ¿Dónde está hasta la verga, güey? Déjanos subirnos, déjanos subirnos, pan. ¿Saben cuál es el pedo? Que ya no traigo balas, güey. ¿El güey dónde está? Sube, sube, Ren, sube, Ren. Atrás de la piedra, atrás de la piedra. ¿Qué, güey, qué, güey? ¿Pero está níquido o qué? No, no, no. Trae arco, güey. ¿Dónde está? No lo veo, güey. Ya lo tiré. Ya lo mató el Philly. Para, para, para. ¡Ah, hay killfeed! ¡Ah, es el Ardix! Es el mismo, güey. Cuidado, eh. No sabemos si... Venga, vámonos, vámonos. ¿Tienen balitas? ¿Alguien tiene balas? Tenemos que ir a la base de investigación. Yo... Yo nomás traigo seis balas, güey. Yo tengo. Alguien que me da unas seis, unas ocho. Ándale, dale, dale. Puedo dar siete, ten. Aquí están. Viejo. Ahí están tiradas, ahí están tiradas. Échalas para acá, verga. Pásale bal, güey. Pásale bal. Pásame las balas, pendejo. Ten. Base de investigación, base de investigación. Vé, dio cuatro, güey. Güey, son los que traía, pendejo. Toma, pan. Bájate, pan. Vente, Philly. Philly. Bájate, pan. ¿Dispararon? Sí, te dieron. ¿No? Ah, ok, ok. Vámonos. Bájate, base de investigación, base de investigación. Aquí arriba en... Verga, güey. Te vas a tener que meter por la callecita esta de tierra. ¿La ves en el mapa? Uf, ahí hay radiación. Por ahí. Nos vemos bien sanguinarios. Verga. Ey, pónganse, verga, que yo traigo más que ocho balas, eh. Ocho cinco, traigo trece, güey. Las grandes las HUD, pero... Sí, sí, yo también. Hola, buenas tardes. ¿Se las seguirán haciendo? ¿Qué onda, papu? ¿Qué onda? ¿Tienen team full o...? Digo, para buscar team, no quiero molestar. Hay espacio. Yo no quiero, güey. Nosotros, güey. Este pendejo. Ahorita... Aldo, yo te voy a tirar balas, ¿ok? Espérense, espérense, espérense. Vamos a tirar balas, güey. Sí, espérate, marca. Espérate, güey. Vamos a tirar balas, güey. Sí, bueno. Sí, jálate, jálate. Aldo. Súbelo más, súbelo más, pan. Súbelo más. Estamos en V8. Déjalas en el armario, güey. Déjalas en el armario, feliz. No le puedo picar, güey. Sí, voltease arriba. Dalele X. Aquí nos bajamos, aquí nos bajamos, pan. Para no hacer ruido. Sí. Déjalas en el armario arriba, en el armario acá arriba, güey. Ábrele y déjale ahí. Estos leyes deben de estar adentro. No lo puedo abrir, güey. Ey, jálense ya, jálense. Cuidado con los bots. Los bots quitan un chingo, ¿ok? Dale, Philly, dale, güey. Los bots quitan un montón de vida. Ya, los metí. Gracias, papu. Fuímonos. Aquí, aquí, de aquí. Sí, está adentro. Está adentro, ¿verdad? Sí, sí, está adentro. Ok, ok. Acaba de hacer la roja, güey. La azul o la roja. Hace frío, güey. Sí, está en este módulo, güey. ¿Lo vamos a abrir, güey? Ve agachado, Philly. No lo puedo abrir, hijo de perra, güey. ¿Está encerrado ahí o qué? Se está echando a correr, güey. ¿Dónde? En 330, 330. Va corriendo una persona, güey. ¿Qué tan lejos va? Más o menos. A ver, a distancia de Rebo sí le das, güey. Verga, güey. Se lo acaba de hacer, güey. Eh, va corriendo, ya lo vi. Pero está bien desnudo ese, ¿verdad? Entonces... Está desnudo. Regrésense, regrésense. No, el otro güey sí. Regrésense, regrésense. Nah, se veía... ¿Qué tal si se desnudó para...? Se corrió hace un chingo ese, güey. Nah, el frío la empezaría a matar. Ah, ok, ok. Hay un... Alguien hizo la base, güey. Alguien la acaba de hacer, güey. Yo escuché. Creo que había alguien ahí en las carpas blancas, güey. Bueno, en los pinches. Sí, yo también. Mira, aquí la azul está abierta, eh. Sí, por eso te digo. La acaban de hacer, güey. Acaban de agarrar la roja. En este lugar también sale la roja, güey. ¿Y el drone le tenemos que disparar o algo o no? No, el drone tira de granadas. No, el drone tira de granadas. De hecho, tira una, eh. Ay, cabrón. ¿Es el vato, va? No, no, no. Es el drone. Ah, es el botón. El drone está cagando. Nada cagabó, el drone. Chingale, güey. ¿Qué hacemos, güey? Nos podemos esperar, güey. Nah, chaval. Me acaba de matar el drone, güey. Bueno, tengo cama en la van. Entonces hay que dispararle al drone. No, no, no. No gastas balas en el drone. No sé. Eh, me está dando radiación bien cabrón, güey. Verga. Vámonos ya. Me hicieron MG a la verga. Vámonos. ¿Por qué? Que sí se quitó la ropa, güey. A la verga. Vámonos ya. Vámonos. Lo sabía, lo sabía. Sí, se peló Baltazar entonces. Sí, pero aguanten. Se peló. Ey, Kurki. Muchísimas gracias por los 350 bits, hermano. Te lo agradezco de tu corazón. Muchísimas, muchísimas gracias, papu. Eh, ¿alguien está disparando? Ya, ya me está el bot. Ya me está el bot. Bueno, bueno, bueno. Era un bot. Gracias, Kurki. Ey, me dieron 35 de bonus. Es que está lo de los bonus. ¿Se acuerdan de que si das como 310, te agregan un bonus a partir de esa cantidad? Gracias, papu. Te lo agradezco. Qué chingón. Gracias, sin gastarme mi aguinaldo contigo. Me mandas un saludo. Un saludo, pinche Kurki. Te lo agradezco. Y gracias por activar ese bonus. Un besote, pata. Te lo agradezco. Ah, así era el puto Naked. Güey, ¿por qué chingón no seguimos la regla de matar Naked, güey? ¿Sabes? Sí, sí, estoy de acuerdo. Vamos a base, que ocupo balas. Me morí, me morí, me morí. Lootenme, güey, de la verga. ¿En dónde te moriste? ¿Dónde, güey? Lootenme. Está ahí afuera. A la derecha de Phyllis. Es que no sé cómo decirlo, güey. Estaba ahí afuera. Aquí, aquí. Sí, Edu. Sí, ahí está. Sí, el bar casi se va a unir, papu. Ya somos más. Ok. Vale. ¿Pueden llevarse cosas del grid? De la tier 1, ¿qué te aprendiste, Japan? Hasta la revolver, double barrel, satchel también tengo. Satchel ya tienes, güey. Podríamos ridear, güey. Me ando, me ando, viejo. Viejo, un raidcito. Ustedes dicen, yo sí jalo, güey. Viejo el barca. Podríamos ridear, güey. Sí. Ey, Giovanni, muchísima hora por los 14 meses. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Y running grass flat tier 1, hermano. Bienvenido a seas. Muchísimas gracias, pa. Son las 6 y media. Ay, tenemos que estar. Oye, Pan, creo que tenemos que estar media hora antes en el Discord, güey. Espérame, viejo. Espérame, espérame, espérame. Son las 6 y media. Llegamos a la casa y checamos. Simón, dale, dale. Ah. ¿Qué que el Silaban todavía tiene low, güey? No sabemos, güey. Ahí está, checamos. Ah, viejo, donde nos lleve. Cualquier cosa. Mira, me encontré una cama de las... De las chidas, ¿eh? Papu, ¿puedes cocinar aquí, güey? ¿What? Y puede... Prende la luz, papu. Prende la luz. Sí, güey. Está bien rota esa mierda, güey. Está muy buena. Viejo. Viejo, estoy cocinando aquí, viejo. Nada más tenemos una tarjeta verde, ¿verdad? Sí. Ajá, la que saqué. Igual ahorita podemos dar una vuelta ahí en la gasolinera. Está de paso, ¿no? Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí pueden, porfa. Una rey, viejo. Agarraron la tarjeta verde mía, ¿no? La que traía encima yo. No sé, güey. Alguien la trae encima. Ya acabaron de pelear. Ya, papu. Ya, ya, ya. Se nos peleó el Naked. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo, qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi feliz? Estamos en... Estamos en V8, güey. Arriba izquierda de V8. Bueno, ando aquí haciendo mi road trip. Ya voy para allá. Si no, este... Te doy mi cama, güey. A ver. Ey, acuérdense que todos los Ores van en... Allá en el... Donde dijo Focus. Ya. Pero la... Donde dijo Focus. Entrando a la izquierda de la casa. Entrando a la izquierda hay un cofre. No donde está todo el pedo, sino entrando a la izquierda. ¿Y la madera dónde va? Ya saliste, Pan. Ahí mismo la madera. ¿También ahí? Ah, ok. Sí, sí, güey. Aquí sí puedes decir Chino Farmer, viejo. Barca, te puse la cama, güey. ¿Y el High Quality Metalor ese también va aquí? Sí, tiene... ¿Tiene down o no? Sí, también. Oye, la madera también la dejo aquí en esta madre, ¿verdad? Sí, ya vi. Aquí dejé la tarjeta verde. Viejo lo que te farmié, ¿eh? Está lo muendo Chino Farmer que soy, viejo. Hay que ponerle al TC Codelock. Sí, ponle, ponle. Te voy a poner un Codelock a ti en el culo. Una pinche luz, güey. Barca va a tardar en llegar. Si quieren se salen del equipo y hacen uno nuevo. En lo que llegamos nosotros al rato. Porque no lo voy a invitar. Y ando aquí cruzando el mundo. No, sí se puede, ¿no? No, pero dale equipo. Dale líder a otro del equipo. Ah, ok. Dime, dime. Te lo paso a ti, Grady. Sí, sí, sí. ¡Ey, Diego! Gracias por los 310 bits. Otro bonus, viejo. Mira. 47 de bonus, viejo. 47 de bonus por el tío Twitch, viejo. Viejo con su bod, el viejo este. Todo boteado, el viejo. Increíble. A la verga, güey. El pinche botle, el puto bonus. Viejo, gracias por el bonus, pa. Gracias, Diego, por los 300 bits. Qué cool, ¿no? Que hayan hecho esto. Creo que el año pasado no está. Creo que también, este... Con las subs. Hay cohetes. ¿Tú conmigo, pal? Sí. Sí, ok. Eh, darle... Eh, vas a entrar ahora... El... El bar... El bar... ¿De arma que tenemos? Ah, yo estoy yendo para allá. ¿Puro revolver, papo? No, pero... Ponerle cama en la... Ah, no, no, en la cama, pero como llevo cosas. Igual no estoy lejos, eh. Oye, tengo una cama de las chingonas. ¿La guardo? Eh, ponla en el barco, güey. No, guarda, la guarda. La guardo para... Ajá, para que... También la podemos aprender. A la verga, ¿qué pedo con el Focus? Esa tuberías y todo el pedo, qué verga, güey. Todo el sulfuro lo hago pólvora, ¿no? De una vez. Sí, 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 sí. De una, de una. El pedo que quema y etcétera. ¿Dónde está la tarjeta verde? Verga. Al chile ni supe, güey. ¿Alguno de ustedes está por O10? La tarjeta creo que sí se perdió, güey. Ah, no, no, no. Aquí está, aquí está, güey. No. Listo. Si necesitamos por otra. No, O10 nada, nada, nada. Nada. ¡A la verga! O sea, ¿te das cuenta que acaba de dar 100 bits? ¡Extras! ¡Viejo! Gracias por los 500 bits, Brandon. Gracias por dar otro bonus. Te lo agradezco, papu. Güey, 100 da grapa, güey. No mames, pues están aprovechando lo que ya no van a gastar en... En Corea del Sur con sus servidores acá, ¿sabes? Nos vieron bien jodidos. Edgar, muchísimas gracias, papu, por las seis meses. Te lo agradezco de todo corazón. Ubalogres por las 50 bits. Oye, Aldo, en esa cámara te ves más papucho, más sabroso. Gracias. Gracias por decirme que en mi cámara me voy bien ojete. Viejo, ¿qué vamos a hacer, pene? Eh, vamos al Discord allá, ¿no? ¿Ya está la gente ahí? No sé. Yo estoy crafteando cosas de las que me aprendí para que no se queden sin palas y eso. Sin cosas. Vale, viejo. Eh, no empiecen a encuadrar a los que se quedan dormidos, ¿eh? ¿Vas a estar tú también, Ren? ¿Sí? Nah, yo no quiero jugar, güey. La Ren siempre está en esos torneos. Sí, sí, en Tracar, güey. Sí, güey, no, mano. ¿De qué es su torneo? De Lego Fortnite. Ah, qué chido. Pero de Lego Fortnite. Y Philips no está. Sí, el Philips no está, güey. No, qué pasó, hombre. Ahí sí los gano, viejo. Ahí sí los gano, viejo. Cállate los ojos, Ren. No he jugado tanto, güey. 50 horas de que juega en la noche a la pinche Ren, güey. Anda, huevo, Ren, Ray. No, el Lego no. No, o sea, tengo como 24 corazoncillos. La otra vez me pasé por el stream de Philips y tenía como 20 el cabrón. Pues es que el Philips se fue siempre. ¿Alguien tiene para Luz? Acaba de salir el barco, güey. Luz, ¿de qué no es lámpara? Ah, salió el barco. Güey, y va a venir para acá, eh. Sí, güey. Podríamos que interceptarlo, güey. Pero ¿cómo lo vas a ir? ¿Dónde tenemos que ir por la lancha, güey? ¿Dónde queda para rentar lancha? Tienes un barcote ahí, güey. Güey, pero... O sea, ¿y si va rápido? Güey, a ese barco sí le gana, güey. ¿Nos la fletamos, Pando, qué, güey? ¿Un barquito o un shim? No, pendejo, ya nos tenemos que ir. Ah, puta madre. Váyanse, ahorita. Vamos, saldrá otro, güey. No hay pedo. Podríamos ir, pero es que siento que van a ir los pinches trajarsitos, güey. Ah, ya lo mató el pan, el pan ya lo mató, güey. Ya le bajó el mental, güey. Que valga verga, que valga verga. Ajá. El pan ya lo mató una vez. Hay un barco. Mira, ve en el mapa arriba, sale un barco con dos cajas. Un barco con dos cajas. Oh, lo veo. Sí, ese barco. Estos cofres no tienen nada, ¿vale? Ajá. Si se pueden llenar de piedra, por lo menos dos de ellos o tres. Ajá. Estaría bien. A la verga, eh. Nos por los 500 bits, Ed Valle. Aprovechemos entonces. No, no, tranquis. Gracias, Ed Valle. Y, güey, verga, 75 de bonus. Está muy pasado de verga eso, güey. O sea, es como que al azar una cantidad en base a lo que das. Por ejemplo, te da un 10%. Ed Valle dio 500. Nos dio 50, pero aparte se da un bonus, que eso ya es como random, yo creo. Víctor, es por los cinco meses. Te lo agradezco de tu corazón. Para el extensible. Pero esto termina el 22, creo. O el 20. O sea, no va a durar mucho. Verga, en el extensible lo va a aumentar un vergo. Sí es cierto. O sea, porque van a contar. Uh, está chido, güey. 20. Ah, pues dos días que lo tengamos está perfecto, ¿no? El Mariana Mono, el Mariana Mono, el Mariana Mono, el Mariana Mono. El Mariana Mono. Gracias por los... Eh, ¿cuánto fue? ¿600 bits? ¡A la verga! Aldo, 300. Gracias por los 600 bits, hermano. Te lo agradezco. Un besote. Mira, y nos dieron 90, güey. ¡Uy! ¡Órales! ¿Cuándo es el extensible? Yo creo que el lunes. Verga, tengo que ver a qué horas me voy. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y un oso aquí me hizo mierda. Ah, no mames. Me cague. Bueno, yo me retiro, amigos. Nos vemos. Suerte en el torneo. Yo creo que me vengan a mí. Yo creo que me vengan hasta el lunes. Yo hasta el lunes. Ah, hasta el lunes. Sí, yo hasta el lunes entro, papu. Ok, ok. Suerte, amigo. Bye, bye. Bye. No vayan a meter a nadie en mi lugar. Sí voy a entrar, se los juro. Ok. Va, va, va. Vale, güey. Cuídense, bye. Entra el chavo del equipo. Bye. ¡Focus, cállate la verga! No es cierto. Bye, amigos. Cuídense y éxito. Suerte. Bye. Bye, bye. Eh, barba cuando... Pues GG, güey.